¡Ey! Hello Dios, es una cosa muy extraña todo esto, eh Nivel 9, sí Dos personas, sí, es mi prima, se ha escapado La vecina La vecina ¿Se me oye cuando hablo? O sea, se me oye... Coño, eres streamer hostias Coño, pero tú estás delante ¿Se oye? ¿Se oye a los dos? Más o menos ¿Se oye bien? A ver, puede ser que se escuche flojo, pero que da un poco igual Hay que decir, no va a haber audio de fondo ni nada ¿Sí? ¡Adiós! Es mi prima rusa, sí, es mi prima rusa Bueno, a ver, acabar de suscribiros Porque... Eso viene bien para el primer tema de lo que vale el viaje Así que suscribiros, que no ha sido barato Es verdad A ver... Vamos a hablar del... Del viaje Desde un punto de vista, es que ha sido muy interesante Porque hemos hablado un montón durante el viaje sobre el tema De que yo he ido 12.000 veces Y ella es la primera vez que va Y ha sido súper extraño También, quizás porque somos viejos Entonces somos 12 yendo por Japón Quejándonos de todo Entonces hemos hablado un montón Del... Como de las impresiones que hemos tenido en el viaje Entonces es súper raro ver Como a alguien se le rompe un poco la... A ver, que ha estado guapo el viaje, no os preocupéis No, no, el viaje está guapo Sí, pero como a alguien se le rompe igual un poco la imagen que pueda tener de Japón como país Y a otra... Y yo he caído tantas veces que ya me voy fijando un poco 101 meses suscritos, baneado Pero no lo banees Bane... Bip y ban, baneado ¿Qué haces? Y también porque hemos visto un montón de cosas de videojuegos De los Yakuza Y de cosas así De, yo que sé, Dragon Quest, de Persona No sé, hemos ido viendo un montón de cosas de videojuegos también Y... ¿y qué? Es streamer, aunque no lo parezca, es increíble Déjame, estoy nerviosa Llevo medio mes sin hacer stream y el primer stream es este Ya, no se oye, ya por eso digo No, oye, lo siento, perdón Es que llevamos los dos, tres semanas sin hacer streaming y está siendo un tema Pero bueno, cuando estás acostumbrado a hacer streaming tanto a diario Ha sido una... bueno, ya lo ha sufrido en mi caso Porque cuando hago streaming voy acumulando basura dentro y ha sido un tema Sí, tenemos que ir a ver esa peli, por cierto Dios, es verdad, no puedes dejar de hacer streamer No viene a cuento de nada, pero... No puedes dejar... Qué peli Tenemos que tenerla de creator Hay que ir a verla al cine, ya está, acuérdate Vale A ver, esto va a ser... Ah, he pillado unas cuantas... Esto es caos Es decir, esto es mi cerebro disparando en todas direcciones He guardado fotos que os voy a enseñar, ¿vale? El viaje de algunas cosas para dar pie a hablar de ciertos temas Tú habla cuando quieras Porque yo... Todas las mucho ya... Esa es Esa es Te corto, no pasa nada Por cierto, vamos a hacer este resumen rápido ¿Cómo os conocisteis, Alejandro? Jugando a Kingdom Hearts El poder del amor Kingdom Hearts No es broma esto, por cierto Kingdom Hearts Buffy y Mickey Así que... De One Piece visteis algo Bueno, sí, ¿no? De ahí De One Piece O sea... Por la serie Ah, vale, sí ¿Te refieres a cosas de One Piece o en Japón? En Japón vimos cosas de One Piece, claro Habla fuerte Está plagado Proyecta Es que no puedo Proyecta la voz Ponte lo más cerca tú igual porque yo hablo más fuerte Es que esto está difícil, ¿eh? Vale A ver Tengo fotos Ahora ir enseñando, ¿vale? Pero vamos a empezar por el principio Porque esto ha sido también el primer viaje largo post-Covid Entonces, han cambiado el... Bueno, han cambiado Ha sido mucho más caro el vuelo Que eran las últimas veces que yo recuerdo O sea, yo las veces que he ido Máximo Máximo pagaba ¿Cuánto eran? Igual 600 euros ida y vuelta O algo así Y esta vez ha costado casi el doble O sea, como 1.100 o por ahí ida y vuelta por persona Esto en turista, ¿eh? O sea... Sí, sí, 1.100, algo así O sea, que ya de ida Es como más caro Mucho más caro que antes Aparte de la inflación y tal Lo bueno es que al llegar a Japón El yen está en la absoluta basura Y todo es muy barato Y la comida es barata La comida es barata Que ya lo era Pero ahora más Incluso porque Antes era como 120 yenes un euro Y ahora es 150 y algo Entonces... A ver... No está mal Sube la ganancia No puedo subirla más, creo Espera Hola, 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 hola Oye igual, ¿no? Hola, 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 hola No sé que estoy tocando Esto es la ganancia Yo no es el Scarlett Alejandro Te oye bien Ya estaría Monitor Te escucha bien Pues ya estaría Vale, puede ser que haya un filtro Un momento, un segundo Cerrar esto, a ver Filtro Compresor expansor Vale, pero ¿cuántas cosas lleva hasta ahí? Cerrar ganancia Vale, igual ahora se escucha mejor Creo, no lo sé ¿Entonces por qué gritan mucho? ¿Sí? ¿Más o menos? Ahora mejor Ahora mejor Perfecto Cerrar el stream ¿Qué más? Ah, bueno, ah, el vuelo El vuelo en nuestro caso es más caro Porque ha sido Mallorca, Madrid Madrid Frankfurt Frankfurt Japón Se me olvidé el último país El único que es Frankfurt Japón No te rías Entonces, claro Ha sido Un viaje más O sea, si vives en Madrid Es directo Ah, estoy más moreno Sí, me ha dado un huevo el sol Y si vives en Barcelona también O sea, te ahorras un viaje Que en nuestro caso Pues también hay que pagarlo Y una noche de hotel En Madrid Porque tuvimos que ir la noche antes Para luego pillar por la mañana También Por cosas por comentar Eh... Ah, habla tú de la increíble comida que nos dieron en el avión Dios, no No A ver, es que para empezar Tengo intolerancia Es que eso es un dato importante Lo que tengo que decir Que tengo intolerancia a la lactosa Bueno Intolerancia a la lactosa ¿Qué? Significa que técnicamente Tiene intolerancia a la lactosa Y que en la práctica Come queso, come más queso que yo Yo solo lo comento Es mentira, es mentira Como ligero dato que está ahí Es mentira, es mentira, es mentira Bueno A ver Depende Depende Es que en el viaje yo puse Uno de los dos menús Sí O sea, el suyo Que fuera de intolerante a la lactosa Y ambos asumimos que sería Coño Pues sin queso, ¿no? Claro Lo mismo pero sin queso Pero no, le dieron el vegano Me dieron el vegano y... Bueno Sí, no había Bueno No había un micrómetro de cloruro sódico en toda la bandeja O sea, era una cosa más sosa Y el pan ese era sin gluten Era una piedra Totalmente Sí, era... O sea, sin sal, sin azúcar, sin pimienta, sin gluten, sin huevo Sin... Horroso Sin nada de nada Nada de nada Nada de nada Horroroso Sí Y aparte... No, en la ida En la ida Ah, primero Es muy poca comida Que esto yo al principio pensaba Es porque Es el primer viaje En el que tengo un cuerpo que parece el de un ser humano En volumen Entonces Entonces Yo digo igual Es que antes me parecía poca comida Porque comía por tres personas No Esta vez me ha parecido poca comida Y he dicho, coño Es que han sido quince horas de vuelo Se han sido De Madrid a Frankfurt Tres O dos Dos y pico Dos y medio Dos y medio Dos y pico Y luego trece horas Y te dan muy poca comida O sea, te dan una... Lo que sería una comida Que es una bandeja con... Algo Como una ensalada pequeña o algo así Dios la ensalada La ensalada, eh Dios La ensalada El tomate con el ramillete La ensalada Pero yo Han cortado un poco de hierba Y la han metido ahí Y han dicho Sin aceite Sin sal Sin nada Hororoso Hororoso, eh No hay filtro Si se corta el audio o algo Es que no hay ningún filtro puesto Es porque este micro es que tienes que estar muy cerca Ya, perdón Es que es por mí, ¿no? Supongo que... Yo también me alejo Un montón Entonces Muy poca comida Bastante horrorosa También yo pensaba Hostia, igual Antes me resultaba muy incómodo viajar Porque no estaba sentado a gusto O no cabía bien Ha sido horroroso O sea, yo le he pasado peor que tú Yo no puedo, eh O sea, yo 15 horas o 14 horas sentado Te lo juro O sea, me doy... Me voy para un lado O sea, no sé cómo sentarme Es un horror O sea, doy 57 vueltas Y la peña estaba durmiendo tan tranquila, eh O a la que teníamos al lado No, no hay una chavala sentada al lado Que hizo así Y... 12 horas durmiendo Ese es él Es la pasiva de Asia Es increíble O sea, si... Si has nacido en China En Corea O en Japón Y... Mides 1,47 Y pesas... Eh... 42 kilos Se sentó Se puso... Se puso las rodillitas aquí En el pecho Hizo... Hasta Japón Directa O sea, se paró Se levantó para comer Y se volvió a despertar A dormir otra vez La tía 12 horas sin moverse O sea, un espectáculo, vaya Ah, que esto loco Lo puse en Twitter La peña Llega al avión Y dice, bueno, esta es mi casa Y se quita las zapatillas Y se quita los calcetines Y yo tengo que estar sentado Viéndole los pies A una putísima random Que se va al baño Vuelve Se pone a hablar con su novio Y mientras habla con él Se levanta Y pone los pies encima del asiento Que es su asiento Pero por qué mierdas Tengo que estar yo con esa putísima random al lado Además, se levantaba todo el rato No puedo La gente que se le queba descalza Alba Técnicamente no es gratis Porque no es barato el vuelo O sea que... Cuidado No sé, es raro Porque no es que oliera mal ni nada No es que... No lo hablábamos por eso Pero es como... Es raro No es raro A ver, que te subas a un avión Y lo primero que hagas Sea quitarte los calcetines Y los zapatos Y poner los pies ahí Es raro, eh Un poco raro, eh Es raro Porque además van al baño O sea... Ya La tía dice Vea al baño Y se va al baño Y tú, ok No sé Es un poco extraño la verdad En business harán esto No lo sé Fuimos en turismo Como los putos, pobres Es un tema, eh O sea, apenas hay espacio La peña se echa para atrás enseguida O sea... La gente se tira para atrás Estás comiendo Estás sentado Sin apenas caber Y se te echan para atrás Luego tienes que sacar la bandeja para comer Y estás comiendo sin espacio ¡Horroroso, eh! Además, quizá por el plano no lo parece Pero esta señora es más alta que yo Yo soy una persona bastante... No soy muy alta Entonces yo mido unos 75 Y ella mide unos 77 No soy tan alta, hombre Bueno, mide un poco más que yo Un centímetro más Pero bueno, o sea, hay que decir Que no es una persona más pequeña O sea, hay que decir O como yo, o un poco más Entonces, estábamos los dos Un poco incómodos Estábamos los dos un poco como Que no sabíamos dónde meternos No, a ver, si es que Si fueran menos horas de vuelo Pues las aguanto Ah, y el... 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 Las pelis Que van tomal Ah, no, no Bueno, pero yo creo que fue El primer avión, eh Sí, a ver, fuimos con Lufthansa Que es una empresa alemana Y el primer avión Era más viejo que el segundo Entonces la tele del primer avión Que tú tienes delante Cuando te sientas El audio O sea, el audio lo pillabas Que lo acerque al micro Creo que es capaz de hacerlo ya sola El audio lo pillabas O sea, el cable lo ponías en el... En el reposamanos En el reposamanos, sí Iba fatal Y... No iba nada bien la pantalla Y... Las pelis estaban Solo, sin... Solo, sin... No había subtítulos Estaban en inglés En inglés En... Estaban en japonés En inglés Ya está En castellano no estábamos En castellano ninguna Que es como, a ver, ella y yo no tenemos problemas Pero si vuelve a mi padre ¿Qué hace? No ve nada durante 15 horas Había pelis en alemán Sí Y había pelis con subtítulos en inglés 3 Y ya Bueno, vimos... ¿Cuál fue la que vimos? Vimos... Guardianes de la Galaxia número... 3 Vimos Guardianes de la Galaxia 3 Y yo qué más vi Yo vi otra Tú te viste 50 vídeos de The Witcher Buah Cómo me... Mi padre Mi padre Joseph Anderson Se sacó Mi viaje de la putísima manga, eh Me volví a ver sus putos vídeos de 6 horas Sobre The Witcher 1 y The Witcher 2 Me lo... Es... Y Joseph Anderson es literalmente el tour de Francia para mi padre Mi padre Deja el micro quieto Shut the fuck up Mi padre se pone el tour de Francia y se duerme la siesta Yo me pongo a este para hablando de The Witcher y cómo me dormí Y ella ni tocaba porque decía Voy a apagar el móvil pero ni lo tocaba porque digo... Se va a despertar Sí, porque digo, está durmiendo y se lo quito Pero... Me acercaba y se despertaba y yo... Ah, no está durmiendo La clásica Eso es de padre, eh Sí Eso es muy de padre... Está embarazada por... Eso es... Es que digo, lo van a decir ¿De qué dices? Entonces... Es muy de... Es muy de padre Yo me puse The Witcher En la primera... La primera review y la segunda Y me las vi entera No me acuerdo de nada Me vi todas las reviews durmiendo Back to back O sea, fue un espectáculo Tú no viste nada ¿A la ida? ¿Guardianes? ¿Conmigo? Es que mi pantalla no iba bien Ah, es verdad Tu pantalla no iba bien, de verdad Mi pantalla... Me costaba mucho Sí, iba muy mal el... Sí Y el táctil ¿Y qué más? ¿Qué más pasó en ese vuelo? Que fue un horror ¿No? Ah, lo de los snacks esos Que dejan en la parte de atrás Oh, mira Mira, eh Me sale la Karen que llevo dentro El fuego Lava Magma por dentro Nos dieron dos comidas O sea, entramos Hablo mucho O sea, tú habla por favor Que parece que te estoy aquí cortando Pero... En verdad se cree las cosas que dices Que es una broma Que es una broma, ¿no? No, en verdad Entonces, nos dieron una comida Al entrar en el avión Y otra al llegar Que para nosotros sería el amanecer, ¿no? Sí Y ya está Nada más Entonces, a la mitad Durante la mitad del vuelo Tú puedes Nadie te lo dice Tú puedes ir al fondo del avión Ir allí como la... Así, rollo Como una rata Como una ratita Como si fuera un secreto Vas... Y le dices a la azafata ¿Puedo coger un snack? Y te dice Coge los que quieras Y vas ahí A coger Y te vas a tu... Además, ¿sabes lo peor? Que nos hacen como luchar Entre la clase turista Porque tú ves a alguien Tú ves a alguien Claro, yo le digo ¿Por qué esta de delante Está con una bolsita? Claro Esta se gira y me hace así Esta así y me hace... ¿Por qué? ¿Por qué esa señora está comiendo? Y yo No puede ser Ahora vengo Voy a investigar Y me fui al baño Como una ratilla Y volví y le dije Que se puede coger comida Y me hace... Es increíble O sea, ha costado ese vuelo 1200 pavos Y volví feliz del baño Porque volví con dos Kit Kats De 80 céntimos Y dije Buah, mira lo que me he traído Dos Kit Kats Increíble Y lo peor es que llegué y le dije Vete tú ahora Y pilla más ¿Por qué? Porque si voy yo me da vergüenza Entonces Ahora ve tú Y tú Haz como que te lo acabas de... Tú ve y haz... Unos Kit Kats Increíble Increíble Nunca nadie Yo no sabía Esa espectacular Strat Yo... Las acepatas tienen que decir Joder, son... Son tontísimos O sea... No, pero si estaban detrás hablando Ah, no En el primero estaba un señor Que estaba ahí ¿Quieres? En el baño ¿Quieres? Sí, le dije... Puedo... 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 Puedo pillar... ¿Qué es esto? Podría pillar una... Le cogí uno y le miré y le dije... ¿Puedo...? Igual dos Y me dijo... Coge lo que quieras Y pillé dos Y llegué al asiento y dije... Dos Kit Kats, es increíble ¿Qué? Y le dije... Ve tú... Y fuiste tú y trajiste más Y luego aterrizando con dolor de tripa después de comer 50 kilos de chocolate Yes Es verdad ¿Y qué más pasó en ese vuelo? Nada más ¿En el vuelo? En ese vuelo no pasó Igual dos No... Ah, que pasamos el... No hubo turbulencias No, no, no hubo nada Nada Ahora es muy... Ya está muy alta... Póntelo tú Ya estaba... Es que... No se puede hacer magia Es que no es por eso Es porque mueves el micro No lo muevas No puedo evitarlo Son muchos años de acondicionamiento Eh... Ah, ahora... Cambien de silla Que le gusta estar en este lado Lo hemos hablado No lo he elegido yo Le he dicho... ¿Dónde te quieres sentar? Y se quiere sentar ahí Hombre, no me voy a sentar aquí Eh... Ah, sí, lo del control Ahora el por... Gracias al COVID Frase que nadie ha dicho nunca Gracias al COVID Gracias COVID Lo hiciste espectacular Japón ha tenido que hacer algo Por primera vez en su putísima vida Con respecto a usar tecnología Porque la gente se cree Que Japón es un país muy futurista Y usan sellos Así... Así... Stickers Para firmar hipotecas No es broma Y lo hacen todo con papel Un espectáculo Entonces, gracias al COVID Han tenido que hacer parte del proceso De cruzar la aduana Online Entonces, lo hicimos previo Que lo vimos por TikTok Sí... Eso es la verdad que... Joder... Menos mal que salió Si vais a Japón En... Futuro cercano Hay una página web Donde puedes hacer Todo el papeleo este Que te hacen rellenar De... Vengo a Japón Porque pretendo robar ¿O qué pretendo hacer en Japón? Pues en vez de hacerlo en el avión Bueno, en el avión ya no te lo hacen Yo lo hacía en el avión Bueno, en el aeropuerto Te dan un papel Y tienes que rellenarlo Pues en vez de hacerlo en el aeropuerto Te lo haces online Y... Y haces así Con el QR Porque te dan un QR Y ya está Y te ahorras toda la cola Toda la cola Sí... Visit Japan Se llama Por ese nombre suena como una página Falsa No, pero es de verdad Es de verdad Visit Japan Es súper fácil Lo hicimos en 5 minutos Y llegamos De verdad, vale mucho la pena Toda la peña se puso a hacer cola ¿Te acuerdas? Y tú y yo pasamos en 5 minutos En 5 minutos, eh Pasamos todo el control Sí, sí, sí Ni hicieron ninguna pregunta Me dijo Ok, this Y dije Yes, y pa' adentro Y pa' Ya está Eh... ¿Qué más? Pasamos el control Nada, sí Cambiamos dinero Lo típico del aeropuerto Pillamos el bus Sí, lo del pocket wifi Pillamos el pocket wifi ¿Os acordáis cuando me llevé el pocket wifi? En otro de mis viajes a Japón Bueno, ha vuelto a pasar Tengo aquí Esto es un pocket wifi Que no te lo tienes que llevar Pero yo me lo he traído otra vez de Japón Para enseñaros Lo hice a posta Eh... Me dio mucha rabia Me lo he vuelto a traer Me va a costar o 150 euros O no sé cuántos euros por día Por haberme lo llevado por segunda vez Es increíble Bueno, es que lo gracioso Lo del pocket wifi Tienes que explicar toda la historia entera Y luego Esto es el final El pocket wifi es el final del viaje Ese es el ending Y el ending Y es gracioso como pasó Pero bueno, todo llegará Sí, sí Todo llegará ¿Qué más? A ver Eh... No, directamente al Airbnb Y... No fuimos al Airbnb Sí Pasó Es que estoy pensando en cosas que han pasado Que son importantes de contar Es que ese día llovió mucho El primer día No No, el primer... O sí No, pero fuimos... No, sí, pero primero fuimos a la tienda de... Porque el Airbnb que pillamos Que eso ya da para hablar del tema de los Airbnbs Es que todo esto lo hemos ido hablando un montón durante el viaje Todas las cosas que queríamos hablar Llegamos y fuimos al Airbnb Y el Airbnb que pillamos estaba justo al lado de la tienda de Square Enix Por puro azar Por alguna razón, sí Casualidades Por puro azar, sí Pero lo que queremos hablar es lo de Airbnb y los hoteles No merece la pena nada Nada, eh Si sois... O sea, si vais en pareja No merece la pena nada ir a Airbnb Nada Nada, eh O sea... Antiguamente igual Ahora Para nada O sea, es más caro que los hoteles Ahora mismo en Japón Para dos personas, eh Hablo de dos personas Para dos personas Ahora mismo los Airbnb son más caros Y además no te lavan la ropa de cama Claro, es que no hay servicio de limpieza No te cambian las toallas No te las cambian tampoco Claro, entonces Si estás más de un par de días en un Airbnb Tampoco... Es que la cosa es que Si no cocina No usas la cocina Y tampoco vas a lavar la ropa Porque las lavadoras ahí son un poco complicadas de usar Bueno, más o menos El primer Airbnb no tenía lavadora Que pillamos Y ese justamente fue el Airbnb en el que más días estuvimos Por suerte, por azar también En la esquina de esa misma calle había una lavandería de estas de monedas De coin Que al final la usamos dos veces O sea, usamos al final dos veces dos noches randoms en Japón Estuvimos sentados esperando a que se acabara de lavar la ropa Pero aún así No merece la pena O sea, es que son caros los Airbnb ahora mismo Son caros Y un hotel Te da lo mismo Para dos personas, digo, eh Si vas en grupo Si sois tres o cuatro o cinco Airbnb Sin problema Pero si sois dos Yo Ahora mismo Recomiendo bastante ir A hoteles Porque luego fuimos a hoteles Fuimos Airbnb en Tokio Luego en Nagoya fuimos a hotel Luego en Kioto fuimos a un Ryokan Que luego lo contamos Luego a Airbnb en Kioto Luego Airbnb en Osaka Y de vuelta a Tokio fuimos a un Airbnb Que entramos Vimos el estado decrépito del lugar Y dijimos Nope Y nos fuimos a un hotel O sea, tuve que cancelar ese Airbnb Y pillar un hotel Porque Al abrir la puerta casi arrancó No es broma Casi arrancó el tirador Al abrir la puerta Y entramos Y fue un espectáculo O sea, entramos, miramos Y dijimos Nope Y nos fuimos O sea, pillé un hotel rápidamente Y nos fuimos a un hotel Era un tema, eh Es que engañan mucho las fotografías que ponen, eh Porque la ves desde la página Y se ve como súper brillante Porque le suben el brillo mucho Y se ve como todo blanquito Y todo bonito Y luego cuando lo ves Y dices Ah, ok No es así la foto El resto bien Sobre todo el de ¿Cuál fue el de Kioto? El de Kioto Sí, el de Kioto Espectacular Era un Airbnb Y parece realmente No, no me devolvieron el dinero Por cancelarlo El mismo día No quería que me devolvieran el dinero Quería que me dejara en paz esa señora Porque hablaba mal inglés Y le estaba intentando explicar Que el lugar era un absoluto bar Era un barruero Digo, he dormido más a gusto En container, señora ¿Cómo le explico? Tenemos miedo Físicamente Le dije Nos da como agobio estar en este sitio Vamos a un hotel Y la señora ¿Pero cómo puede ser? Y yo ¿Has entrado en esta casa, señora? O sea, que si te has acercado al vecindario ¿Has visto el lugar? Entonces nos fuimos ¿Qué iba a decir? La escalera La escalera Sí, la escalera Mira La escalera de entrada Al Airbnb Que entramos y nos fuimos La escalera Yo Tení por mi vida Esa Menuda escalera O sea, muy duro Ese fue el único El resto El mejor es verdad El de Kioto Super La entrada espectacular Todo automatizado Ahora tengo fotos Ahora os enseño fotos Algunas Había en el de Kioto Había como un mural Ah, sí Del barrio Super guay Yo creo que Bueno Había ahí una chavala Un chaval a cargo Y entonces Entrabas en el Airbnb Y a la izquierda Bueno, primero te ponía Coge los snacks que quieras Entonces a la derecha Habían snacks O sea, eso es un plus Esa frase ya es mala Eso es un plus Habían snacks Entrabas y habían galletitas Gratis Ok, let's go Cuando dices eso Ya es mala Porque es como A ver Y luego a la izquierda Había como un mural Con... Donde tú estabas Y te enseñaba pues El barrio El barrio, sí Donde estaba el... El market Los... 7-Eleven Family Mart Family Mart Sí, ahora... Uy, ¿cómo se llamaba? La verdad es que no me acuerdo Hemos ido todos los putos días El Family Mart Hemos comido todas las comidas de Japón Todas ¿Sabéis lo que más le ha gustado? Dilo Famichiqui El pollo del Family Mart ¿Os acordáis que os dije? El pollo del Family Mart El de boneless type El de boneless type Tío Me costó todo el viaje Pero el último día del viaje Lo entendió Vio la luz de repente No, 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 no No lo entendéis Ese puto pollo Ha sido inyectado con algo No es normal No es normal Tiene como... Estaba aguoso por dentro Se deshacía el pollo Me comí dos entero Seguida Sí, sí Nos sentamos a cara perro En un Family Mart Este tío vio entrar a dos gaijins Yo además hice una guarrería Que vi por tiktok Que es comprar... Dios, en serio Pero eso... Calla, es comprarla ¿Cómo era? En la... Hay como un... El dorayaki ese de Doraemon Lo de Doraemon Pero por dentro lleva sirope de arte Ya, eso ya... Está rico Eso ya pinta bien Pues yo vi en tiktok que eso lo abres Y tímidamente Sueltas un trozo de pollo ahí dentro Sueltas un... Se te cae un Famichiki dentro Y haces un pedazo de bocadillo Con esa cosa Y yo me lo compré y dije Voy a hacer esta a ver qué tal Estaba espectacular Un 10, un 12 de sobre 10 Y ella probó el pollo y dijo Cuidado con el pollo Y fue a pillar otro pollo Y yo me pillé dos cafés O sea, entramos y pillamos Un café, dos pollos Los dorayakis, otro pollo para ti Y tú pillaste otro café Y no sé qué más Y coge y me dice ¿Puedes ir tú? Que me da vergüenza A ver... Me da vergüenza O sea, le dije No, y también te dije Es mi cumpleaños Ah, por cierto Fue mi cumpleaños el otro día Lo digo por si os queréis suscribir tímidamente ¡Feliz cumpleaños! Entonces... Le me daba vergüenza Y lo... Porque joder Me da vergüenza decir ¿Me puedes poner otro trozo de pollo? Cuando acabo de comprar Tres trozos de pollo Dos putos cafés Va a decir ¿Este chaval no ha comido jamás? ¿O qué coño pasa? Fui yo yo Soy más en... Para mi chiqui Crack One... El tema del inglés Mira, el tema The English The English theme Por favor Porque a veces parece que yo soy... Habla tú Explícalo tú, por favor A ver... Es que... A ver... A ver... Yo pensaba que hablaban un poquito inglés Es... Rollo... Un poquito... No sé... Lo normal... Como en España Que igual hay alguien que no habla mucho Pero... No, no, no... Quien no habla... No habla nada Pero... Nada... Una cosa... No sé... Fue muy extraño Habían algunos sitios Que igual había... Algunos chavales jóvenes Que sí que tenían idea Y se notaba Entonces decían... ¡Dios! ¡Dios! ¡Sabe inglés! Es que era espectacular Porque quien no... Quien no habla, no habla nada Nada... Y llegó un punto En el que si alguien... Un dependiente nos decía... Bach... A Bach... Una bolsa Y nos mirábamos como... ¿Es filólogo inglés? Porque... Solo íbamos a comprar... Café, tal... No sé qué... Si el tío nos preguntaba... En inglés... ¿Ni siquiera quieres una bolsa? Solo decía... ¿Bolsa? Nosotros nos mirábamos como diciendo... ¿Este tío es filólogo inglés? ¿Ha escrito libros sobre filología inglesa? ¿Es... El tío es poliglota o qué pasa? Es muy raro... Yo creo que se bloquean, eh... Cuando ven a extranjeros... Mucha gente que es como... Uff... Ya viene... Ya viene la... Ya viene el problema... Uno de los primeros... Sí, es verdad... O no hablan nada... Pero nada, eh... Y hubo... Uno de los primeros días... Una chica joven... Cuando yo fui a pillar... Un pollo de esos... Ah, sí... Porque vinimos tarde... Fuimos al Family Mar... A por un Famichiki... Ok... Pero... No nos dieron Famichiki... Porque era muy tarde... Y resulta... Que... Cambian... Sí, como que... Cuando hacen el pollo y esto... Los que habéis ido... Hay horas a partir de las cuales no te lo venden... Porque justo van a poner el nuevo... Y la mujer era incapaz de decirme... No sabía explicarle... Hizo así... Entonces hizo... Y yo no sé si se está queriendo transformar en un Power Ranger... O es que no podemos comer... Entonces salió y dijo... No... No chicken for you, bitch... Entonces no hablan... Es espectacular... La gente que más esfuerzo ha hecho por hablar inglés... Y español... Y español... Una vieja... Como un bosque de vieja esa mujer... Qué vieja era la madre que la perió... 80 años... Tranquilamente tenía esa mujer... En las montañas de Kioto... Vieja como su puta madre... Y nos dijo... Español... Español... Yo sé hablar español un poquito... Y yo... Let's go... Y nos pusimos muy felices... Fue como... Dios... Yo no... Español... Muy bien... La tía... Nos empezó a hablar en español... Una vieja... En las montañas de Kioto... Y después hablaba inglés... Perfecto... La mujer... La gente mayor... A ver... Por algún motivo random... La gente que mejor no has hablado inglés... Viejos... Y los jóvenes... Se bloquean... Sí... Los que hablan perfecto... Inglés... Los que son... Alphus de estos... Que son medio... Medio japonés... Medio otra cosa... Que hablan perfecto inglés... Aunque con desgana... Como muy poco... Lo justo... Y los que no hablan nada... Y te ven que no hablan nada... O sea... Yo voy al Starbucks... Y le tengo que ir señalando lo que quiero... Yo quiero esto... Y le digo... Y el... One... Yes... Eh... Joto... Y yo... Bueno... Lo de los cafés... No puedo... Estamos saltando de tema... Pero es que tenemos fuego dentro de cosas que han pasado... Lo de los cafés es muy interesante de hablar... Es muy interesante... Muy interesante... Sí... Porque... Yo... De nuevo... Soy intolerante a la lactosa... Entonces cuando fui ahí... Dije... Ok... Voy con el... El programa este de Google Translate... Del móvil... Entonces yo escribo... Y digo... Oye... ¿Tenéis leche sin lactosa? O leche de soja... Entonces le hago así... Y la persona entenderá... Rápidamente me di cuenta de que... No... O sea... Que es que no funciona así... O sea... Si ellos en el menú... No tienen leche de soja... O sea... Solamente puedes decir... Lo que hay en el menú... Si no dices... Lo que está escrito en el menú... Además de las palabras que están escritas en el menú... Hay un bloqueo ahí... Hay un bloqueo... Se quedan como... Como... Como si estuvieras... No sé... Es muy raro... Hubo un... Creo que fue en un café... No sé si fue Excelsior... O no me acuerdo cuál era... Que uno de los cafés... O sea... Tenían café latte... No sé qué... Y uno de los cafés... Me dijo... Le dije hot... Y me dijo... Only ice... Only ice... Y yo... Hasta donde yo sé... El café... Sale caliente... O sea... Lo que es la extracción del café... Ocurre... A no ser que sea... Específicamente café... Ocurre con calor... Entonces tú en algún momento... Del proceso de elaboración de esta bebida... Le echas hielo... ¿Qué tal... Si no le echas hielo? Como concepto... Pero claro... ¿Cómo le vas a decir esto a un japonés? No lo entiende... Entonces es como... El tío... Only ice... No... Tienes que decir... One... One... Koji... Y entonces... Cada tienda tiene un... Los nombres de los tamaños distintos... Porque no es lo mismo que tú digas short... Igual es small... O regular... Igual es regular... Tienes que decir el exacto... Si no, no te lo van a entender... Entonces... Tienes que decir... One... Koji... Short... O regular... O lo que sea... Perdón... Estoy lejos... No sé... Que se escucha... Eso no nos queja... Es que se escucha bien... Es que Leo no se oye... Ya... Está igual... Tú mira la barra... Escucha aceptablemente... Tampoco... A ver... Ok... Y entonces... Y entonces tienes que decir... Sí o sí... Hot... O ice... Porque si no... Te van a... Te van a meter... Un café con hielo... Y... Cuatro días... Bebiendo café con hielo... Y... Mal... ¿Qué pasa con el puto hielo, tío? ¿Qué pasa en Japón con el putísimo hielo, tío? O sea... Todo... Todo lo... Te lo beben todo con hielo, eh... Todo... O sea... No tiene sentido... Tienes que decir... One... Eh... Hot... Café late... No hay... Casi nadie... Tiene leche de soja, por cierto... No, no hay... No hay... No hay... Buah... Descubrimos... Starbucks... 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 No puede ser nada más guiri que eso... Pero... Dios... Bendito Starbucks... Que tenía... Leches distintas... Y ya está... Ya... Ya me callo con el tema, pero... Por no ir al LeBlanc... Buena referencia... Sí... O sea... Casi nadie tiene leche de soja... Entonces... Starbucks... Sí tenía... Leche de soja... Leche de almendra... Tenía como varias... Sí... Entonces... No tenían pumpkin spice en Starbucks... Pero tenían uno que era de... El... La... La patata dulce... La... ¿Te acuerdas? Ah... No... Pero eso... Eso te lo bebiste tú... Me lo bebí el primero... Pero no... Pero era un... El de boniato... De boniato... Tenían uno de boniato... Que es típico de ahí... De el... De esta hora en temporada... Y me lo pedí el primer día... Y era un batido... Básicamente... Era un postre... Era un postre... Tenían 500... Gramos de azúcar... Bueno... Hemos saltado... Ya... Da igual... Pero me flipa eso... Y tú y yo lo hablamos... Con la... La cantidad de soja que comen allí... Y no la... Y no la usan en bebidas... No... No, 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 no... Pero... Totalmente... Como no lo tengan en el menú... Y no tengas la suerte de que esté en el menú... Olvídate... No hay... No hay... No hay... Pero es por eso que hablamos tú y yo tanto... Vamos a acercarnos un poco... Porque estamos desenfocados también... Es por lo que hablamos de que... En Japón son... Es lo que tú has dicho... O sea... O está en el menú... Específicamente escrito... Tal cual en el menú... O son... No... No procesan la información... O sea... Si tú vas a una hamburguesería... Y pides una hamburguesa... Es que no puedo evitarlo... No puedo evitarlo... Pides una hamburguesa y dices... No... Por favor no me pongas ketchup... No lo entienden... Te dicen... Pero tiene ketchup... Y yo... Qué guay... Me parece espectacular... Está guapo el menú... Me gusta... Que no le eches... Cuando llegue el proceso de echar ketchup... Haz como que lo haces... Pero no tires nada... Haz así... Con las manos... Como si... Pero no le eches... No lo entienden... Es verdad... Es que... Es que suena... Te prometo... Suena... A que te lo estás inventando... Pero... Lo prometo por Dios... Es tan raro... Es real... Es real... Es real... Si algo... Tú coges y le dices... Oye... Este pepinillo de la hamburguesa... ¿Me lo puedes quitar? No lo van a entender... Te lo juro... No lo van a entender... Te van a mirar como si le estuvieras... Y lo peor es eso... Lo estás poniendo en un aprieto... Sí... Tú lo ves... Tú le ves a... Tú le ves... Tú ves los engranajes en la cabeza... Empezar a girar... Es decir... ¿Cómo te explico? ¿Cómo te hago entender que no? Porque si esto pasa en España... Que por algún motivo... No pudieran quitarte algo así... La persona... Como es un ser humano... Y no un robot... Te diría... Hostia... Mira... Lo siento... No te lo puedo quitar... Porque mi jefe... Te contaría una historia... Y ahí te dicen... Menu... En el menú está así... Crack... Te dicen no y ya está... Sí... Es como que... Que también hay barrera de idioma y tal... Y es normal... Pero no sé... No sé... Es... Es muy raro... Es muy curioso... No sé... Pero lo que tú dijiste... Yo no lo había pensado... Hasta que tú lo dijiste... Y dije... Coño... Es verdad... Porque... Por un lado... Te pasa eso... Y no te dejan quitarla... El ketchup de una hamburguesa... O algo así... Pero luego fuimos a comer ramen... Y fuera nos preguntaron... ¿Cómo quieres la dureza de los fideos? ¿Qué fideos quieres? ¿Frío o caliente? ¿Qué acompañamiento? Tipo de picante... Tipo de picante... Si quieres un huevo... O sea... Te dejan tunear el ramen... Como quieras... Todo... Pero luego pides... Que te quiten el ketchup de una hamburguesa... Y el pavo empieza a pegar... Backflips... O sea... No tiene ningún sentido... Es como... Claro... Pero es lo que dice... Forma parte del menú... Entonces si forma parte del menú... Pues entonces no pasa nada... Es muy raro... Yo creo que si... Ese día... En el menú... Sin que el tío se dé cuenta... Le escribo con un lápiz... Leche de soja... El tío diría... Leche de soja... Y aparecería mágicamente... Y te la pondrían... Y el tío... Sería súper normal para esa persona... Pero como le saques del menú... Es que te lo juro que los ves... Que entran... Los pones en una... Los ves que se quedan como quietos... Como un robot... Como cuando ocurre un bug en un programa... Que lo ves que el programa se queda como cortocircuitado... Y te pone el... Te mueves la ventana en Windows... Y empieza a salir lo mismo... O sea, tú les ves que se quedan como... Y entre eso y que no saben hablar inglés... Los ves sufrir... Y tú también... Tú también sufres... Tú lo pasas mal, ¿eh? Claro, lo pasas mal... Yo lo pasaba muy mal, ¿eh? Cuando veía... Porque me decían... No... 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 Hot... No... Short... Y yo... No, no... Leche, leche... No, no... Entonces ya al final dije... Bueno, da igual... Me cago encima... Sí, sí... Dame la leche... Trae la leche... Trae la leche... Y dame la llave del baño... Que te voy a... Vas a entender rápidamente el concepto de leche de soja, hermano... Ya verás... Ya verás... Lo vas a entender luego cuando veas el baño... Ya, ahora verás... ¿Y qué iba a decir? ¿Iba a decir alguna polla también? Un momento... ¿Qué iba a decir? Fuck... Alguna polla... Era una tontería... Era una broma... Que tenía como... La estaba cargando... Por ahí atrás... Bueno... Hablamos de los Airbnb... Di, di, di... El... El... El Square Enix... Ah, sí, mira... Tengo fotos... He pillado algunas fotos, ¿vale? También... Porque esto da para hablar de las trends de TikTok... Porque... Claro... Eh... A ver... Estas las he puesto por... Las he puesto por Instagram, eh... O sea, son fotos de comidas y cosas así... Y las he puesto solo... Para que nosotros nos acordemos un poco... De cosas que queremos hablar... Porque... Es un tema... Vaya... Pero... Vale, sí... Esto es de... Esta foto es del café de Square Enix... Que fuimos el primer día... ¿Vale? Estaba lloviendo... Mucho... Llovía un cristo... Ese día... Robamos paraguas... Y nos robaron... O sea, que el universo se equilibró... Sí... Robamos paraguas... Con toda la... No, porque salimos del Airbnb... Y en la puerta había paraguas... Sí, te decían... Pues... Vale, no los robamos... No, espérate... Si robamos... ¿Robamos o no robamos? Puede ser... Correcto... Entonces, afuera ponía... Si llueve... Llévate el paraguas... Y nosotros nos llamamos un paraguas cada uno... Y lo dejamos en una tienda... Y al salir... Nos habían robado los paraguas... Y nosotros... A su vez... Robamos dos paraguas... O sea... El número de paraguas totales... En lo que viene siendo Japón... Es el mismo... Pero porque todos los paraguas... Son iguales... Son transparentes... Entonces iguales... Claro... Entonces nos robaron los paraguas... Y nosotros... Robamos dos paraguas... Simultáneamente... Entonces el universo se me equilibró... Porque tampoco pasa nada... Entonces fuimos... Lo primero que hicimos en Japón... Con todo el putísimo jet lag... Bueno, mentira... Lo primero que hice fue ir a comprar... Un ventilador de... Un secador... Un ventilador caliente... Porque llegamos... Y su ventilador... Su secador... No funcionaba... Porque en Japón usan 120 voltios... ¿No? Y nosotros 220... Entonces no teníamos un transformador... Yo pensaba que eso ya no... Ventilador caliente... Uno de esos... Yo pensaba que eso ya no importaba... Pero al parecer sí... Porque lo enchufó y hizo... Y se murió... Se fue a la mierda... Totalmente... Sí... Y entonces yo tuve que salir... Con... 20 horas de vuelo... Sobado perdido... A comprar... Un secador... Y tú con el pelo mojado esperando... Porque claro, claro... No podías ir tú porque estabas... Tú pensabas que iba a funcionar... Claro... Pues claro, tenías el pelo mojado... Y estabas ahí así... Y dijiste... Coño... Y dijimos... Es cierto... Entonces... Por suerte estaba cerca... Sí... Que fui a pillar un... Un... Ocho que había borrado ahí... Pero sí... Eso fue lo primero que pasó... Luego fuimos al... Café de Square Enix... Que... O sea... Es bonito... Es bonito... No... Es como un huevillo... Es muy pequeño... Es como un huevo... Sí... Es muy pequeño... Hay... Estaban al lado las... Las headquarters de Square Enix... Verdad... Casi me planto con un palo... Que salga Nomura... Gritando ahí de abajo... Que salga... Que salga... Gritando... Pero... Igual veis el chatrano... Pero es porque estaba... Ya... Ya está... Lo he reducido para la escena de antes... Y como comparto el chatrano... Entre escenas... Bueno... Que se va a ver pequeño... No os preocupéis... Bueno... A ver... Primer... ¿Qué dices tú? De que te vas a quejar... De las unidades de Square Enix... Si te gusta el Crisis Core... Crisis Core... Es Dios... No tienes ni puta idea de nada... Crisis Core... Dios mío... Gongaga... No digo más... En fin... Eh... Ni puta idea de verdad... Vale... Vale... Luego lo vuelvo a reducir... Bueno... Que eso... Que fuimos a la... Igual se ve raro... Ya déjame mover esto... Después... Eh... Crisis Core is God... Vale... Eh... La tienda... Que estaba bonita... Había música de Final... Bueno... De Square Enix... De Final Fantasy... De Dragon Quest... Eh... Y nos sentamos a comer... Y pillamos... A ver... Primero... No te esperas gran cosa... En un restaurante... O en un café... De... Temático... Es como que... ¿Sabes? Entonces... Esto fue un café de limo... Y luego nos pedimos... Dos... ¿Qué tal aquí? Ya... Pero por qué no... Ah vale... Esto sí... Nos pedimos como dos... Dos cafés... Y dos... Menús de estos... De pancakes... Y el mío era este... ¿Qué coño era eso? ¿Pera? ¿Naranja? ¿Qué coño era eso? No me acuerdo... Hostia... El tuyo era de fresas... Sí... Y del fondo... Hostia... ¿Cuál me pedí yo? Creo que era la manzana esa... La pera esa... La pera asiática... Asiática... Creo... No me acuerdo... Da igual... Porque... Los dos eran iguales... En el sentido de que no sabían absolutamente nada... Ya... O sea... Esos dos... Esos dos... Esas dos montañas de pancakes... Tienen en conjunto... Un microgramo de azúcar... No te van a creer... Es que se ve tan bonita la foto... Se ve súper bonito... ¿Eh? Tienen... Pero... No le meten azúcar a nada... No sabe a nada... Literalmente... No supo a nada esta comida... Fue la primera... Es muy bonita... No sabe a nada... Y no es barato... Porque las dos cosas de pancakes... Y los dos cafés... Fueron unos 20 euros... O algo así... Sí... Algo así... Unos 20 euros... Le falta alma... Correcto... Como a todos los Final Fantasy después del 10... Más o menos... Pues eso... Entonces... No tiene alma ninguna... Está muertísima por... O sea... No sabe nada... Fue como... Ok... Supongo... Es como... Es bonito... Eso sí... No, no... Bonito es... Por eso te digo que estoy viendo la foto... Y se ve súper lindo... Y no te van a creer que... No sé... Los dulces en Japón son muy... Poco dulces... Poco dulces... Están acostumbrados ellos a... Y muy... Y todo también muy poco salado... Es como... Muy poco dulce... Y muy poco salado... Para lo que... Comemos... En España... Sí, sí... Entonces... Como que no... No tienen... Picos... O sea... Es como que no tiene... Casi... ¿Verdad? Bueno, hay algunas cosillas igual... Pero la mayoría... El cocos está de puta madre... Pero es como... Sí... Es el antítesis de Estados Unidos... Sí, sí, sí... Literal... Sí, sí... Es muy estético... Y se preocupan mucho por cómo se ve... Y se ve precioso... Como veis esta foto... Se ve súper bonito y tal... Pero de verdad que... En fin... Y aquí en el café este de Square Enix... Que se llama Arnia... Arnia... Por si queréis ir... Podéis ir a echar un vistazo... Es una tienda... Y venden muchas cositas de... Está guay... O venden cositas de... De Final Fantasy... De Dragon Quest... Y todo el rollo... Tienen... Detrás... Tienen una... No sé por qué... Aquí... Va aquí... Mira... Aquí veis el otro... O sea... Se ve súper bonito... Es que se ve tan bonito... Se ve muy bonito... Y parece que... Y esto es... En la parte de atrás... Tienen esto... Que es una materia... Con... Como con agua... Y hay figuritas... A ver... Esto está súper chulo... Las figuras que tienen... Son súper bonitas... La verdad que sí... Está... Está Cloud con el vestido... Está... Sí... Correcto... Ahora tienen figuras del remake... Y estaba Cloud con el vestido... Cuando se disfrazan... Tuviste corriendo a hacer una foto a eso... De todo lo que había... Corriendo... El rollo... ¿Mir Cloud con el vestido? Y yo... Correcto... Has comprado figuras... No somos de figuras ninguno de los dos... Por suerte... No hemos comprado casi nada... En este viaje... Bueno... La convencí para ir con equipaje de mano... Esto fue... Mi gran victoria... Porque me da mucha pereza ir con equipaje grande... Porque es un coñazo para moverse... Y claro... Íbamos a ir a Tokio... Nagoya... Kioto... Osaka... Las montañas de Kioto... Es un tema... Ir con equipaje grande... Es una fumada... Entonces fuimos con equipaje de mano... Victoria... Para mí... Pero luego viste que... Sorprendentemente pensaba que le iba a pasar peor... Pero bueno... Salió bien... Salió bien... También luego no te puedes llevar una mierda para casa... Pero bueno... Eso también está de put... Fuimos con equipaje de mano... Con ropa para tres días... Básicamente... Y lo bueno es que hacía calor... Entonces... Lavamos la ropa... Básicamente... O sea... El viaje fueron 17 días... Más o menos... Y 17, ¿no? Sí... Bueno... Sí... Contando vuelos igual 18... Pero bueno... Lavamos la ropa ya... Es que vas con equipaje de mano... Y vas bien... O sea... No es un problema... Y no te puedes traer muchas cosas... Me he traído polladas... Por ejemplo... Esto es de allí... Esto es un... Uy... ¿Cómo se llama esto? Esto es un ring de estos... Que pones detrás del móvil... Lo pones en la parte de atrás... Es que... Me hace gracia... Dice así... No sabes lo que es... Lo pones detrás del móvil... Entonces haces así con el dedo... Y lo aguantas... Lo... Y es del Final 7... Sí... Por ejemplo... Esto es de Evangelion... Que no sé para qué coño es... Para... Ah... Para agarrar cosas... ¿No? Sí... Sí... Lo pones en el bolsito... En el bolso... Es de Evangelion... Entonces... Cosas... Hemos comprado... Cosas llaveros... Y tonterías así... Pequeñas... ¿Vale? El yen está en la mierda... Entonces... Como el yen está en la mierda... Todo es muy barato... Entonces... No sé... A ver... También no hemos ido de lujos... Ni mucho menos... Pero... Tampoco sé que si vamos a ir a comer... Donde nos ha apetecido... Y todo el rollo... Sí, sí... O sea... Es que está muy barato el yen... De verdad... Es 150... Yo llegué a cambiar a 157... O algo así... Entonces... Joder... Está de puta madre... Es que hay cosas por ahí... Obviamente esto... Estas cosas son carillas... Porque son de Evangelion... Y de Final Fantasy... Pero en el día a día... De comer... Y cosas así... Es muy, muy, muy barato... O sea... Muy, muy, muy barato... Esto sí es carillo... Obviamente... Y... Ah... Con el tema de las pancakes... Este... Podemos... Sí... Bueno... Vamos por orden... Si no... Le hablamos luego de lo de las... Dale tú si quieres... Pasa a la siguiente... Le puedes dar aquí... Si quieres... Ah... Ahora... Eso es... Ah... Bueno... Esta foto la he puesto simplemente... Porque he ido subiendo fotos así... Como... Más estéticas... Y esta es... Ese día cuando volvimos... De... De... De Arnia... Llovía... Y hice una foto... Nos mojamos un huevo ese día... Que ese día fue... Te jodiste... Me jodí el pie... Porque ese día se me mojaron las zapatillas... Que son las con las que ando un montón... Y que me son perfectas... Y... Se mojaron... Y dije... Bueno... No pasa nada porque me he traído otras... Y me puse otras zapatillas que no había usado... Y ahí cagué... Porque estas zapatillas que estaban nuevas... Al día siguiente... Las llevé con un montón de horas... Y me hice polvo el dedo del pie... Y estuve con herida durante seis días... Y fue horroroso... Y seguimos andando un montón... Pero me hice polvo la verdad... Y todo porque llovió ese día... Ya... Fue... Llovió mucho eh... Benditos compit... Sí... Benditos compit eh... Joder... ¿Qué te pareció? Porque esto... Lo hablamos tú y yo también... ¿El qué? El choque entre... Haber jugado a Yakuza por ejemplo... A Persona... Dios... Se ve igual... Yakuza a Persona y todo el rollo... Es increíble... Y a ver... De repente estar ahí y decir... Hostia... Que se ve igual pero de verdad... Se ve igual... Es súper guay... Súper guay... Si te has jugado a los Yakuza y los... Bueno... Los Persona... Los Persona 5... Es... Es literalmente lo mismo... Me hace mucha gracia... Y vamos por la... La estación de... Shibuya... Shibuya o Shibuya... No Shibuya... ¿No? ¿Dónde está el político? Shibuya... Shibuya... ¿Dónde está...? Madre de Dios... ¿Dónde está el político? Eso... Para los que no estáis entendiendo... Eso es donde está el político de Persona 5... Cuando sales y hablas con él para subir el... Eso es lo que estaba diciendo... Yo lo digo porque... Es que el chat está entendiendo... Pero si habéis jugado a la Persona... Yo sí... Pero... Está entendiendo el chat... Habrá peña que dirá... ¿De qué coño está hablando? Bueno... Es una refe... Sí... No pasa nada... Pues en esa zona... Está todo igual... Está jachipo... Sales es lo mismo... No sé... Estaba chulo... Deberíamos haber ido al Le Blanc... ¿Te imaginas que existe? ¿Esta existe? Puede ser que exista un café por ahí... Que sea como el Le Blanc... Puede ser... No sé... Es un café... Está... Existe... A ver... Me lo imagino... En Kichijoji... Japón está lleno de cafés... Otra cosa no... Pero lleno de cafés... Es increíble... Y además es verdad... Que fuimos a Shibuya... Justo el día de Koyo... Ah sí... Justo el día que salió el episodio... Del Shibuya Incident... En Jujutsu Kaisa... Y todo lleno de ambulancias... Sonando por todos lados... Nosotros que está pasando... Y estaba como en el tema de... De los periódicos estos que ponía... Que había habido un incidente en Shibuya... Y no sé qué... No he puesto muchas fotos... Ah... La cambio... He guardado... Dale... Sí... He guardado fotos simplemente para recordar cosas de las que queremos hablar... Tomas nos la... Fuimos al Pokémon... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Espera, espera... Mira, mira... Ga... Ga... Gapubón... No, eso es un Digimon, tío... Ga... Claro, ese es Norlax para nosotros... Tío... Eso, Gabicón... Gabicón... Gracias... Que te va... Es que yo no sabía que se llamaba diferente... Y esto... El último día... Luego lo cuento... Básicamente el último día... Fui de Jajas a comprar una cosa... Y cuando pagué me di cuenta que fueron 90 euros... Luego os cuento... Este Pokémon... Lo voy a traer... Lo traemos... Y luego lo enseñamos... Y fuimos al Pokémon Center... Y aquí está... El gato... El fue Coco... Y el otro que no me acuerdo cómo se llama... Pero bueno... Fuimos al Pokémon Center... A ti te gustó mucho más... A ti te gustó más... Ah, super chulo... Había cosas de Animal Crossing... No, eso fue la Nintendo... No, eso después... Aquí no... Está el Pokémon Café al lado... Pero no entramos... Está a la izquierda... Es verdad... A la entrada estaba el Pokémon Café... Estaba el Pokémon Café... Pero ya aprendimos con lo de Square Enix... Y dijimos... Van a ser unas tortitas... Con la foto de un Squirtle... Y nos van a cobrar... 57 euros... Y vamos a decir... Mira, pues no... Vamos al Cocos... A comer... Estaban agotados los Vaporeon... No me acuerdo la verdad... Había un montón de peña... Eso en general... Eso en general... No vayáis a... O sea, que si queréis ir a Japón... Os recomiendo ir en los próximos tres años... Porque la cantidad de gente que hay en Japón... En general... Ya... Finales de septiembre... Principios de octubre... Finales de septiembre... Principios de octubre... Una de putísima gente... Por todos lados... Oh... No hay nada más... No hay nada más de... O sea, íbamos... Nosotros... O sea... Full... Extranjeros... Y de vacaciones... Y todo el rato diciendo... Putos extranjeros... Putos extranjeros... Todo lleno de gente... Todo colas... Qué pereza... Qué asco... Todo el mundo se ha portado bien... ¿Por qué hay tantos turistas? ¿Por qué hay tantos turistas de mierda? En algún momento te dije de forma no irónica... Japón ya no es lo que era... He ido cinco veces... Como si viviera allí... Yo en Japón ya no... Antes me volaba más... Vaya... No ha habido... No hemos tenido nada de... ¿De qué? Que no ha pasado nada más... O sea, no ha habido ningún incidente de... No, la señora que nos hizo así... Sí, una señora nos echó... Había... Era... ¿Cómo se llamaba el tema? Sensoji... El templo de Sensoji... Antes de... Es el templo más grande de Tokio... Antes de llegar hay una calle con puestecitos... Y nos pillamos una croquette... ¿Una croquette? Yo me pillé una croquette... Y yo un dango... Tú los dangos... Que los dangos son... Un fail... Y yo me pillé la croquette... Y estaba ahí comiendo como un fucking... Un trash raccoon... Estaba ahí de pie... Comiendo de pie... Porque tenía hambre... Y salió una mujer japonesa a aplaudirme... Y yo... No eat... No eat here... Y yo... Hija de la gran puta... A ver... Es una puta calle... Con tiendas a los lados... No tenéis basuras... No tenéis bancos... Me lo meto por el culo... Y salgo... Haciendo así con las... Con las caltas del culo... Y me voy volando de aquí... ¿Dónde como señora? Pues resulta... Que no podías comer ahí... Pero andamos... Pero dos pasos... Dos pasos... Dos pasos más adelante... 57 gallines... Haciendo una puta paella... Como si fuera... O sea... La peña comiendo... A saco... Dos pasos más adelante... Y la señora... Muy nerviosa... Porque estábamos comiendo... Y... Pero literal... ¿Sabes lo que es dar un paso... Y ver... 57 gallines comiendo... Hablando... No sé qué... Y la mujer salió a aplaudirnos... Roño... No puedes comer aquí... Y yo... Tío... Es una puta calle... ¿Qué hacemos? No, lo que pasa es que hay tanta gente... Tanta, tanta gente... Que yo no sé... Me parece que es imposible de controlar... Y es una calle... Lo que tú y yo hablamos... Es una calle... De estas que... Que... Claro... Claro... Es que es una calle con comercios a ambos lados... De... De comida... De comida... O sea... Tienes que comer de pie... O sea... No es que estemos en medio del crossing de Sibuya... Comiéndonos un bocadillo... Un pan tumaca... Ahí de pie... No, no... Estamos en una calle de comercios... Donde la gente... Comercias helados... Aguas... Coca-Colas... Croquetillas de estas... Entonces... No es que estuviéramos molestando, tío... Pero coño... Las mujeres sabían aplaudirnos... Sí, sí... Muy nerviosa la mujer, eh... O sea... No sabía... Claramente no sabía expresarse... Pero no... Bueno, no le hizo nada... No lo dejó muy claro... Es imposible que nosotros fuéramos los únicos... O sea... Es que no me lo creo... Ella ha tenido que salir... 50 veces... Esa mujer aplaude cada día... Bastante... En general... Tienen dos discos de vinilo... Ya de... De... De palmas... Y... En tema de... De gente portándose mal... Nada... Nada, eh... Solo... Ah, sí... En Kioto... No, en Osaka... No, en Kioto... En Kioto... Sí... Fuimos a una Starbucks... Y... Entraron... Unos mexicanos... No... Es mentira... ¡Mexicanos! Es mentira... Eran estadounidenses... Eran mexicanos... Eran estadounidenses... Yo creo... Mi teoría es que eran estadounidenses... De segunda generación... O sea... Es decir... Sus padres son mexicanos... Bueno, pero eran en castellano... Pero eran estadounidenses... No, hablaban en mexicano... En español latino... Hablaban en inglés también... Hablaban un poco de las dos cosas... No es relevante... O sea... Da igual... Lo he dicho solo para... Lo he dicho para que os enfadéis un poco... Todo filtear al chat... Correcto... O sea... Daba igual... No pasa nada... Porque hemos visto gente... De hecho... Me ha reconocido un montón de gente... Sorprendentemente... Me ha flipado... O sea... Me ha reconocido un montón de gente... Y me he encontrado con gente de todos lados... Y todo el mundo... Y todos los guiris que hemos visto... Españoles también... De todos lados... Todo el mundo se ha portado súper bien... Pero estos específicamente... Que yo creo que eran más estadounidenses... Que otra cosa... Pues les veía el rollo como... Parecían... Si me dices un... De dónde son al azar... Te diría que son de Los Ángeles... O sea... Entraron grabando... Entraron como haciendo un... Como... Sí... Como grabando a la gente en Starbucks... Que eso ya huele a caca... No me gusta... Ya de primeras... O sea que Juste... Deja de hacer mierdas en Corea... No... Stop grabar... Stop grabar a la gente... Hacer directos fue un error... Stop grabar a la gente por la calle... Porque entraron en un Starbucks... Y tú y yo estábamos... Como sentados bebiendo... Y entraron grabando... Y coño... Yo había justo... Acababa de pedir... Y había gente... Mayor... Había una señora mayor... Y entraron haciendo mucho... Pues se iba grabando... Pero con respeto... Y calladito... Pues todavía... Pero entraron gritando... Riendo... Hacían un montón de ruido... Hasta el punto... Que fue el único momento... En 18 días... Que tú y yo nos fuimos... Nos levantamos y nos fuimos... Nos levantamos y nos fuimos... Para que no nos... Pero porque se sentaron al lado... Y la gente nos estaba mirando... Como si fuera por nosotros... Para que no nos... Nos pillaran por asociación... Pero de nuevo... Era... Tenían pinta de ser más... Estadounidenses... Porque hablaban... Apenas hablaban español... Hablaban todo en inglés... Y soltaban alguna palabra... Como en español... Por ahí... Sí... Los latinx estos... Eran de ese palo... Hacían mucho ruido... Se notaba como que venían... Como subiditos... Como si el mundo girara a su alrededor... No hay cosa que me dé más rabia que eso... Y nos fuimos... Pero es lo único... Todo el resto de extranjeros... Como hemos visto... Súper respetuosos... Todo el mundo se portó muy bien... Sí, sí... Silencio en el metro... Todo el mundo callado... No sé... Súper bien la verdad... Que... A veces por internet... Ves un vídeo... Y parece como que la gente... Se porta muy mal en Japón... Porque justamente hace poco... Pasó el extranjero ese... Que lo detuvieron y todo... Ah, sí... El tío ese que salió... Que se coló en una obra... Y lo han detenido... Y que se ponía en el metro... A gritar... Hiroshima Nagasaki... O sea... Un colgado vaya... Y nada, eh... No ves nada de eso... Nada, nada... La gente súper respetuosa... Todo el mundo... Súper bien la verdad... Quitando eso... O sea... Realmente quitando esos del Starbucks... Que fue... Cinco minutos... Pero cinco minutos de un día... Ya... Los otros... Como fue tan así... Sí, nos llamó mucho la atención... Pero vamos... El resto... Súper bien, eh... O sea... Sin ningún problema... Sí... Ay... Vale... Esto es que nos... Hay un montón de... Hay un montón de centros comerciales... De estos... Que creo que son muy típicos de Asia en general... Que hay como... Muchas zonas de comida... Abajo... Como hay como comida... Como puestos de comida... Luego hay restaurantes... Y luego algunos comercios de tiendas... Sobre todo cara... Rollo Prada y Gucci... Cosas así... Y en esas zonas de comida... Hacen postres de estos súper bonitos... Como estos que veis aquí... Estos también... Que aquí entramos... Es que lo veo... ¿A qué sabe eso? Me da tanta curiosidad... Siendo Japón o nada... Seguramente... Será mochi... Parece como mochi, ¿no? Mochote está loquísimo... No, es que la gente se suscribe... No os preocupéis... Ya... Está todo el rato ahí... Sí, no sé... Vimos esto... Y esto lo vimos mucho además... Es precioso... Las cosas que hacen... Los postres... No sé... Una locura... Esto es pijillo... Porque como veis... La cajita de cuatro... Eso son como 15 euros... O sea, esto no es barato... Ni mucho menos... Pero esto... Entramos aquí como al azar... Buscando un baño igual... Algo así... Es que ojalá esto... Es que no podía hacer fotos ahí... Porque había mucha gente... Me daba cosita... Pero de verdad que... Sí... Hice alguna foto rápida... Unos postres, tío... Unas cosas... Muy bonitos... Dios... Pero... Que esto es lo típico... Que te lo comenté... Que si tú trabajas en Japón y te vas... O viajas o lo que... A lo mejor trabajas en Tokio... Y te vas a Kioto... Traes... De vuelta a tus compañeros del trabajo... Como regalos... Y esto... A lo mejor esta cajita... Lo llevas como de... Omiyage se llama eso... Entonces llegas y... Es algo como para regalar... O a los padres de tu esposa... O cosas como que... Llevas pequeños regalitos... Muy estéticos... Muy bonitos... Y nada... Entramos en un sitio... Y lo vimos... Y creo que esa misma noche... O una de esas noches... Tienes que hablar de las uvas... Mira... Japón... ¿Qué coño pasa con las uvas, tío? Si no vimos... 500 postres con uvas... Todo... Todo llevaba... Había bebidas con uva... Postres con... Todo llevaba... No sé qué... Uvas verdes, sí... Estaban en temporada, entiendo... Y había... Pero no os hacéis idea, eh... O sea... Todo... Todo había uvas... En todos lados... También te digo... Machis con uvas... Funcionó... Porque acabamos comprando uvas... Ah, sí... Es verdad... Hicimos... Tenemos 77 años... Estábamos en... Estábamos en Japón... Y acabamos comprando... De camino al Airbnb de vuelta... Compramos uvas... Porque estábamos los dos... Es el tema de la comida... Estábamos los dos que queríamos comer verdura y fruta... Estábamos los dos como... Necesitamos comer cosas frescas... O sea... Ya, por favor... Y de camino al hotel compramos uvas... La pera asiática gigante... Compramos una pera asiática que parece una puta manzana gigante... Era tu cabeza de grasa... Gigante... Y estábamos en el... En el... ¿Cómo se llama? En el fregadero... Estábamos en el fregadero del Airbnb... Así como ratas... Comiendo... Uvas... Y fruta... O sea... Era horroroso... Pero estaban muy buenas... Estaban muy buenas... Estaban muy buenas... La verdad... Muy caras... Muy caras... Pero muy buenas... Carillas... Sí... Es muy cara la fruta en Japón... Incluso la fruta normal... Porque está la fruta super top... Esta que está el melón de 100 euros... No, no... La fruta normal... La fruta normal es cara... Si al micro petardea... ¿Qué has hecho? No he hecho nada... Igual es que... ¿Qué pasa? No sé... Ya no... Vale, no... Ya está... Ya está... ¿Habrá sido algo del cable o algo así? Vale... No toques el micro... No puedo evitarlo... Tengo la manía de... No toquemos... Que yo también lo estoy tocando y... No... Y no sé quién ha dicho ahí... Que... Que hay... Que hay... Kakis... Que yo no vi Kakis... No vimos Kakis... En ningún postre... No vimos Kakis... Yo estaba mirando... Digo... Me da curiosidad... A ver si hacen algo con Kakis... Pero es que no... No vi nada... No sé... No sé... Pero vamos... Que tiene que estar bueno... No, habla de... ¿Qué te ha parecido...? Vamos a... ¿Qué te ha parecido la comida? ¿Qué hemos comido? Lo típico... De Japón... Porque la gente se cree... Que es sushi... Pero hemos comido... El ramen... De varios tipos... Soba... Soba... Cocos... Cocos... Que es curry... Curry japonés... Okonomiyaki... Takoyaki... El pescadito... Que estaba... ¡Te cagas el pescadito! Es lo mejor del mundo... Ah, el taiyaki... Es lo mejor del mundo... Se refiere al pescadito que tiene dentro crema... ¡Dios! Que yo también sé... Tenéis que comeros eso... Es increíble... Es increíble... Lo mejor del mundo... ¿Qué más? Sukemen también... Que es el... Shabu Shabu... Shabu Shabu... Eso lo comimos en... En el Ryokan... Sí... Bueno... Un desayuno clásico... Típico japonés... Y cena... Y cena japonesa... En el Ryokan... En el Ryokan... Luego... Que eso yo lo pasé muy mal... Porque es todo crudo... Y yo... Lo que no... Yo lo único... Yo como de todo... Lo único que no como son cosas crudas... Y era todo cosas crudas... Y no quería yo... Decirle a la Ryokan... Ya... Sumimasen... Pero esto está más crudo... Que mi putísima madre... Y no puedo comerme... Entonces ella... Yo decía... ¡Oh, arigato! Y en cuanto se giraba... Ella comía lo suyo... Y le cambiábamos el plato... Me cambiaba el plato... Y me comía dos... Y luego... Al final... Cuando yo ya no podía más... Me miré y me dice... Ya está... Y yo... ¡No puedo más! ¿Cómo te explico que me he comido... Dos platos enteros? ¡No puedo más! ¡Me muero! ¿Qué más? Ah, la barbacoa coreana... ¡Bua! ¡Kimchi! La barbacoa coreana... ¡Kimchi! El próximo viaje... Grande va a ser a Corea... Tengo muchas ganas de ir a Corea... Y quiero ir a Corea... Y que lo vea... Antes de que se convierta Corea... En Japón... Hay mucha gente... Hay muchísima gente en Japón... Es un... No os hacéis idea... ¿Eh? No os hacéis idea... La cantidad de gente que hay... ¡Qué barbaridad! Hay mucha gente... Es verdad... Bueno, yo es que... Claro... Como es la primera vez que voy... Pues no sé... No puedo comparar... Pero... Había muchísima gente... Y es raro... Porque hay mucha gente como... En una calle... Es como la calle principal... Pero luego... Caminas dos pasos... Y luego ya no hay nadie... Es como que la gente solamente quiere... La zona popular... Que... Es obvio, ¿no? Pero me sorprendió el nivel de... Lo mucho que era así... De que igual solo quieren... La foto de la... Del seminario, ¿no? Del... Que esto es un poco lo que hablamos del social media... Del dar imagen de que has ido a un sitio... Como que vas a hacer la foto y te tiras... Y ya está... Y ya está... Y no... Y... Porque el fushiminari es un buen ejemplo... Está en Kioto... Y es como una montaña que subes... Y están los... Los tories estos... Y es como una... Son mil tories... Y tienes que pasar por debajo, se supone... Entonces es un caminito que vas haciendo... Bueno, pues la gente va... Sube... Cinco minutos... Hace dos fotos... Y se pira... Otra vez estática... Te tardea... No he hecho nada... No lo sé... Igual es algo de aquí, ¿eh? Yo creo que es porque... Le he forzado mucho el de este... Bájalo, a ver... Ya no, ya está... Yo no he tocado nada... Ya no, paro... Interfecciones de móvil... Que no tiene nada que ver, tío... Que no... Pues no tiene nada que ver... Si yo siempre tengo el móvil aquí... Cuando hago directo... O sea... Si fuera eso... Yo siempre tengo el móvil... Saca el cable... Igual sí... Igual es esto... Espera... Espérate un segundo... ¡Ah! ¿Ya? Le están gritando mucho... Entiendo que es eso... Ha sido eso... Ya está... De momento sí... Arreglado... Ya no hay pitido... Puede ser que fuera eso... No lo sé... Gracias, leyenda... Ese era el pitido... Es que creo que estaba un poco... Bueno, no sé... No es que hayamos tocado nada... Porque no hemos estado aquí... Pero... Igual no sé... ¿Qué iba a decir... ¿Qué iba a decir? Ah, sí... Lo de... Eso... Que el Fushiminari es la polla... Pero la gente va... Y se hace una foto al principio... Como esta en el Fushiminari... Y se pira... Y en cuanto subes un poco el camino... Deja de ver... No hay nadie... Nadie... O sea... Subimos el Fushiminari... Y para el final... Estábamos solos... Vaya... O sea... Que duro... Porque a ver... Son como... Una hora y media de subida... Es un tema... Pero coño... Que está guapísimo... Está súper guay... Y nadie sube... Estábamos solos subiendo... Y cuando abajo había... No se exagero... Miles de personas... O sea... Miles... No es una broma... No, no... Y lo del bambú... El... El... El bosque ese de bambú... Era incaminable... No se podía... Ah, sí... En Kioto... Está el bosque de bambú... Gigante... Y ahí es donde vimos también... Cosas que estuvimos hablando de... Que están... Lo que esto supongo que es... También típico de Asia... Y es un tema complejo... Porque claro... Tiene que ver también con el trabajo de la gente local... Que están los señores estos que tiran de carros... Y en los carros... Te puedes subir... Tú vas sentado... Y el señor este te lleva... Y estuvimos... Íbamos tú y andando... Íbamos hablando del tema... Y es un poco... Es un poco extraño... Es un poco raro... Yo... A ver... Yo entiendo que eso es una costumbre súper... Pues de Japón y tal... Pero es muy extraño... Es muy extraño... Porque ves a todo el mundo... Sí... Caminando, ¿no? Y luego ves... Y de repente pasa un carro... Empujado por una persona... Por una persona... Que eso ya huele a algo más clavitud extra... Es un poco raro... Y de... Con dos personas detrás... Adultas... Sí... Como... Mirando... Y además... La gente que va andando... Como nosotros... Se tiene que parar... Y está como la policía por delante... Abriendo paso... Tienes que quedarte quieto... Mientras pasa... Una persona... Empujando... A dos pavos... Adultos... Que es como... Quieren bajar ir andando... Y tú quieres dejar de empujar el puto carro... Que no estamos en 1350... ¿Qué está ocurriendo? Entonces es un tema complejo... Porque estoy seguro que a esa persona le preguntas... Y te dirá... Coño, es mi puto curro... Vivo de ello... Y yo le diría... Es cierto... Pero igual es que la situación económica... No da pie a que tengas un trabajo más digno... Porque es un poco extraño... Es muy raro... Es un tema que yo digo... Tiene que ser complejo... No digo que no... Pero es muy raro... De verdad que es una sensación muy extraña... Es muy extraño... Ir andando y ver a dos adultos... Siendo empujados por otra persona... Sudando... Un calor... Y el pavo ahí empujando un carro... Está pasando mal... No es una cosa... Joder... No... No, no... Hay cosas así culturales... Que... Sí... A más putitos... Vale, sí, dale... Esto fue el Shibuya Sky... Que esto... Es una de las cosas que... Si veis TikTok... Lo típico de... Cinco cosas para ir a Japón... Dicen... No vayas al Shibuya Sky... Vete a un edificio random... Y sube al quinto piso... Y pega una volta hacia atrás... Y dile al pavo... Backflip... Y te dejas subir por una escala secreta... Y hay una pista de puta... Vete al Shibuya Sky... Vaya... Que vale diez putos euros... Tampoco te vas a morir... Vale diez pavos el Shibuya Sky... Y tiene una pista de puta madre... ¿O no? Sí... El acento os ha gustado... Hay mucha referencia... Entonces... El Shibuya Sky... Es un edificio que hay en Shibuya... Obviamente... Y tiene una terraza de puta madre... Y buenas vistas... Tiene unas vistas muy guays... Honestamente... No está guay... Ese es el que está todo abierto... ¿No? De cristal... Vale... Sí... Es que está como... Está todo rodeado por cristal... Y realmente se ve muy bien... Ah... Está muy bien... Y te hacen fotos... O sea... Te hacen fotos... Tú te puedes hacer fotos... Con... Con espacio... Porque es que a veces... Es el único sitio que realmente te hacen una foto... Y te dejan un espacio para... Realmente... Que salga bien... Sí... No... Lo que iba a mirar es... La aplicación... Vale... Sí... Que no me salió... La aplicación de las reservas de... Que no sé si solo funciona en Asia... Pero hay una aplicación que se llama... Clock... Ah... Es la hostia... ¿Club? ¿Club? Espérate... ¿Club? Se llama... No... Clock... K-L-O-O-K... Es una aplicación del móvil... Que es para reservar... Cosas así... Como el Shibuya Sky... Y cosas así... Y lo reservas desde el móvil... Y ya está... Y te dan un QR... Y... Yo qué sé... Si vas a llegar ahí... Y... Y tener que pagar... Pues lo pagas el día antes... Y con un QR entras... Y también hay para la SkyTree Tower... Y tal... Y luego... Si nunca habéis ido a Japón... Entiendo que lo típico es ver la SkyTree Tower... Y la Torre de Tokio... Y el Shibuya Sky... Pero... A mí esta me parece más espectacular... Esta o la Torre de Tokio... Dios... La Torre de Tokio... Es raro, eh... Porque... Se nota que se hizo hace mucho tiempo... Que se ve oles cool... Y entonces... Entras... Es muy guay, eh... No es que diga que no... Es súper chulo... Pero entras... Y entonces... Te sirven... Un vasito de té... A cada una de las personas que entran... Si subes arriba del todo, pero... Ah, vale... Pues igual... Hay dos paradas... La normal... Que vale... No me acuerdo cuánto... Y luego si pagas un poco más... Subes arriba del todo... Entonces... Fuimos arriba del todo... Y sí que al llegar... Te dan como un vaso de agua o de té... Sí, te dan un vasito de té... Se nota que es como que ya no es tanto... Es la experiencia... Está chulo porque te dan como un móvil... Entonces desde ahí... No, es verdad... Vas con el móvil... Y puedes ver... Se actualiza como solo... Pero depende de donde estés mirando tú... El móvil te pone... Estás mirando hacia acá... Entonces tú le das a un botón... Y te dice... Vale... Este edificio es tal... Y este edificio es tal... Y entonces tienes un poco de... De idea de lo que estás mirando realmente... Está chulo... Guay... Y la Skytree Tower es espectacular... Y es la torre más alta de Asia... Y no sé qué... Pero está demasiado alta... O sea... Está tan alta que no... Casi no percibes... No impacta tanto... Porque está tan alta que no percibes... Casi la distancia... Aquí ves los edificios... Y están como más cerca... Y te acuerdas que dijimos... Coño... Que hasta no es como... Como que percibes la altura... ¿No? Pero la Skytree Tower está tan exageradamente alta... Que parece como de mentira ya... Yo fui... Además fuimos de noche a la Skytree Tower... Fue muy bonito... Fue muy bonito... Sí... Hay mucha gente también... Hay mucha gente también... Sí... Hay mucha, mucha gente... Entonces... Esto es del Shibuya Sky... Que es otro punto de vista... Al final... Claro... Depende un poco del viaje que queráis hacer... Porque si vais a subir a la Skytree Tower... Y a la Torre de Tokio... Y al Shibuya Sky... Pues claro... La Skytree Tower ya son... 2000 yen... O 2500... La Torre de Tokio... Otros 2000 y pico... Aquí también... Entonces claro... Depende de si podéis subir a todos lados... O no... Entonces... Personalmente... Si solo podéis subir a un sitio de los tres... Yo iría aquí probablemente... O a la Torre de Tokio... El Skytree está a tomar por culo... Es que es raro... Porque la Skytree es como la más impresionante... ¿No? La más alta... La más alta, sí... Pero... Este es el más interesante de ver... O sea... Realmente... Primero... La parte de arriba... Como que está abierta... Está muy abierta... Y hay una zona que te puedes hasta tumbar... Es verdad... Hay como un césped artificial... Y te puedes hasta tumbar un poquito... Y tomar el sol... Pero no te dejan... Pero te puedes tumbar un ratito... Y estar ahí de chill... Y no hay mucha gente... Es que es eso... La Skytree está... Llenísima... O sea... Apenas puedes mirar por las ventanas... Apenas... Es eso... Estás tan alto... Que es muy espectacular... Pero... De nuevo... Se pierde como... Se pierde un poco la... No sé... Es como que ya está tan alto... Que pierden la noción de las distancias... O algo... No sé cómo explicarlo... Entonces... Si vais una vez... Y queréis ir a todo... Ir a todo... Para ir una vez... Pero si vais un poco más... Justos de presupuesto... Yo personalmente... Iría solo a esto... O a la Torre de Tokio... Por la tarde... O algo así... Al atardecer... Quizá... Porque el Skytree... De nuevo... Está a tomar por culo... Y no hay nada más cerca... O sea... Tú vas a la Skytree Tower... Y no hay nada más... Está solo la Skytree Tower... Entonces... No sé... Es un poco... A ver... Bueno, bueno, bueno... Te has olvidado de... El bar de las capibaras... Bueno, sí... Está el Capi Café... Hay un café de capibaras... Entonces... Claro... Eso está allí... Solo... Por algún motivo... Y está... A tomar por culo... En un barrio residencial... O sea... Sí... Está muy lejos... Muy lejos... Está en un barrio residencial... Y hay un bar de capibaras... Están muy bien cuidadas... Por cierto... Están muy bien cuidadas... Están muy bien... Es verdad... Es verdad... O sea... No es... No es algo que digas... Las traras... No, no... No, no... Viven de puta madre... Vaya... O sea... Está muy bien cuidado... El tío habla inglés... Están... Te hacen firmar una cosa... Está todo muy bien... Está muy bien... Yo me estuve fijando un poco en todo... Y dije... Joder... Está muy bien... O sea... Se ve que... Se ve que están... De puta madre... No sé... Además son súper chill las cabronas... Estaban bien a gusto... Sí... Es el viaje más caro que ha realizado Japón... Todos mis viajes han costado un poco lo mismo... De nuevo... Fuimos turista... Y fuimos a Airbnb... Y hoteles... Normales y corrientes... Vaya... Lo único que... Fuimos un poco a todo lo que nos apetecía... De tema de... De comer... Y de... Pero tampoco fuimos a sitios de lujo... O sea... Fuimos a sitios normales... Y a... Museos y cosas así... Museos... Sí... Claro... Me acabo de acordar... Lo del museo del manga... Bueno, igual no sé... Eso fuimos a... Ah... Esto es porque nada... Me gusta la foto... Y porque aquí entraba el tema de la leche de soja... Que tú tuviste que pillar un café... Un café latte normal... Y el mío... Que es el de delante... Era el especial... No... Tú tuviste que pillar ese... Porque era el único que había de soja... Sí... Y yo me pude pillar el especial... Porque ese lo hacían con café... Normal... Claro, yo quería el... El mío... Que te hicieran el mío... Pero con leche de soja... Porque tienen leche de soja... Pero como son japoneses... No te dejan... No pueden hacerte este café con esa leche... No pueden... No lo entiende el japonés... Se lo dice así el tío... Me puse muy triste... Porque dije... Joder... Ese café está todo rico... Está todo bueno... Está muy bueno... Sí... En fin... Pero el hecho es ese... De que tenían la leche de soja... Hacen un café con leche de soja... Pero ese café específico... No le pueden hacer leche de soja... No lo entienden... Es como... En fin... Nadie en Japón... Tiene intolerancia a la lactosa... Resume... Sí... Esto era... No me acuerdo dónde... Es que me gusta la foto... Me parece muy simétrica... Muy bonita... Me gusta... No sé qué templo era este... Puede ser que fuera Sensoji... No, no era Sensoji... Este templo es... ¿Cuál es, tío? Es el que tiene unos barriles de sake al entrar... Alguien que haya ido... Eso es en Akihabara... Meiji, puede ser... No, sí... No, sí... Es el que no... Es el que está delante de la... Sí... Es el que está delante de la... De Harayuku... Puede ser Meiji... Sí... No, es que esto es porque... He hecho muchas fotos así... Como más... Tal... Y esto no me gusta... Vale... Esto ya son vídeos... Tengo algunos vídeos... Lo que no sé cuál viene ahora... No sé cuál es... Vale... Esto es desde la Skytree... Creo que es desde la Skytree Tower... O de dónde coño es esto... Esto es el Zoom del móvil... Por cierto... ¿Esto es la Skytree? ¿O es la Torre de Tokio? Creo que es la Torre de Tokio... Creo que es la Torre de Tokio... Se ve mejor... Es que cuando lo subía a Twitter... Se veía todo mal... Por algún motivo... La calidad de Twitter es horrorosa... Entonces... Pero esto es desde allí... Y aquí a la vez... Tú estabas con el móvil... Mirando... Y el móvil te decía... Que es lo que había en cada... Que es lo que había... Sí... ¿Qué tiempo hacía? Hacía el mismo tiempo que aquí... 30 grados... Sí, como en España... Bueno, con España... 27... 28... 30... Algo así... Esto es la Torre... Uy... Esto es la que también me gusta... Esto es la Torre de Tokio de noche... Que es muy bonita... Es la Torre Eiffel... Literal... No lo dicen en ningún momento... Porque te explican cómo se hizo la Torre... Y yo pensaba... Dirán que se... Que se parece a la Torre Eiffel... No lo dicen nunca en ningún momento... Lo dejan ahí... Esto... Pasar un poquillo... Esto es un croma... Esto es un croma del LOL... Literal... Es un croma de la Torre... Con la bandera japonesa... Ni lo mencionan... Ni te cuentan... No... Este ingeniero... En el año no sé qué... Se... Quiso... 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 Quiso hacer algo... Para que la gente viniera a Japón... Y dijera... ¡Guau! ¡Qué espectacular! Y te lo pintan como si fuera el tío... Un mago... Y hizo la Torre Eiffel en rojo... Pero literal... O sea... No es una broma... Es un croma... Pero tal cual... Entonces... Bueno... Está bonita... De noche además... Hay un parque al lado... ¿Te acuerdas? Que fuimos andando... Ah... El parque está chulo... Sí... Sí, sí hay un parque ahí... Hemos andado muchísimo... He convencido a esta mujer... Para andar... Lo que no es que lo andan a su vida... Hemos andado 200... Como 260 kilómetros... En 15 días... Hemos andado... Lo que viene siendo de andar... Bastante... Eh... Sí... Miraba el móvil... Y a lo mejor decía... Vamos a... Está aquí al lado... Es media hora... Y mira el móvil... Hora 40... En el móvil... Una hora 40... Vayamos ya de camino... Digo... Vamos a decir... Vamos a... Andamos un poco... Y cuando ya te canses... Pues pillamos el metro... Hora 40... Para ir... Hora 40 para volver... Pero es que había que andar... Es que claro... Sí, sí... Hemos andado... Bastante de andar... A morirse... Ah... Esto es el Lunagi... Que querías probarlo... Ah... La... La... ¿Cómo se llama? La serpiente... No serpiente... La... Anguila... La anguila... Esa... Anguila... Está súper buena... Súper, súper buena... Sí... Recomendado... Es un poco más caro... Es algo que es un poquillo más caro que lo que sería un menú normal... Pero es... Lo hacen en muchos sitios de Japón... Esa anguila que al final sabe un poquito a pez... Perdón... Pero... Tampoco es a un sabor muy fuerte... Es como... Yo digo que es como el pollo del mar... Es que sabe muy... Sabe muy tranquilito... Es como un pescado para niños... O sea... No hay maldad en ese pescado... Y no hay apenas... No hay espinas, casi... Entonces es... Y esto fue... Súper tranquilo... En la estación de Osaka o de Kyoto o algo así... Que salimos y dijimos... ¿Dónde comemos? Y entramos a ver un sitio random que vimos... Sí... El tema de entrar en restaurantes también a veces es un poco intimidante... Porque igual fuera está todo en japonés... Y entras y dices... ¿Me van a entender? Vamos a... Va a ser un tema este de... Nos vamos a entender... O a veces casi siempre tienen... English menu de aquella manera... El English... Habla del English, por favor... Habla... No, no... Habla del English... 2023, ¿eh? Dios... ¿Quieres algo de ver? ¿No me vas a dejar a mí con el chat? Agua... Es mi stream ahora... Fuera, largo... Hola, chat... De ahora de adelante... Soy Alex, el cap... No, no quiero nada... Agua, agua... Agua, igual... Hola... Eh... No sé... No sé... Me ha dejado este hombre aquí... Con... Con el pescado... ¿Cómo has cambiado, Alex? Regala 100 subs... ¿Regalo 100 subs? Ah, puedes... Jajaja... Hemos comprado los trajes de Halloween, por cierto... Yes... No... Pero me trae la botella... ¿Quieres un vaso? No, 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 no... Que voy, que voy... Quédate, quédate... Quédate aquí... Siéntate... Esto es stream, hombre... Ah, te vas a salir de plano para beber... ¿Qué? Ah, no, no... ¿Qué vas a ver si es la primera vez que vas? Mucha gente... ¿Cuánto...? El viaje entero contando... Desde Mallorca... O sea, Mallorca-Madrid... Madrid-Frankfurt... Frankfurt-Japón... Y vuelta para dos personas... Y... Airbnb en Tokio... Hotel en Nagoya... Ryokan en Kioto en las montañas... Que un Ryokan... Fuimos solo una noche y es lo más caro... Porque ahí nos pusimos el Yukata... Que está la foto, ahora la veréis... Hicimos la comida tradicional japonesa... Y todo el rollo... Y luego... Airbnb en Kioto... Airbnb en Osaka... De vuelta a Tokio... Todo junto... Con todas las comidas... Todo lo que hayamos comprado... Sin privarnos de nada... De ir a restaurantes... Y de ir a museos... Y de todo... Pero tampoco sin lujos... No hemos ido a ningún sitio de lujo ni nada... Todo junto... Para dos personas... Ah... También con el Japan Rail Bus... Para el tren... Para pillar todos los metros que quisiéramos también... Y todo, todo, todo... Junto... Unos 4.000 euros... O algo así... 4.000 y poco... Algo así... Vamos muy de tranquis... O sea, yo no... Ya lo sabéis... Yo no soy de grandes lujos... Si nos apetece entrar a un sitio a comer... Entramos... Pero todo junto... Todo junto... Unos 4.000... Por ahí... Y fuimos 17 días... Enseña, enseña... Sí, como... Como el viaje... Mi Pokémon favorito... Cabigón... Como el viaje de ida... Fue un horror... Para cuando estábamos en el aeropuerto... Para volver... Dije... Vamos a comprarnos esto... Para... En el aeropuerto... En la... En el avión... Pues dormir así... Como unos putos desgraciados... Y yo... En el aeropuerto... Los vi... Y no miré el precio... Porque... He pasado por muchos aeropuertos... Y estas cosas en aeropuertos... Suelen valer 15 euros... Algo así... Yo he pasado por muchos aeropuertos... ¿Eh? E igual valen... 15 euros... O algo así... Y yo pillé dos... Y fui a pagar... Y cuando fui a pagar... 9.000 yen... No, 10.000 yen... Los dos... Que son... 80 euros... Algo así... Y dije... ¿Qué? A ver... Aquí hay un secreto que... Que... Hay que sacarlo, ¿no? ¿Lo saco? Sí... Estaba muy cansado... Dije... Póngelo, por favor... No quiero arriesgarme a... 65... Es que el cambio... Claro, es que en mi cabeza... Pienso en 80 euros... O 90 euros... Porque me acuerdo del... Yo he llegado a vivir el yen a 100 yen... Es un euro... Pero es que está a 150 o 160... Son oficiales de Pokémon... Sí... Le puedes dar la vuelta... Es una Pokéball... Fea, fea, fea... Que todavía no ha terminado... Que esto... Esto es... Ah, bueno, sí... Tiene como dos giros... No, no, no... Que todavía no ha terminado... Y yo flipé... Digo, ¿qué es esto? Tecnología japonesa... Mira... Vale, vale... Y ahora... Fea... Not yet... Todavía no se ha terminado, ¿eh? Fea, fea... Ahora me lo voy a cargar... Cuidado con Kavigon, eh... Respeta... Tecnología japonesa... Hemos viajado en un tren... Que va a 400 kilómetros por hora... Y le flipa que una... Le flipa que un cojín de dos vueltas... Es que... Tres, tres... Da tres vueltas... Es súper guay... Word... Word... Es Word... Hemos sido en un tren que desafía las leyes de la física y la ingeniería moderna... Y ella... ¡Pero el cojín da vueltas! Mira esto... Mira esto... Es bastante espectacular, ¿eh? No, no, no... ¡Qué color que ha costado! Por favor... Por favor... Esa es... Es la cabeza de Kavigon... Snorlax... Es una Pokéball... Y es un collar de estos para el avión... A ver... Es caro... Está guay... Es caro... Pero es oficial de Pokémon... Y el suyo es Pikachu... Sí, este cuando lo giras es Pikachu... Yo pillé Snorlax... De nuevo... Lo pillé en el aeropuerto... Y yo... En mi cabeza eran... Rollo... Vale... 15 euros... Serán 20 porque es de Pokémon... Pues no... Fue bastante más... Pero bueno... Cosas que pasan... Esto no es broma, ¿eh? Esto es lo más caro que hemos comprado en Japón... Y fue sin querer... O sea... Tú imagínate... ¿Qué pasó con el English? Ah... El tema del inglés en Japón... Hemos hablado un poco antes de... Que saben muy poco... Quizá pensáis que en España la gente no sabe hablar inglés... Os garantizo que en España somos filólogos ingleses... O sea... Shakespeare es mi primo... Comparado con la ausencia absoluta... De inglés en Japón... Y luego... Es que hemos visto bastantes cosas de English... ¿Cómo era? ¿Cómo era lo de...? Please cooperate with the left side of the... Sí, eso... No, sí... Cooperate with the left side of the... Traffic... Algo así... Eso es... ¿Sabes cuando bajas a una estación de metro... Y te pone... Por favor, ve por la izquierda... Que la gente sube por la derecha... Era eso... Please cooperate with the left side of the traffic... Y era... Ve por la izquierda... Ya está... Esa es la frase... Go left... Ya está... Y pusieron eso... No, pero... Es verdad que... Es verdad que usan... Hacen como... Usan el inglés... Porque... Les suena guay... Perdón... Les suena guay... Y yo lo entiendo... Pero hay veces que hacen cosas que dices... Tío... No sabéis que estáis... Diciendo... Yo tengo uno... Por ejemplo... Usan mucho rollo... Nanananana... Works... Como... Como en One Piece... Lo de Barrock Works... Por favor... Por favor... La otaku apestosa... Pues... Lo mismo... Vale... Pero... Lo mismo rollo... Hairworks... Es peluquería... O... O yo que sé... Eh... No sé... No se me ocurre nada más... Hairworks era... Hairworks es peluquería... Peluquería... De risa... Y te desperté... Y estaba viéndolo de... Un tío que no sabe hablar inglés... Delete me... Delete me... Put me down... Decrease me there... Espectacular... No puedo... No puedo... No puedo... Pero eso... Que usan inglés... Porque les suena bien... Y ya está... Aunque no tenga sentido... Que... Hasta cierto punto... Es gracioso... Pero luego hay veces que dices... ¿Por qué... En... En... Cosas que deberían de ser... Del gobierno... Sí, del gobierno... Hemos visto cosas mal escritas... En cosas del gobierno... En la Skytree Tower... Cuando... ¿Cómo fue? Cuando estabas bajando... Vale... Te suena en un ascensor... Que el ascensor va... Todo follado... Que está como... Protegido de la presión... Y todo... Y es increíble... Y luego cuando bajas... De repente... Ponen un vídeo... Y pone... ¡Wow! Brave Adventure... Sí, algo así... Eh... Fantastic... Sí, algo así... Y tú... Joder... Como... Súper... Que no... Que no tiene sentido... Ponen frases... Es como en un anime... Sí... Es como lo que diría en un anime... Alguien... Es que es muy raro... Sí, sí... ¡Wow! Special... ¡Wow! Special Every Day... Sí, sí, sí... Algo así... Sí, sí... Entonces, a ver... Le entiendo que les suene guay... Pero es gracioso... Lo tienes a los extranjeros detrás riendo... Porque es gracioso... Pero es eso... Ya... Ha llegado un punto en el que... A mí personalmente... De los cuatro mil... No, no... Los dos... Yo lo digo... Los dos... Todo el viaje de dos... Los dos juntos... Todos los hoteles... Todos los viajes... Toda la comunidad... Todo ha costado unos cuatro mil euros... Más o menos... Cuatro mil... Doscientos... No lo sé... Por ahí... Cuatro mil y poco... Pero ha llegado un punto en el que a mí ya no me hace tanta gracia... De verdad, ¿eh? Porque es como... Tío... Dos mil veintitrés... Habéis pasado por unas olimpiadas... Y esto... Hablan con mala pronunciación... Ah, no... Tienes que hablar mal tú... Tienes que hablar mal... No te entienden... Ellos y yo... O sea, ahora hacemos como bromas... Pero hemos empezado a hablar mal a posta inglés... No es broma, ¿eh? Si tú le intentas hablar más o menos inglés bien... Olvídate... Olvídate... No te entienden... No es broma... Porque les enseñan una manera de decir las cosas... No te entienden... De verdad que no te entienden, ¿eh? Que como tú no digas... Eh... No sé... Es que igual Kofi es... Kofi... Ahí es Kofi todavía... Pero hay cosas que no, no, no... Que tienes que decir... Lo de... El... ¿Cómo se llamaba? El Happy Meal... Que allí se llama... Happy Seto... Happy Seto... Happy Seto Kudasai... Que es un Happy Meal, por favor... Happy Seto... Bueno, es diferente... Toirecto... Tienes que decir Toirecto... Toirecto... Para el baño... Toirecto... Te lo juro... O sea, no es broma... No saben hablar ni... No saben hablar japonés... Porque esas palabras son del inglés... Inglés tampoco... Y no es broma... Te da... Porque parece que estamos como riéndonos de ellos... No... Pero es que teníamos que empezar a hablar así... Porque decíamos... Eh... The Toilet Please... Y el tío Nani... No te entendía lo que le estaban diciendo... Y yo, tío... Toirecto... Y él... Ah... El puto baño... Crack allí... Y tú... Venga, pues... Un abrazo... Kito Cato... Sí, sí... Starbucks... Cosas así... Que no es broma... Tú te crees que es broma... Pero es que no es broma... Es gracioso... Es que claro... Es gracioso... Pero luego cuando estás ahí... Y tienes que expresarte... Lo que te pasó a ti con la mujer en el baño... Ah... No... Pero eso fue... Iba yo al baño... Y entonces pues había una cola del copón... ¿No? Pero claro... La cola era... Eh... O sea... De... De... De todos los géneros... Estaba ahí todo el mundo... ¿No? En la... En la cola... Y entonces... Me puse ahí... Y... Yo no veía dónde estaban los baños... Entonces la gente iba entrando... Y... Entendí... Que... Claro... El baño de... De mujeres... Pues ya no había nadie... Pero la chica que estaba delante... No me lo quiso decir... Como que... Es que lo estoy explicando mal... O sea... Básicamente la... No... Tú tenías una japonesa delante... Sí... Y salió otra japonesa... Ah... Sí... Y le dijo a esa japonesa... ¿No? Exacto... Sí... Le dijo... Tira para adelante... O sea... Sáltate al tío que tienes delante... Porque el baño de mujeres está libre... Está libre... Sí... Porque no hagas la cola... Porque no hace falta... O sea... Realmente... Puedes ir perfectamente al baño... Pero la chica cuando salió... Y me vio a mí... No te lo supones... Se me quedó así... Como en Fran... La vi mirándome... Como diciendo... ¿Cómo le digo yo a esta chavala... Que puedes... Avanzar? Se quedó así... Y se fue... Dijo... Y esto... No quiero lidiar... Y es lo que tú y yo hablamos... Y yo... Vale... Que esto no tiene tanto que ver con el inglés... Porque esto a mí me pasa... Y yo no sé japonés... Y le diría al tío... Con hacer así... Y rollo... Go... ¿Sabes? O sea... No tienes que saber inglés... Es que lo que tú y yo hablamos... Que les falta... No tienen nada de... Como de... No quieren meterse... No quieren... Sí... Como que no tienen... Es que no es intención la palabra... Salero... Como motiva... Carisma... No... No... Iniciativa... Iniciativa... Como que no tienen improvisación... Improvisar cero... No existe la improvisación en Japón... Nadie la ha inventado todavía... Entonces... Les falta como la sangre... Es que no sé cómo explicarlo... Como que no... Les falta calle... Les falta muchísima... Les falta calle... Una gran cantidad de vía pública... O sea... Es mucha vía pública... No... 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 No se salen del guión preestablecido... Entonces... No te puede decir el tío... No... Es que no... No... Es porque la chiquilla me podría haber dicho... Oye... Así... Con el dedo... Yo ya habría entendido... Pero la vi... Con la del... Con la del bus... Ah... La del bus... En una estación de buses... Que por cierto... Hemos pillado... Tren bala... Tren normal... Metro... Bus... Taxi... Por primera vez en mi vida hemos pillado taxi también... Que no lo había pillado nunca en Japón... Y fue de puta madre... Y que más... Todo... Menos bici... Bueno... En una estación de buses... Con el móvil... Que pone el nombre en japonés... Y en Google Maps... Te pone la vía y todo... A una tía joven... Que tenía... Veintipocos... Tendría... Esa tía acaba de salir de la universidad... Con suerte... Sí... Una chica muy jovencita... Y le fuimos a decir... Oye... Para ir a esta estación... Enseñándole el móvil... Rollo... Kioto... Además creo que le dijimos... Kioto... Rollo... Kioto Station... Y la tía lo miró... Nos vio... La putísima cara de gaijins... Que somos... Y que no tenemos ni puta de japonés... Y no dijo nada... No... Empezó a hablar en japonés... Muy rápido... Y se fue... Y se fue... Pero lo único que ella tenía que decir... Es que... El autobús que estaba detrás... Estaba aquí... Parado... Había un autobús... Parado detrás... Era ese... El autobús que tenía fue que subir... Solo tenía que hacer así... Sí... Ni dis... Solo señalar ese autobús... Y ya está... En vez de eso... Hizo... Bla 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 bla... Y hizo... Bye... Y se pilló... Y se fue... Y es como tío... Que no le sale ni el... No sé... ¿Sabes? Es que pienso... Aquí en España en general... Como que la gente... Rollo... Igual es percepción mía... De que la gente como que... Que tienen salero... Te va a ayudar... Siempre como que hay... La gente tiene intención de moverse... De ayudar... Y calidez... No, bueno... Calidez... No es calidez... Es el... Este... El movimiento... De que te... Como que te vas... Lo vas a... Lo vas a arreglar... Que te van a... Te van a ayudar... Sí, en el aeropuerto... El día de la vuelta en el aeropuerto... Cuando teníamos que meter el wifi... El pocket wifi... En un buzón... Porque lo tienes que devolver... No cabía... Es que yo lo he devuelto el pocket wifi... Pero lo devolví vacío... Bueno, da igual... La cosa es que... No cabía... En el buzón... Y había al lado una japonesa... Que trabaja en el aeropuerto... Ayudando a los extranjeros... Y dijimos... De puta madre... Claro... Y le dijimos... Oye, perdona... Esto tenemos que meterlo en el buzón... Esta tía ha visto... Y no cabe... No cabe... Esta tía ha visto a 500 putos gaijins... Devolver el pocket wifi... En el puto buzón... Que está allí... A 500... Y yo... Perdona... No cabe... No entra... Y la tía... ¿Eh? ¿Eh? ¿Nani? No es broma esto... Parece que estoy haciendo bromas... No es broma... Literal... Son sus sonidos... Giró el de este... El sobre... Y ponía... ¿Eh? ¿Esto? Ponía... De los dibujos... Tíralo a un puto buzón... Y la tía como intentando meterlo... Y yo... Que no cabe... No porque tú seas japón... No va a entrar... No es que tú... Porque tus manos son más pequeñas... Ella lo intentó meter... Sí, hizo... Y desapareció... Me lo devolvió... Hizo... Hasta luego... El cacabunchi... No sé cuán... Y desapareció... Esa fue su ayuda... Eso te pasa en España... Que es lo que te dije... Eso pasa en España... Yo soy esa persona... Pero en España... Y tengo... Veo a un guiri... Que está intentando hacer eso... Y digo... Eh... Wait... Llamo a mi colega... Rollo... José, vente... ¿Quién coño tiene la puta llave del buzón este de mierda? Que traigan las putas llaves... Abrimos el buzón... No te preocupes... Vamos a abrir el buzón... Abrimos el buzón... Entramos... Eso entra... Por mis putos cojones... Tú espérate... Mike... Que el puto Pocket Wifi... Lo meto a hostia... Si hace falta... Como que tienes... Intención... Sale... Algo... Ah... Pero la tía dijo... Eh... 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 No me lo devolvió... Hizo... I'm out... Y se piró... Y nos dejó a los dos así... Como... ¿Y ahora qué hacemos? Lo acabamos metiendo... Pero luego me he traído el Pocket Wifi a casa... Metido en la caja vacía del Pocket Wifi... Luego estamos en el avión... Y me dice... Vila... ¿Cómo es que tengo internet? Y yo... Pues no lo sé... Un japonés... Y hace así... Y saca el wifi... Y yo... Tío... No puedes... Un japonés en Tokio... Va a abrir un sobre... Bastante roto... Porque lo tuvimos que romper para devolverlo... Con un... Dentro de ese sobre roto... Hay una funda vacía... Y se va a preguntar muchas cosas ese hombre... Ese hombre va a tener muchas preguntas... Igual se va a pensar que lo han robado... Que han metido la mano ahí... Lo han robado... Ojalá... Yo he enviado un email a los del Pocket Wifi... Diciendo... Oye... Perdón... Soy idiota perdido... Y me he traído el Pocket Wifi... ¿Cuáles los pasos a tomar? O sea... ¿A dónde tengo que enviarlo? Eso veremos... Es la segunda vez que te pasa... Es la segunda vez... Esto es el sitio donde fuimos al Ryokan... En las montañas de Kiyoto... Fuimos aquí... Y fue una pasada... El Ryokan es lo más caro... ¿Vale? Porque eso es un sitio como... Más tradicional japonés... Está en medio de las montañas... Fue muy bonito... Habla muy buen japonés... Está perdido en las putísimas montañas... Súper, súper bonito... Y... Se sintió como si estuviéramos en casa de un abuelo y una abuela... Pero yo... Sí... Súper cuidado... Es enorme la habitación... Son muy buena gente... Este Ryokan... La habitación no era enorme... Ni mucho menos... Ni dormimos en un... El suelo... En un... En un futón... No dormimos en un futón... Ni nada... Era una habitación bastante occidental... Pero sí que nos dieron Yukata... Desayuno y cena tradicional... Y estaban los baños públicos... El... Bueno... Públicos... Los... Que no me sabe el nombre... Y el... Los baños calientes... Sí, puede ir en bus... Aquí es donde... Consen eso... Consen... Aquí es donde volvimos en bus... Fuimos en taxi... Volvimos en bus... Porque luego miré y vi que era fácil... Es que nos daba un poco de cosa pillar el bus... Porque no sabíamos... Claro... Este es el tema de que hablen tan mal inglés... Digo... Hostia... Si vamos en bus hasta aquí... ¿Cómo nos subimos de repente con las maletas? ¿Y cómo le explico que vamos aquí? Igual el tío no me entiende... ¿Y cómo lidiamos con esto? Pero al final a la vuelta sí volvimos en bus... Y también fue un poco tal... Pero bueno... Fuimos en taxi... No estaba tan lejos... No fue para tanto... Pero fue muy bonito... Y aquí sí que hicieron un montón de... De intención de... De comunicarse... La verdad... Ahí fue la señora que hablaba español... Que dijo... ¡Oh! Españoles... Aquí está... Aquí estaba la señora... Esa que habló español... Pillamos el Japan Rail Pass antiguo... El nuevo que empieza ahora en octubre... Es el mismo pero es más caro... Han duplicado el precio prácticamente... Yo no sé ahora... Si realmente te merece la pena... Es muy caro pillar el Shinkansen... Entonces puede ser que te merezca la pena... Pero ahora el Japan Rail Pass es como el doble de caro... Es muy caro ahora... Antes era... Yo creo que sigue mereciendo la pena... Porque es que... Solo el Tokio-Kioto vale 100 euros... Solo por persona... Solo la ida... Más la vuelta son 200... Entonces... Como vayas a 3 o 4 sitios... Te merece la pena... Creo yo... Pero no lo sé... Esto es una casa random que vi allí... Que me gusta mucho... No, no... Parecía el viaje hecho tiro ese sitio... Era muy Estudio Ghibli... Muy bonito... La verdad que sí... Pero eso es... Lo que pasa... Cuando no vas a un sitio culturístico... Ah, no había nadie en este sitio... No había nadie... Bueno, iba... Había... 10, 20 personas... Entonces de repente... Dices... Hostia... Es muy bonito... Cuando no está petadísimo de gente... Y... Todo así... Lleno de naturaleza... Muy bonito... Muy, muy bonito... Este vídeo no sé lo que es... Y no... No hubo problemas con los tatuajes... No le dijeron nada... Ah, no... No me dijeron nada... Yo también... Yo fui al onsen... Yo estuve solo en el onsen... Y tú estuviste con dos coreanas... Sí... Yo estuve solo... Y tú también tuviste un problema con el agua... No sé qué... Dios... Entré... Y claro... ¿Dónde están las... House... Grifo... Por arriba y por abajo... ¿Cómo se dice el ruso? Por arriba y por abajo... Y por abajo salía el agua para ponerlo en... En el cubito para tirar todo de encima... Como en un anime es súper guay... En fin... Y lo apreté muy fuerte y eso no paraba de tirar agua... Pero no paraba de tirar agua... Y yo inundando todo el... La zona esa de baño... Y yo por favor... No me hagas subir ahora... Con la toalla... Con un perro mojado... A decirle al de arriba... Oye... Que me he cargado tu onsen... Soy una mierda andante y me he cargado tu onsen... Por favor... Yo les entraron dos chavalas... Que me vieron con la cara de espanto... Me giré y les dice así... En plan... Help... No sé... Y me ayudaron... Porque... Soy una inundación... Yo estuve solo en el... Yo estuve ahí... Me habría... Yo tenía ganas... Digo... Que entre uno de los pavos que hay en el este... Así... Así... Voy a intentar entablar conversación igual... A ver qué tal... Se defienden un poco más en tal... Pero no entro nadie... Yo estuve yo solo ahí... Este... No sé qué es... ¿Qué coño es esto? Ah... Vale... Esto es el sitio ese donde estábamos... Esto es el... El lugar ese... Para que se vea... Es que era muy bonito... Es que incluso el vídeo... No le hace justicia... No le hace justicia... Es increíble... O sea... Veo el vídeo y digo... Yo ahí... El vídeo... El vídeo no... No le hace justicia... El lugar es eso... Es por las montañas de Kioto... Si buscáis... Los nombres... Ryokans... Por ahí por las montañas... Da igual... O sea... Uno... Simplemente eso... Que es muy bonito... Si iros al norte... O sea... La parte de arriba... En la zona montañosa... No busquéis... Onsen... En la parte... Bueno... Supongo que... Creo que era Ojara... Me suena a Ojara... Creo que era Ojara... Puede ser Ojara... La estación me suena a mí... Ojara... ¿Ojara puede ser la estación? Los 4.000 euros... Aproximadamente... Los dos juntos... Los dos... Vuelos... Comidas... Eh... Yo qué sé... ¿Qué más? Nada más... Ropa... No fui desnudo... Bueno... Fui con muy pocos calzoncillos... Y calcetines... O sea... Fue un tema... Me dejé... Iba a ir con más... Y me dejé... Los dejé encima de la mesa... Me fui solo con 4... Y tuve que... Poner más lavadoras... No quiso... Yo ya he ido... Maid Café... Ella no... Entonces estuvo... Debatiéndose... Podemos hablar de eso... El tema creepy de Japón... Porque ahora... Ella lo ha visto también... Y ella es alguien... Que ha leído mucho más... Porque yo... Sabéis que yo no... Veo manga... Entonces ella ha leído mucho más manga... Y ha visto mucho más anime... Entonces tu percepción de Japón... Con la realidad que has visto en Akihabara... Y en los Maid Café... Y... Los Lofts Hotel... Que veíamos muchos... Jefes... De 50 y largos... Y 60 palos... Entrando en Lofts Hotel... Con empleadas de 20 y pocos... Hemos visto bastantes... Entonces... ¿Cómo ha sido esa percepción para ti? Yo me he metido una hostia... He metido una hostia un poco grande... Con el tema... A ver... Akihabara está guay... ¿Vale? No es un sitio... Aburrido... Aburrido no es para nada... ¿Vale? Es guay... Pero... Estoy ya... Yo creo que me he hecho mayor... O no sé qué coño pasa... Porque... Había ahí una sobredosis... Una sobredosis de todo... Veía a las chavalas ahí... Súper jovencitas... Vestidas con los trajes de Maid... Una al lado de la otra... Muchísimas... Pero una al lado de la otra... Pero como en plan... Podrías decir... ¿Cien? Una al lado de la otra... Gritando... Que me dijo... ¿Te acuerdas que pasamos? Y me dijo... Oni-chan... Oni-chan... Y yo... Mira... Y digo... No, tío... No... Relájate... O sea... Que lo entiendo... Pero a la vez... Ya es como... No lo puedo entender... No lo puedo entender... Y es verdad... Que en los 7-Eleven... Y en los supermercados... Está lleno de revistas... Porno... Igual... En los 7-Eleven... Que antes había más... Pero yo he visto... En los 7-Eleven apenas hay nada... Con paragonantes... Bueno, son como hechis... Pero porno, porno no son... Porno hay mucho en Akihabara... Porno hay mucho en Akihabara... Hay un piso que te enfadó mucho... Cuéntalo... Me enfadé... Porque... Íbamos a un sitio en Akihabara... Que era full... Pues... Juguetes sexuales... Y cosas raras... Y yo en plan... Pues vamos a entrar... Quiero verlo todo... Claro que sí... Go es... Y... Según vamos subiendo... En cada piso se iba tornando... Como un poco más turbio... Un poco más turbio... Un poco más turbio... Y luego llega un piso... En el que dice... Mujeres no... Y yo... ¿Cómo? Y además... Estaba escrito mal... ¿Te acuerdas? En inglés... Estaba escrito mal... Y ponía... Ponía... ¿Qué ponía? Ponía... No, no, no... Es que yo esto lo quiero decir... Ponía... Los hombres... Es verdad... Necesitan privacidad... Y tranquilidad... Para escoger... El producto que van a comprar... En el próximo piso... No mienten... Para no... Para no... No sentirse avergonzados... Porque sienten profunda vergüenza... Así que rogamos... Que las mujeres no pasen de este piso... Y yo... Mira, me cago en la puta... Que en este piso está lleno de cosas raras... Me vas a decir... Que en el piso de más arriba... No voy a encontrar cosas raras... Claro... Era muy gracioso... Porque el piso en el que estábamos... Estaba lleno... Me enfadé mucho... Estaba lleno de... De vaginas en lata... Dildos gigantes... Había... Botellas de... Fonbella de 5 litros... De putísima cum... ¿Es él? Pero al siguiente piso... No podían subir mujeres... Me hizo mucha gracia... Me enfadé... Me enfadé un montón... Y de hecho le dije... Sube tú... Y me dices que hay... Me hizo muchísima gracia... No subí... Y de hecho... Me enfadé tanto que dije... ¿A que subo? ¿A que subo y miro? Porque quiero hacer... No, pero luego no... Y había... La planta de abajo... Esto era como pisos hacia arriba... Y el B1... El basement 1... Era de... De... De BDSM y todo eso... Y estaba lleno de pañales... Y cosas de furros... Había muchísimas cosas de furros... Pañales gigantes... Y... Pañales nivel... Tapar toda la cama... Rollo... Imagínate la que tienes... Una de mierda que tiene que haber en esa cama... Para que tengas... Necesitas llevar pañales... Pañales tú... Y pañales nivel cama... Y solo... Mucha cosa... Solo compramos... Los grandes... No, pero eso... Es verdad... Fue el único sitio, eh... Que te enfadó mucho a ti... Me enfadó... Porque dije... No, no me enfadé tanto... Cuando leí la explicación... Fue cuando me tiré... Es verdad, sí... O sea, tú me estás diciendo... Es verdad... Es que es un poco tontería... Que en el piso de abajo... Estás lleno de dildos... Así de grandes... Y eso... Pues ok... Y eso no hay vergüenza... Ahora me he acordado... Pero subes arriba y si hay vergüenza... Yo no sé... Ahora me he acordado... En el Don Quijote... Que te hace mucha gracia la canción... Ah, sí... El Don Quijote sale... Sale en Yakuza... Pero... ¿Te acuerdas que subimos un piso y de repente... No, no es broma... O sea... Llegas a un piso en Don Quijote... No, no... Pero tienes que explicar lo del Don Quijote... ¿Qué es? Ah, bueno... Explícalo tú... Si yo ya... No, no, explícalo tú... Suscribiros, gente... Que hay que comprar esos pañales gigantes... Que son caros... Es un sitio epiléptico... Es una locura de sitio... Entra... Y yo... En el Yakuza pensaba que era un supermercado normal... Pero no es un supermercado normal... Entras... Y dices... Ok... Llaveritos... Hostia, qué lindo... Me giro... Hostia, hay vino... Qué curioso... Das un paso más adelante... Hostia, cacerola... Y cosas de maquillaje de repente... Pasas un paso... Maquillaje... Lentes de contacto... ¿Por qué me giro y de repente hay batería? Está una cosa encima de la otra... Superpuesta... Y un montón de música sonando a la vez... Y después llegas a un piso... Y de repente hay cosas porno... Pero a la vista... O sea, rollo... Que de repente... Subes... Y hay... Trajes de superporno... Y dildos... Y cosas así... Pero... Porque sí... O sea, quiero decir... Sin venir a cuento de nada... Es como... Y una señal superchiquita... Así de pequeña... Y pone más 18... Y tú a ver... Si es más 18... Ya lo ha visto todo el mundo... Y de repente al lado... Juegos de mesa... O al lado de repente... Cosas para niños pequeños... Al lado del porno... Al lado del porno giras... Y de repente hay pelucas... Y disfraces para niños... Y yo a ver... ¿Quién ha diseñado esto? Que esto... Lo estuvimos hablando... Porque lo ves también... Es que hemos tenido muchas conversaciones... Como muy filosóficas... Sí... Porque no sabemos si es algo... De la cultura japonesa... Porque esto lo se ve... Incluso en la arquitectura... En los suelos... ¡Uh! El carril bici... Hay que hablar de ese tema... El... El caos general... Es a nivel arquitectónico... O sea... Tú andas por Tokio... Y cada casa... Es como que no hay leyes... En España hay leyes... O sea... Tú no puedes construir una casa... Como te salga de los cojones... En una ciudad... O sea... Hay que... Hay leyes a nivel de barrio... Y a nivel de zonas... Entonces... Allí en Japón... Es como que cada uno... Construye una casa... Como les sale de los cojones... Con los materiales que quiere... Del color que quiere... Es muy raro... Y entonces... Es un collage... Es un collage... Es bastante increíble... Un collage... De repente ves una casa... Con ladrillo y tal... Luego después ves... Una casa súper chiquita... Que no tiene nada que ver... Luego un edificio súper alto... De otro color completamente... Es un collage... Es muy raro... Es muy raro... Y entonces... Muy curioso... Parece que en Don Quijote... Es lo mismo... Y yo no sé si es algo cultural... De que... Como que no hablan entre ellos... O algo... Es que no sé cómo explicarlo... Es que es muy... Es como... Es orden caótico... Sí, pero luego hay algunas tiendas... Que están súper impecables... Sí, luego hay tiendas que son... Un Apple Store... Básicamente... No sé... Y sí, subimos arriba del todo y no... La verdad... Es que... Japón... Mira... Me cago en Dios... O sea, tú entras al Don Quijote... ¿Vale? Entras y hay pisos... Por algún motivo... Las cajas... O sea, para pagar... Es el piso 3... Por ejemplo... Por decir un número al azar... El 3... Pero luego... El edificio tiene 4 y 5... O sea, tienes 2 pisos más por encima... Entonces tú subes al piso 4... A buscar algo... Y bajas un piso para pagar... Por algún motivo... Pues... Si tú sigues por las escaleras mecánicas... Si subes un piso más... Estás en otra tienda... Pero por las... Tú imagínate... Que entras en el Corte Inglés... Y subes una escalera mecánica... Y si... Subes una escalera y subes... Estás en otra tienda... Entonces nos metimos... O sea, nosotros seguimos subiendo... Y de repente salió un japonés... Y hizo... El símbolo de... Corriendo detrás nuestra... Corriendo... No, 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 no... No, 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 no... Nos habíamos pasado... Sabíamos entrar en otra tienda... Sin pagar lo que llevábamos en la mano... Como si estuviéramos robando... Como si estuviéramos robando... Y vino a perseguirnos... Y nos vino... A dar la vuelta con nosotros... Y bajar por la escalera de... Contraria... Porque habíamos cambiado de tienda... Y es como... A ver... Hijos de puta... ¿Queréis ordenar las cosas bien? ¿Qué sentido tiene? Ah, y también cuando... Porque puedes pagar tax free... Si eres extranjero... Dando tu pasaporte... Y siempre preguntaban... ¿De dónde éramos? Yo creo que porque claramente... Tú pareces de otro país... Y yo parezco de otro país... Entonces preguntaban... Entre ellos se hablaban... Y nosotros escuchamos... Si parezco español... Los putísimos cojones... Entonces nosotros escuchábamos... Spain... ¿No? Spain... Que dicen que es España... Entonces siempre preguntaban entre ellos... ¿De dónde son? Y es como... ¿Sabes? Y siempre... Sí, eres de Cáceres... Siempre que vienen... Nos hablaban en inglés... En el avión nos hablaban en alemán... Me miraban y hablaban en alemán... Y yo... Tú me estás pidiendo... Pero claro... La veían a ella y pensaban que era alemana... Y es como... A ver... ¿Qué? Me enfado... No eres española... ¿Cómo que no soy? Ni por un lado ni por otro... O sea... Eres rusa y catalana... O sea... Española de todo... Española no eres... Vaya... Eh... Ah... El carril bici... Y el andar... Vale, sí... Les encanta ir en bici... Es que no sé si se me oye bien... Se le oye... Lo veo tan bajito... Vale... Que les encanta ir en bici... Pero en plan... Muchísimo... Usan la bici un montón... Pero luego... No tienen carril bici para nada... Entonces... Eso crea un colapso... Y... Yo creo que eso debe ser una cosa universal... De que las bicis van como... Sin ley... Por todos los lados del mundo... Porque vamos... Sin ley... Una cosa que... Me ha sorprendido... Porque vamos... En Japón... Todo es como supermarcado... Las bicis van por donde te sale... De la pepitilla... De repente estás caminando en zona peatonal... Y por detrás... Tic, 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 tic... Con la bici... Y por delante... Tic, 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 tic... Con la bici... Pero... Y dices tú... No estás en una zona peatonal superchiquita... Las bicis van por donde quieren ir... Y no hay aceras... Cruzan por rojo... No hay aceras... Van... No sé... Es raro... Me sorprende que no les hagan un carril bici... No existe el carril bici... No, no... Es que es raro, eh... Porque no hay... O sea, para ser un país... Donde tanta gente anda hacia los sitios... Y donde hay tantas bicis... No hay ni aceras apenas... Apenas hay aceras... Y no hay ni un carril bici... Ni uno... Hoy que hemos andado... Porque vinimos ayer... Hoy que hemos ido a dar una vuelta allá por Palma... Y hemos andado de vuelta... Hemos dicho... Joder... Fíjate, eh... Hemos ido andando y hemos dicho... Mira, fíjate... Una puta acera... Un carril bici... Y basuras... Porque en Japón tampoco hay basuras por la calle... Dios... Que esto se lo expliqué... Le dije... Ya verás... Yo no me lo creía... Yo se lo dije... No puede ser... Digo... Ya verás... Ya verás... Cómo vas a ser un container de basura... Cada vez que estemos fuera de casa... Hasta que vuelvamos a Airbnb... Que puedas tirarla... No hay basuras en las calles en Japón... No estoy nada... Ni bancos... Por cierto... Y lo de los bancos me enfada mucho... Es... Algo... Que está muy mal... La población mayor de Japón... Lo tiene que sufrir un montón... En verano... Con el calor que hace... Que no es un sitio para nada... Que digas... Frío... En agosto... Porque... Fuimos en finales de septiembre... Y hacía un calor que flipas... Y ni un solo banco... Para nadie... Para nadie... No sé... Hay algún banco... En algún sitio como más... En algún parque... Igual hay algún banco... Pero en la calle... O sea... De ir por la calle... Y encontrarte un banco... No hay... No hay... Ni basuras... Nunca... En los 7-Eleven... O sea... Tú entras a un 7-Eleven... O a un Family Mart... A tirar la basura... Sí... Lo bueno es que haces la clásica... De que entras y haces... Uh... Igual quiero algo... Y das una vuelta... Para hacer tiempo... Mientras... Yo les decía... Vamos los dos... Yo doy una vuelta... Se van a fijar en mí... Porque soy un gallín... Mientras tú tiras la basura... Como si fuera un secreto... Como si estuviéramos algo ilegal... Y estábamos tirando la basura... Simplemente... Sí... Que a ver... Es que sabe mal... Porque estás entrando en un sitio... A tirar basura... Claro... Pero claro... Sí, sí... Estás entrando a tirar basura... Es un tema... Sí... Hay zonas de fumadores... Sí... Fuman... Hay zonas de... Tú no... No hemos visto muchas zonas de fumadores... ¿A que no? Yo no me he fijado... Es curioso... Cómo cambia... Y esto... Me he fijado yo en este viaje... Y me he dado cuenta... Cómo cambia tu percepción de las cosas... En función de lo que haces... Cuando yo fui la última vez... O todas las veces que he ido a Japón... He fumado... Porque he fumado antes... Y yo veía... Y creo que os lo he contado... Que hay muchas... Creo que os lo he contado... Hay muchas zonas de fumadores... No he visto ni una... En este viaje... No había había... Pero claro... Pero apenas... Apenas hemos visto zonas de fumadores... ¿Por qué? Porque no las buscábamos... Entonces claro... Como no buscábamos... Yo no me he dado cuenta... De que hubiera ni una... O sea... Ni una... Ha sido como que no... A ver las ailas... Seguro... Pero como que no... El Excelsior tiene zonas de fumadores... Cosas así... Pero que no... Para nada... No como antes... Ni mucho menos... ¿Qué más? Ah... Esta foto que estáis viendo... Es del museo... Del manga... De Osaka... No vayáis... Vale unos 1500 yen... Algo así... Creo... Hablo de memoria... Por persona... O sea... Unos 10 euros... Creo... Quizá menos... Quizá un poco menos... Y no es un museo... Es una biblioteca... Básicamente... A ver... Está... Está guay... Porque al principio entras... Y ves que hay un poquito... Una pequeña selección de mangas... De todos los idiomas... Entonces... Me hizo gracia ver... Dragon Ball en catalán... Hay bola de draca ahí arriba... Y también está en castellano... Tomos... Que... Están descatalogadísimos... Pero tomos que dices... Salió el rollo... El rollo... Librera friki... Que yo decía... Esos tomos ya no existen... Porque eran glenat... Ahora ya glenat... No hay na... No hay... Y estaban ahí... Pero... No... Es una biblioteca... Pero como todo está en japonés... En la zona del museo... Pues tú te lo pierdes todo... Igual les... La gracia es ver... Porque está... Está separado por años... De edición de los mangas... ¿No? Por ejemplo... Desde que empezó a crearse el manga... Hasta ahora... Pues vas viendo toda la selección de mangas... Y dices... Hostia... Pues qué guapo... Está en japonés... Está guay... Pero es una lástima... A ver... Si queréis... O sea... Si queréis pagar 10 pavos por persona... Y entrar... Para dar una vuelta... Media hora... Pues bueno... O sea... Yo no me arrepiento de que hayamos ido... No... Está guay... Está guay de ver... Pero... Pero si vas con el... Si vas con un... Con un budget reducido... Si vas con dinero justo... No vayáis... Porque realmente... Que estuvimos... Media hora... Dimos una vuelta... Vimos... Hostia... Mira qué... Akira... O yo qué sé... O mira... Nana... O mira... No sé qué tal... Fuimos viendo cosas que nos suenan... Y poco más... Pues realmente... Está todo en japonés y tal... Y ves a mucha gente... Ves gente joven... Y gente mayor... Y gente mayor... Sentada leyendo manga... Que está guapo... Pero realmente... Para un gaijin... No tienen mucho que hacer... Si no entiendes el japonés... Honestamente... No... Y vale unos 10 euros... Entonces... Entramos... Pues porque a los dos... Nos gusta mucho el... Estaba Pum Pum... No está... No lo vimos... Pero cuenta... Cuenta... Cuéntalo de Pum Pum... Es que no me acuerdo cómo se llama... Madaraque... Fuimos a... Creo que sí... Creo que era Mandaraque... Que es la tienda de manga de Shibuya... Que es gigante... Sí... Y... Cuéntalo tú... Si te pasó a ti... Es un sitio que hay un montón de doujin... Y de... Y de mangas... Bueno... Hay un montón de cosas raras... También... No solamente eso... Hay como... De repente te encuentras ahí... Cosas de... De cómics... Había algo de cómics españoles... También... Y americanos... De repente... ¿Qué son doujins, Milla? ¿Qué son doujins? Bueno... ¿Qué son doujins? Googlealo... Doujins es... Es... Mangas... No son oficiales... ¿Ok? Y... Puede ser... O puede no ser... Entre personajes... Haciendo cosas... Joder... Porque hablas como si tuvieran 15 años... Lo primero que yo oí de... De Yakuza fue... Doujins de... El... ¿Cómo se llama? De Majima y de... De Majima... Con el... ¿Cómo se llama el otro? Eh... No sé con quién lo dice... Con el... Con el protagonista... Kiryu... Me salió Ryuji... De Majima... Reventando a Kiryu... De una forma intensa... Eso fue mi primer acercamiento... A la saga Yakuza... Eso es un doujins... Una pava... O un pavo... Autopublica... Una historia corta... Cogiendo a los... Personajes de una saga... Y haciendo... Mucho juego... Y hacen gender bend... Y hacen... Es verdad que tengo yo la foto de... Boku no Hero... Midoriya... Que tengo a Midoriya embarazado... Sí... Del otro... Del... Baku... De Baku... No... No está... ¿Sí? Sí... ¿El de fuego y hielo? No, era el de fuego y hielo... Estaba Midoriya embarazado... Del de fuego y hielo... Un tema... Entonces... Eso... En fin... Que fuimos ahí a dar una vuelta... Y tú preguntaste lo de... Y yo pregunté... Me acerqué y dije... Oye... ¿Tenéis... Y yo... One of... Oyasumi Pum Pum? Y el chaval se bugueó... De nuevo... Se bugueó... Y me... Me dio mucha penita... Se giró... Empezó a buscar algo en el móvil... Estuvo buscando como 10 minutos... Y luego se giró y me dijo... No... Y yo... Ok... Y claro... Yo hubiese... Me hubiese gustado que me hubiera dicho... No... Pum Pum... Pero... Y Nioh Asano... Pues... En esta sección... Y no me dijo nada yo... Ok... Pues nada... O sea que no nos lo creímos... Porque era imposible... En esa tienda... No sé exagero... Igual había... 50.000 mangas... Ni... O sea... Ni exagero... Igual... Porque había... Pasillos y pasillos... De torres... Al que no llego yo ni con la mano... O sea... Había... Literalmente... Miles y miles y miles de mangas... De todos los autores... De todas las sagas... No me creo que no haya... Nada de Nioh Asano... Y que no esté... Yasumi Pum Pum... Es que no me lo creo... Pero como no sabía el tío... Como decir nada... Se giró... Miró el móvil y dijo... Eh... No... Y ya está... Y fue como tío... Por... Fuck... Supongo... No sé... Es que a veces es el bloqueo este del idioma... Que igual él me podría... Si lo entendiese me hubiese podido decir... El 1 no lo tengo... Pero tengo el 2 o el 3... Pero como es... No... Totalmente tal... Pues es no y ya está... No, pero no sé enseñar... Que Oyasumi Pum Pum es japonés... O sea... Ya estás diciendo... Oyasumi Pum Pum es en japonés... Es buenas noches Pum Pum... Entonces ya lo estás diciendo en japonés... Eso lo dije en japonés... Claro... No le dijimos... Bonanit Pum Pum Noi... Le dijimos... Oyasumi Pum Pum... Y el tío dijo... No te estoy entendiendo crack... Entonces... En fin... Es un poco como que se quedó medio bloqueado... El tío... Una vez más... No Pum Pum... Solo Doujin... No Pum Pum... Pero has visto este Doujin de Majima... Reventándole el culo a Kiryu... Y tú... Uh... Nani... Fuimos a... Esto fue en Osaka creo... En Osaka fuimos al museo del samurái... Que realmente más que un museo es... Casi un teatrillo... Un poco ¿no? Primero... Esto es caro... Esto es de lo más caro... Esto fueron... 3000 yens por persona... Unos 22 euros o algo así... Más o menos... Todo guiris... Todo eh... Todo guiris... Todo guiris... Está full en inglés... Fuimos y estaba lleno... Y tuvimos que reservar como para 3 horas más tarde... Que nos fuimos como a comer por ahí... O lo que sea... Y entras... Te cuentan un poco la historia de... Los samuráis... Y los ninjas... Y no sé qué... Y luego te enseñan katanas... Por ejemplo... Y te explican un poco como... Eso estuvo guay... Te explican un poco como... Como las montaban... Y lo que significa... En fin... Una colección de katanas... Sí... El tío es como... Te hace como... Hablan bien inglés... Te hacen como bromas incluso... O sea... El tío... No sé... Y luego fuimos a hacer... A tirar shurikens... Fuimos a hacer una competición de tirar shurikens... O sea... Son de plástico... Pero nos explicó cosas... Hicimos... Fotos en... Vimos la armadura de Genichiro... Sí... Y dijimos... Hay que hacer una foto a esto... Y nos hicimos fotos... Que no vais a ver... Nos hicimos fotos vestidos de samuráis... Que eso es... No sé hasta qué punto es un poco racist... Pero... Lo hicimos en el museo... Del samurái... Y nos pusieron las armaduras... Gente de... O sea... Japoneses... Y la foto nos la hizo una japonesa... Entonces... Fue un poco... Sekiro... Fue de Sekiro momento... Entonces esa foto... Nada la ha visto nadie... No la dan, no, no... No la vais a ver... No se preocupéis... Fue un poco apropiación... Fue un momento de apropiación cultural... Pero yo le dije... Os la imagináis... Os la podéis imaginar... Os la imagináis... Pero yo me la merecía... Él salía bien... No, tú también... Bueno... Ah, esta es la clásica... Sabéis cuando... Es que esto lo he dicho muchas veces... Sabéis cuando... Le haces una foto... Y te dice... Le haces 50 fotos... Y te dice... He salido mal... En todas las putas fotos... Pues esa es la clásica... Ya sabéis de lo que os hablo... O sea... Literal... Lo sabéis... Es como... He salido mal... He salido mal... He salido mal... He salido mal... Y yo... Un abrazo... ¿Cuántos bits vale esa foto? No lo sé... Que está guay... Lo que bueno... Yo me puse a ver hasta que... Antes de ir al viaje... Me puse a ver vídeos... En TikTok y en YouTube... De cómo hacer fotos... Un rollo... Venga... Vamos a aprender... Porque ya... Hacía una foto y ya... Mmm... 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 No está... No está bien encuadrada... Mmm... Entonces me puse a mirar fotos... Y digo... Vamos a hacer fotos bien... Hacer muchas fuerzas... La táctica... Porque yo soy muy millennial... Entonces yo hacía una foto... Y decía... Buena suerte... Porque mi táctica es que yo me hacía una foto... Yo me hago una foto a mí... Y digo... Una foto... La que salga... Y ahora hago... Burst... Burst mode... 500 putas fotos... Look at this... Entonces... Bueno... Fin... Eh... A ver... El truco es hacer vídeo... Le sabe... ¿Ves? ¿Ves? Yo se lo he dicho... Hay que hacer vídeo... Me dice... Eso es una chorrada... ¡Hostia! Es verdad que fuimos... Es el chat... Es el chat... Esto es que fuimos a... Eh... Subimos al santuario de monos... Que es un santuario esto, por cierto... No es que tengan a tres monos encerrados con cadenas... Esto es una montaña con 500.000 millones de putos monos... Un cristo de monos... Esto sí que mola... Esto lo podéis hacer en Kioto... En Kioto está el Fushiminari... Está el bosque de bambú gigante... Y al lado, muy cerca, está la montaña de los monos... Y ahí... Cruzas un puente... Cruzas un puente y pagas... Esto vale como... Mil... Mil yen o algo así... Como 10 euros... Tienes que subir una montañita... Que parece una broma... No es una broma... Es una pedazo de montaña... Es una pedazo... Al principio... A ver... Bueno... El señor que camina mucho... Te va a decir que tampoco es para tanto... Tampoco es... No es para tanto... Es una subidita... Sobre todo si vais en agosto... Y hace calor... Cuidado... Porque son... Ya te lo pone al principio... Que es una subida de 20... 20 minutos... Pero en empinao... Sí... Ok... Vale... A ver... Háganme caso... Vale... Es una subidita... Pero el reward está guay... Porque arriba sube... Y hay un montón de monos... Y les puedes dar plátanos para comer... Sí... Es la hostia... Muy barato además... Puedes comprar snacks... Para... No les puedes dar tu comida... Porque claro... La gente le diría... Ja ja... Le voy a dar un... Le voy a dar una cosa que pica mucho... Y cosas... Entonces... No les das tu comida... Pero puedes comprar allí como snacks... Que es básicamente... Plátano... O cacahuetes... Entonces aquí... Son todo graciosos... La verdad... Están ahí comiendo... Están muy cuidados... Están arriba... Tranquilos... Este es uno... Aquí está el otro... Aquí tenéis... Míralos... Hay un cristo... No puedes tocarle... Ni nada... No, no te dejan... Tú andas por allí... Igual... El mono te pasa por al lado... El mono va... Este es un mono pequeño... ¡Hola! ¡Qué mono! Haciendo sus cosas de monos... A Frank no le... No le... No le gusta este... Este vídeo le debería gustar... Esto es un santuario de monos... Están completamente free... Es su... Es su puta montaña... Tú estás allí... Tú andas por allí... Ellos andan a tu alrededor... O sea tú no... Además te dicen... No los toques... No los mires... No te agaches... No traigas comidas... Está súper... Sí, no... Este sitio sí merece la pena... Y no es caro... Son unos 10 euros... Un poquito menos quizá... Y... Y está muy... Está muy bonito este sitio... La verdad es que estuvo guay... De hecho fuimos aquí... Luego fuimos al Fushiminari... Pues claro... Ese día subimos esta puta montaña... Andamos un montón... Y luego fuimos al Fushiminari... Y lo subimos entero... Ya tuve que convencer un poco... Estaba ya en modo... Está muy alto... Y yo... ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Tú puedes! Y al final... Al final mereció la pena... ¿O no? Mereció la pena... Pero fue de a duro... Yo fui en modo... Hype man... O sea yo ahí... ¡Venga tú puedes! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! Corriendo... Corriendo... Yo subiendo las escaleras... Corriendo... Corriendo... Bajando... ¡Royoles go! ¡Venga tú puedes! Yo sudando... Y al lado habían los españoles... Que estaban haciendo... Todo el rato también... Y yo... Corriendo para arriba... Corriendo para abajo... ¡Never give up! Sí... Eso... Fue el momento high-Q... Básicamente... Pero mereció la pena... Y de camino a Kioto... Que vimos... En el metro... En el tren... Que vimos de repente... ¡Ah sí! Vamos en el tren... Y de repente... Digo... ¡Coño! O sea como que miro por la ventana... Y de repente... Veo un puto... EVA 01... Gigante... Así... Pasado por la ventana... Y yo... ¡La puta! ¿Qué coño es eso? Y abro el Google Maps... Y justo... Por donde va el tren... En Kioto... A... ¿Era en Kioto verdad? No... En Osaka... ¿Era en Osaka? No... No... ¿Osaka o Kioto? ¿O Saka? ¿Era en Osaka? No lo sé... ¿Dónde está? No lo sé... Íbamos en tren... No... Era... Era en Kioto... Es Kioto porque... Fue el día que fuimos aquí... Nos paramos a... Nos paramos en el... En el... Nos paramos en el... Que fuimos para allá... Es Kioto... Lo vimos en el tren... Yendo al Fushiminar... No... Yendo a los monos... Y a la vuelta nos paramos... Ah claro... Sí, sí, sí... Es un parque... Es verdad... Es verdad... De repente vimos el... El EVA 01 gigante... Y los dos nos quedamos... La puta madre... O sea... Yendo al bosque de bambú... Y a la vuelta nos paramos... Y entramos... Y es como un... ¿Cómo se llama? De Toei... Sí, es el Toei Park... No sé qué... Y claro... Dentro hay cosas de los Power Rangers... Que allí son muy famosos... Y otras series de estas... De gente con trajes mágicos de estos... No sé... Es una mezcla un poco rara... Es cutre... Esto lo hablamos ella y yo... Mientras comíamos... Lo desaprovechado que está... O sea... Disney... Por decir una compañía horrorosa... Pero que saben milkear sagas como nadie... Tiene el control de Evangelion... Y ya os digo yo... Que el parque es 50 veces mejor... Porque... Este parque no merece la pena... Por ejemplo... Porque esto es la polla... Eso es lo más guay... Si os gusta Evangelion... Esto es la hostia... Nos hicimos una foto en la mano... Ahora la veréis... Y es monstruosamente grande... Pero es que no hay nada más... O sea... Está muy mal... Hecho... O sea... Es que no hay... Incluso el café... Ahora veréis una foto... El café de Evangelion que hay... Este... La marinera... O sea... Muy muy cutre... Pero salió en pandemia... Sí... Yo no lo había visto esto... Lo construyeron justo en pandemia... Entonces... Está muy desaprovechado la verdad... Pero es gigante... Como podéis ver... Eso está... Eso es una pasada... O sea... Si te gusta Evangelion... Es increíble... Además... Subes por detrás... No sé si arriba... Sí... Se ve... Sí... Arriba a la derecha hay una escalera... Entonces te subes... En lo que sería la cápsula de Leva... Es muy guay... Te ves todos los personajes... Está muy chulo... Pero claro... Solo eso pues... Claro... Nos hicimos la foto en la mano... Luego arriba... Te haces otra foto... Y luego puedes comprar... Esas fotos... Claro... Las compramos... Porque era coño... Esto es la hostia... Esto es la polla... Nos fuimos a lo de Nintendo... Porque me imagino... Eres en Osaka... Lo de Nintendo... Ah... El Nintendo... Nos fuimos porque iba a estar... Llenísimo de gente... Era lo típico... De vamos a perder un día en Osaka... Para estar con... Muchísima gente... Y es como... Mira... Pues no... Porque iba a ser una locura... La verdad... Ya iríamos en algún momento... Pero... Esto es el café... De Evangelion que había... Y como podéis ver... Hay como curries... Mirad esto... Son curries de colores... Del 01... Del de... Del de la... Asuka se llama... La roja... 02... Asuka... Entonces... Muy cutre... Y luego había como... Estas bebidas... Yo me pregunto... Yo me pregunto... Si... O sea... Este puto anime... Que es super psicológico... Sobre... Adolescentes... Que tienen unos problemas emocionales... Sobre... Gente que... Joder... El otro... Ya... Sobre... Adolescentes... Con que su figura paterna y materna... No... La otra que quiere... Que quiere sentirse una mujer adulta... Y casi se lía con el otro... La otra que es el alma de la mujer... De la madre muerta... De notas este... Y si no has visto Evangelion... Entonces... Yo me pregunto... Si cuando creó la serie... Estaba pensando... Que guapo estaría un curry de color... Lila para el EVA 01... Que guapo estaría... La verdad es que no dan... Nada de ganas... Eh... Y un... Y un... Un helado... Un shaved ice cream... De estos del campo AT... De un Evangelion... O sea... Es una cosa que digo... Yo no sé hasta qué punto... Es raro... Es raro... No apetece mucho... Lo ves y dices... Y no comimos ahí al final... No... Nos fuimos a... En el mismo sitio... Había cosas... O sea... Estaba esto... Y había... Dos... Mira que puedes hacer cosas... Con... Eh... La serie de... Kimetsu... Con Kimetsu... Había cosas de Kimetsu... Pero casi nada... Había... Dos figuras... De Kimetsu random por ahí... Y ya está... O sea... O sea... Como que no hay nada en el parque... O sea... Está muy desaprovechado... Comimos en un sitio random... Que no nos entendieron... Un parque temático... Un parque temático... Como si te vas a Porta Aventura... O a Disney World... Hablando inglés... Y no nos entendían... ¿Te acuerdas? Bueno... Pero es que ya... Ya en ese momento... Yo ya lo tenía tan asumido... Que ya... Que pedimos para comer... Y entramos y pedimos... Como un set... De curry... Katsu... Katsu curry set... ¿Qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decir? Katsu curry set... Kudisai... No sé... Y señalando los discs... No lo pusieron mal... No lo pusieron mal... Y la tía hablando full japonés... En ningún momento... No dijo ni una palabra en inglés... Una tía... En un sitio temático... ¿Eh? ¿Cómo? No sé... Esto debe valer más... Porque te llevas el bote... Seguro... Ah... Seguro... Claro... Y esto no... Esto es el... Fushiminari... Sí... Esto es el Fushiminari... A la vuelta... Porque estaba... Justo estaba atardeciendo... Muy bonito... Sobre todo porque ya estábamos... Eso... En cuanto pasas la zona inicial... Que yo no había nadie... Estábamos solos... Te cruzas a los españoles... Y cosas así... Había muy poquita gente... Empezó a atardecer... Estaba bonito... Estábamos muy cansados... Ese día sí que andamos un cristo... ¿Eh? Ese día... Sudamos... Yo no existía ese día... Ese día sudamos como perros... Lo que sudamos ese día... Joder... Ah... ¿Qué más? Eso... Eso lo recomiendo mucho... Si lo vais a hacer... Si vais a... Sí... Si vais al Fushiminari... Subid... Hacedlo... Pero subid de verdad... No... Vale la pena... No dudéis... Vais a dudar... Porque llegáis al primer subida... Ya... Y la gente se para y diréis... Yo subo... Y empezaréis a subir... Y llegará un momento en el que diréis... Hostias... Y lo vais... Y vais a decir hostias... Muchas veces más... ¿Vale? Porque es que es raro... Porque el camino no es así todo el rato... Va haciendo como bajadas... Subidas... Subes... Bajas... Igual es hora y media... Pero... Hacedlo... Es guay... Es guay... Igual es hora y media... Y dudaréis... Dudaréis por el camino... Porque vais a empezar a no ver a nadie... De repente vais a estar vosotros solos subiendo... Y ella... Hubo un momento... Cuando llegamos ya a la última... Que ponían la de la vuelta... Que eran 20 minutos... Tú estabas ahí... Si yo te hubiera dicho... Nos vamos... Me habría dicho... Let's go... Vámonos... Pero yo te dije... No, no... Let's go... Vamos para arriba... Tú puedes... Venga... Era el hype man... Yo venga... Que ya queda nada... ¿Qué son 20 minutos? Let's go... Venga... No sé qué... Y al final mereció la pena... Estuvo bonito al final... Estuvo ahí... Es un recuerdo... Está chulo... Si vais... De verdad... Hacedme caso... Hacednos caso... Subid... Si vais al Fujiminari... Pero si hace calor... No lo recomiendo... Si vais en agosto... No... O ir como fuimos nosotros... Rollo... Por la tarde... Ah, sí... Creo que está abierto toda la noche... 24 horas... Es un templo... Es súper raro... Joder... Tiene que molar, eh... Mira... Si vais con un grupo de colegas... Si sois colegas y tal... Yo iría, te juro... Hasta de noche... Porque se encienden unas luces... Tiene que ser bonito, eh... Y se ve... Tiene que ser... No, nada de acampar ahí... No se puede... No, no, no... Hay gatos... Hay algunos gatitos... Hay gatitos por el camino... Sí, sí... Pero yo... Y yo te digo que incluso cenar... Por allí... Y subirte al Fujiminari... A las 12 o a la 1 de la noche... Tiene que ser guapo, eh... Pero es... Está... Está... O sea, quiero decir... Es un... O sea, es largo... Es que es más... No sé cómo decir... Es más largo de lo que parece... En la subida dudaréis... Habrán habido momentos que diréis... Que hay jabalíes... Ponía que hay jabalíes salvajes... Igual con la noche... No es muy buena idea... Y esta estaba muy cansada... Y estaba... Que hay jabalíes... Es que hay jabalíes... Y yo... Let's go... Vámonos... Que hasta arriba... Venga, coño... Vamos para arriba... Venga... Entonces... Eso... Y al final... Fue bonito... Fue bonito... La bajada fue muy bonita... Sí, eso sí... Y... ¿Qué más? Ah, esto es Osaka... Esto es el Dotonbori... Que esto es full Yakuza... Y aquí lo mismo, ¿no? Te gustó mucho... El Dotonbori... Pero mucha, mucha gente... Pero mucha... O sea... Muchísima... Osaka es otro rollo... Osaka, te lo dije... Nada que ver con Tokio... Y puedo hacer una comparación... Un poco rara... Es como... Madrid y Barcelona... Madrid es muy Tokio... O sea... Tokio es muy Madrid... Y... Osaka... Y Osaka es muy Barcelona... Van... Así... Del bisbo rollo... La gente está más suelta en Osaka... Y... Es que no sé si... En plan... Fete yo... Me da más la sensación... Y en Tokio... La gente es como más... Más seria... Más formal... Que hay mucha gente trabajando... Ahí... Empieza un montón de salar y man... Y en Osaka... Pues... Notas que hay otro... Otra... Otra vibe... No sé... Danasco los dos sitios... No, no... Están guays los dos... Pero por maneras diferentes... Pero mucha peña... Mucha peña, sí... Aquí acabamos... Metiéndonos en un... En un callejón random... Y comimos el... Okonomiyaki... ¿Te acuerdas? Okonomiyaki, sí... Y el... ¿Qué más comimos? El yakisoba... Ah... Fue lo de la barbacoa... Eso fue otro día... Eso fue el día siguiente... Pero sí... El okonomiyaki... Y el... El takoyaki... ¿Te gustó más el takoyaki? El takoyaki es superior al okonomiyaki... Es similar... O sea... Si te comes un okonomiyaki... Es como si te comieras un takoyaki... El... El perfil de sabor es muy similar... Es lo mismo... Es muy similar... Bueno... No lleva col... Piensa que el... El okonomiyaki lleva col... Ah... Pero no sabe nada... El takoyaki es la... Son las bolitas... Son las bolitas de pulpo... Me parece que están buenísimas... Está muy bueno... Es más... Sí, es más... Bueno porque le dije... Cuidado que quema... Y se comió una y hizo... Te comió el paladar... ¿Y qué hizo después de eso? Comerse otra y quemarse el paladar por segunda vez... Y es imposible... O sea... Si has comido takoyaki... Te vas a quemar... Lo vas a saber... Y te vas a volver a quemar... O sea... Es parte del proceso de comer takoyaki... Siempre está caliente... Da igual el tiempo que pasa... Ah... Comiste el melón pan... ¿Te gustó el melón pan? El melón pan con el heladito... Que fuimos... Ah... La moneda esta que está muy de moda... Eso es el tema de los trends... La moneda esta que está muy de moda en Corea y en Japón... Que es una moneda... Que te la dan en un palo... Y es como... Tiene la forma de una moneda de 10... ¿Con qué? De 10 wones... Es coreana... Es la moneda que dentro tiene queso... No la compréis... Vaya... Vaya... Las trends de TikTok es un tema... Lo hemos visto mucho... Las trends de TikTok... Viven o mueren... Por el hecho de que sean estéticamente bonitas... Troyo... Si tiene un... Si la moneda esta tiene como mucho queso... Y haces... ¡Uuuh! La gente... ¡Uah! ¡Qué guay! Quiero probarlo... Es una puta mierda la moneda esa... Me la comí... No vale para nada... Y luego también... Lo hemos visto con... Es el postu... Es lo que dice... Literalmente el postureo... Sí... También lo vimos con el... Con el cake este... Gigante... El... El... El jiggly cake ese... Raro... Que también es full postureo... No es que esté... No es que estén malos... Pero es... Me... Realmente las cosas... Que más me han gustado... Que estaban más buenas... Son las cosas que... Más simples... Más simples... La custard del taiyaki... Dios... El taiyaki... Putos pescados... Tío... Me comí a 50... Pillaos la premium custard... Premium custard... Me comí un... De boneless type... De boneless type... Un famichiqui entraba... ¿Ves? Cuando vuelves de Japón... Echas de menos... Parece mentira... Y también lo hablamos... Que era un poco demasiado... Las máquinas... Y los... Y los... Los con Bini... Pero hay muchos... Se pasan... Se pasan... Es ridículo... Es... Es una ridiculez... Vas por la calle... Y es que... Lo dices y parece que estés mintiendo... Pero vas por la calle... Y ves... Un 7-11 a la derecha... A la izquierda un Family Mar... Luego cruzas una calle... Ves un Lauson... Y dices... ¿Para qué tanto? Hay tantos... Tantos... Por todos lados... Es que ya... No sé... A mí me ha parecido ya ridículo... Digo... No hace falta... Faltan sitios de fruta... Sitios de verduras... Supermercados normales... Que yo entiendo... Que compran en Conbini... Y la comida de Conbini está bien... No está mal... Pero... Que me flipa... Que hayan tantísimos... Y que les salga bien de dinero... Que... Que... Que vivan... Y las máquinas... No y las máquinas... Sí... Las máquinas son la... Y baratas... Y venden... Sí... Family Mar... 7-11 y... Y el... Lauson... Venden más o menos lo mismo... Se copian... Se copian entre ellos... O sea... Todos tienen pollo frito... Todos tienen el bocadillo de... De huevo ese famoso... ¿Ves? Entonces... No sé... Es muy... Luego... De nuevo... Luego lo echas de menos... Porque realmente son 24 horas... De verdad... Y son súper... Bueno... Se llaman conminis... Son muy convenientes... Son tiendas de conveniencia de verdad... Porque tienen cosas útiles... Y venden... Joder... Tienen algunos... Hay cosas que están muy bien pensadas... Que puedas comer ahí... Que te calienten la comida... Que haya café... Está muy guay... Pero... ¿Hasta qué punto salta tanto? Yo no sé... Ya no es una exageración... Es muchísimo... Ah... Está en la foto del... De lo mismo... Es el de Tombori Osaka... Una cantidad de gente... Que es exagerado... ¿Te acuerdas? Muchísima gente... Este es el famoso de esto de Glico... Y todo el rollo... En fin... Esto es por la noche... ¡Bof! ¡Bof! Esto... Fuimos a... Esto era yendo al... Castillo de Osaka... Yendo al castillo de Osaka... De camino... Había una cafetería random... Que me salió en Google Maps... Y tenía muy buena nota... Y entramos... Y era una cafetería... Era muy mi rollo... Porque era muy minimalista... Era una cafetería muy pequeñita... Todo líneas rectas... Como muy... Casi no había ni mesas... Ni nada... El pavo vestía todo de negro... Entramos... No había nadie... Pedimos... El tío se puso el pavo... A craftearlo todo a mano... Todo a mano... Se tiró un rato... Y tal... Y nos trajo... El mejor café que yo me tomé en mi vida... Me lo tomé allí... O sea... Vaya puto Dios... Y vaya postre... Y esos dos postres... El de la izquierda es... Una tarta de... Es una cheesecake... Vasca... O sea... Es la... La... Vasque cheesecake... Que se ha puesto muy de moda... La cheesecake... Del País Vasco... Con calabaza... Y lo otro es un flan... Básicamente... Vaya flan... Vaya flan... Sí, sí... No, no... Estaba muy bueno... De verdad... Muy rico... Y este sitio fue... Valía dinero... O sea... Fue un poquillo caro igual... Pero joder... De verdad... Dos cafés... Grandotes... Y los dos postres... Qué bueno estaba... Tío... Joder... Qué bueno... Estuvimos todo el puto viaje... Hablando... Todo el puto viaje... Del café... El puto café... Qué bueno estaba... Tío... Joder... Qué rico... Y tenía como... Al principio cuando entras... Tiene como una lista... Diciéndote... El tipo de grano de café... Y tú puedes escoger... Bueno... Si sabes... Que no sé mucho de café... Vale... Pero tienes... Puedes escoger el tipo de grano de café... Que quieres usar... Que tiene ahí un montón de tipos de café diferentes... No, no... El tío sabe... El tío sabe... Sojiro... ¿Sí? Sojiro, verdad... Sojiro es un tipo joven... Era un chaval... Era un tío joven... Y eso... Fuimos al Castillo de Osaka... También muchísima gente en el Castillo de Osaka... Esta foto no es una broma... Leed lo que pone... Dios... ¿Qué es esta asquerosidad? No puedo... Roast Beef Tower with mashed potatoes... Eso que parece un helado... Es... Puré de patata... Con ternera asada... Ese helado... Que igual no habéis leído la increíble foto... Es un tema... La verdad... Esto lo vimos en el Castillo de Osaka... Ahí me reconocieron... Y se puso como todo nervioso el tío... Eran como un grupo de amigos... Y me reconocieron dos... Y el Castillo de Osaka... Que estaba uno... Claro, y estaban como dos haciéndose una foto conmigo... Hablando conmigo... Y otro de ellos estaba como... Eh, chicos, he visto no sé qué... Y se giró y lo primero que fue... Me vio a mí... Hizo... Me cago en la puta... Y yo, joder... Hola... Soy yo... Está frío o caliente... Igual te sorprende, pero no me lo pedí... O sea, lo vimos... No, Rao Meat... Oye, pero espera... No entiendo... Arriba... Ponen... Pero Rao Meat es crudo... Eso es Roast Beef... O sea, que está cocido... Cocinado, claro... Obviamente, ¿no? Pero... Y debajo hay patata... Pura de patata... No lo ves... Mashed potato... Es muy raro esto, eh... Es que es tan raro que es que ahora... Ojalá lo hubiéramos... De Forbidden Ice Cream, eh... De Forbidden Ice Cream... Es un poco... Además es raro porque te lo ponen al lado de los putos helados... Y tú te vas a... Tú te piensas que es un helado... No sé... Roast Beef Tower... Ah... Esto que estáis viendo es una... Esto es un postre... Todo... Incluido... Eso que parece un cojincito... Es un... Quiero decir... Ese... Mirad lo bien hecho que está... Para que veáis... Esto es full postureo... Eso es... Era nata... ¿No? Este... Sí... Es nata dentro del turrón... Almendra... O sea, tú te lo comes todo, eh... O sea, ese cojincito no es un cojín... Es... Es como nata tal... No, no... El sitio es... Pijo de cojones... Que fuimos andando... Y hacer cola y demás... Hicimos cola... Y se llama Mont Blanc... No sé qué... ¿Te acuerdas? Y como en Japón... No hay... En casi ningún sitio de estos... Te puedes sentar... ¿Qué hicimos? Cogimos esto... Como nos lo comimos... Como dos ratas... Fuimos a un parking random... Y nos sentamos ahí... Como dos ratas... A comer con las manos... Además... Tú imagínate... Compramos esto todo pijo... Que costó como 10 pavos cada uno... Y compramos como dos o tres... Para probar diferentes... De la panadería esta... Y no mereció la pena... Esto lo vimos en... Esto lo vimos en TikTok... Era un sitio que recomendaban TikTok... Porque era muy bonito... Como podéis ver... Y el resto de postres también... Muy muy bonitos... Pero nos lo comimos y dijimos... Me... Es muy bonito... Y parece tela de verdad... Parece como... Pues no... Es todo comestible... Y dijimos... Me... ¿Te acuerdas? Que ahí es cuando nos dimos cuenta... De que las trenes... Fue como... Me... A ver... Es que no es que esté malo... No está malo, ¿eh? No está malo para nada... Y no es para nada... Y el curro que tiene que llevar eso... Es un currazo... Pero pagas... Por lo... ¿El agua? No... ¿La botella? Ah... No... 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 No sé si ha puesto la otra foto... No ha puesto la otra foto... Hice una foto desde arriba... Con todos los postres... Y ahí es donde se veía bien... Hice una foto con todos los postres... Que has puesto esta... Pero... Ah... Que se veían las otras... Sí... A ver... Tengo más fotos... Creo que puse por... Eh... Por... Instagram... Algunas más... Pastrería Hoffman en Barcelona... Es lo mismo... Vale... Pues puede ser... Seguramente lleve más azúcar que estos... El problema de estos es que... Eran muy poco dulces... Y mira que tú y yo no somos muy de dulces... Eh... O sea que no es que... No es que busquemos mucho... Pero es que era... Extrañamente neutro... Era muy 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 neutro... Mucho... Bueno... Pero es que es eso... En Japón... No usan mucho el azúcar... Es verdad... Eh... O sea... No lo digo como tal... Es que no... En los postres... Preparaos para... Sorprenderos... De que las cosas no llevan mucho azúcar... Es... Bueno no sé... A mí me sorprendió mucho... Y además en los cafés... A menos de que vayas a un sitio que tú puedas coger el azúcar por tu cuenta... No te ponen azúcar... Nunca te ponen azúcar en el café... Ese es... Curioso... No sé... No... Bueno... Es raro... Esa es tu foto preferida... Sí... Hice muchas fotos así... Me parecen súper estétic... Y luego es que me gusta porque se ve de puta madre tío... O sea... Esto es con el x3 del móvil... Pero es que se ve muy bien... Ya está... O sea... Es que me hago mayor gente... Es lo que... Eso también... Me gustan las líneas rectas... No sé... ¿Qué pasa con las líneas rectas? Este es... Estorán... Best photo... Esta es la última foto... O sea... Es que he puesto muy poquitas fotos realmente... Tampoco he puesto tantas... Tampoco he puesto tantas... Han pasado mil cosas más... Ya... Saltan cosas... Que por eso los animes... Los personajes flipan con una fresa... A ver... Nos comimos la fresa esa con el azúcar... La verdad que fuimos al sitio de la fresa... Que fue meh... O sea... Estaban... La fresa estaba muy buena... Están buenas... Pero son fresas con azúcar... Comimos el... Sí... Comimos el palo con... Tengo aquí... Pero claro... Es que... Aquí hay muchas más... Aquí hay mucha mierda que... Aquí hay muchas fotos que... En fin... Que a ver... Que no son... Que soy yo saliendo mal... ¡Ojo! Básicamente... No salen mal... Es que me divierte mucho hacerle fotos... Cuando sale todo mal... Es algo horrible... Es que... Esa es la clase también... Eso me divierte... Es decir... Claro... Y... Bueno, ya está... Y... Eh... ¿Qué más? Es que hay más cosas, eh... Que hemos estado hablando... Cien por cien... ¿Qué más? ¿Qué más? No, por favor... No, por favor... No... No sé... No sé... Ya... Iremos hablando del tema... El tema de... Los noticias... Los noticias... Mmm... No sé... Eleven... En inglés... Fuimos al ramen... Que fuimos siempre... Al Kikambo... Al Kikambo, tío... Fuimos a Kikambo... La primera vez había... Muchísima cola... Muchísima... Y le dije... Prepárate... Porque siempre que vengo a este sitio... Me reconocen... Siempre hay alguien en la cola... Que me dice algo... Siempre... ¿Y qué pasó? Me reconocieron... Y otra vez... Y la siguiente también... También me reconocieron... Es que me hace mucha gracia... Porque el Kikambo... Es un puto ramen... Random de Tokio... Y siempre que voy... Alguien me dice... Hola... He venido por ti... Y yo... No es mío el local... Igual te sorprende... Pero... Y te picaba mucho... El tema del picante... Que tú no... Vale... Ok... Bueno... Se viene... Este señor... Ha hablado muchas veces... De ese sitio... ¿Vale? Y yo... Como persona... Que no soporta el picante... En plan... Soy una pussy... Voy a hablar... Si no os gusta el picante... Y lo pasáis mal... Por favor... Por el amor de Cristo... Aunque sé que él ha dicho... Que hay que pillar... El nivel 1... Del mínimo... El mínimo picante... Hacedme caso... Pica un huevo... Pica mucho... El nivel más bajo pica... Pero para mí es necesario... Es necesario... Según Alejandro... Que a él... Le gusta... Estar... Y sudando... Y con un kleenex... Pasándose el... Como sube... Como un perro... Como un perro sudando... Sí... Yo... Os voy a decir... Que igual... Porque hay dos... Dos picantes... Hay como dos especias... Y la chica te dice... Eh... Creo que es rojo y azul... Porque son los dos demonios... Y cada... Cada demonio... Pues es un picante... No sé... Uno es... Chino... Y el otro es... Eso... Uno es sechuan pepper... Y el otro no me acuerdo... Pero bueno... Hay dos tipos de picantes... Dos tipos... Pues igual... Pillaros uno... Uno del... Uno... Cortad... Porque es mucho... Yo no me pude comer el caldo... O sea... Nada... Ya lo paso mal... Pero no pude... Yo sigo recomendando... Si vais... Probad el mínimo y el mínimo... Al menos una vez... Honestamente... Porque pica... De verdad que pica... Pero merece la pena... Yo mismo en el Cocos... Lo recomiendo mucho... El Cocos... El Cocos... Y Chibaña... Este... El sitio del curry... Y tal... Es Jesús... El menú está en inglés... Puedes pedir... Además es uno de los sitios... Que te puedes sentar... La mesa tiene el botoncito... Para llamar... Que eso hay que implementarlo... En España... Para antes de ayer... Para antes de ayer... Hay que poner en las mesas... De los locales en España... Un puto botón... Que si le das... Viene el camarero... Si no le das... No te molesta nadie... Es espectacular... Y te gustó un montón... El curry... Han puesto un plato nuevo ahora... Ibai... Pensad en esto... Que han puesto un plato nuevo... Que es como de ternera... O sea... El Cocos curry... Este... Normalmente tiene el... Katsu... Katsu... Sí... Pues han puesto una cosa nueva... Que es como con ternera... Riquísimo... Riquísimo... Luego fuimos a otra... Otra vez... A otro Cocos... Y no lo teníamos... Porque como que es nuevo... Y todavía no está en todos lados... Pero... ¡Oh! ¡Qué rico! Y ese sitio también tiene niveles de picante... ¿No se me oye? Que sí se te oye... El... Ese sitio tiene niveles de picante... Y también pica bastante... Hay nive... Hay hasta 20 niveles de picante... 20... Y el 1 pica... Para que os hagáis una idea... A partir de... Yo una vez... Yo me he pedido una vez el nivel 3... Y salí enfadado del sitio... Y todo... Tú imagínate... Del mal rato que pasé... Salí cabreado... Pica un huevo... O sea... Jesus... Dios... Y el último día que fuimos al sitio... Ese random de... De Soba... Que nos metimos a un sitio que no tocaba... Sí... Fuimos... Le dije... Mamá... Me apetece mucho un sitio que habíamos ido... Y... Se llama Asoba... Algo así... No me acuerdo... Y tú lo buscaste en el móvil... Y fuimos a un sitio... Y ya yo... Es aquí... Y entramos... Pedimos... Comimos... Y los dos dijimos... Qué raro... La verdad es que no se parece mucho al de la última vez... Y al salir vimos que era la tienda de enfrente... No era ese sitio... Estaba rico... Me hizo gracia porque en japonés... Yo iba con el Google Translate... Haciéndole la foto... Y diciendo... Está traduciendo lo que estaba puesto en el japonés... Le digo... Pone picante... Y dice... Eh... Dale a este... Le da... Y rojo como un tomate... Sudando... Con el papel encima... Lo que picaba... ¿Cómo picaba? Me lo comía ahora mismo... También te digo... Picaba... Pero es un picor... Es un picor de son gustoso... Que lo pasas mal... Sudas... Como un perro... Pero sales de allí y dices... ¡Uh! No lo entiendo... Y quiere ir a Corea... Yo no... No... Tú quieres ir a Corea... Ah... Tú no... Pero si... A mí me da miedo ir a Corea... Con la comida... No voy a comer... Lo vas a sufrir... El kimchi... O sea... En Corea... Es un tema... Pica mucho... Yo qué creer... Me da miedo... Que no te llaman la nariz... No pica... Pica mucho... Es que me da miedo la comida... Bueno... Pero no... Pero el kimchi está muy bueno... Y la barbacoa... La barbacoa coreana... Joder... No recordaba... Cuánto echaba de menos... La barbacoa coreana... Hasta que nos pusimos a comer... Nos pusimos a comer... La barbacoa coreana... Y dije... Dios... Cómo lo echaba de menos... Joder... Qué bueno estaba... En Corea... Se supone que todo pica algo... Todo pica... Sí... Pica mucho... Yo te digo... Yo en Corea fui con Felipe... Al Krispy Kreme... Que es un sitio de donuts... Y los donuts picaban... ¿Qué dices? Había un donut picante... No es broma... ¿Qué dices que picaban? Un donut... Dulce y picante... ¿Por qué? Porque son coreanos... Esta gente ha inventado el K-pop... Tiene problemas... Soy rusa... Yo no aguanto el picante... No puedo... Bueno... Tampoco aguantas el frío... O sea que... Quiero decir lo de... Ah... Mira... A ver... Esto es en el... Ah... Esta no la habéis visto... Esto es en el... Esto es en el... En el... En el Ryokan... Estos son los Yukata... Que son básicamente los... Los... Pijamas... Bueno... Los pijamas... No sé si es un pijama... Sí... Con esto nos dijo la mujer... La mujer esta... La Obachan de 450 años... Nos explicó que... Dice... Podéis ponernos el Yukata... Podéis ponernos el Yukata... Y podéis ir a cenar con Yukata... Y fuimos a cenar con Yukata... Full guy jeans... No habían visto gente tan blanca en su vida... Yo os tengo que explicar esto... ¿Por qué? O sea... Fuimos a cenar... Bueno... En verdad... No, claro... Tú y Anu ya lo hemos explicado... Que tú no comiste nada... Yo casi... No, bueno... Y comí el Shabu Shabu... Es verdad... Claro, pero... Nos sentamos y nos ponen sushi... Pero crudo... O sea... Sashimi... Oye... Pescado crudo... Y yo... Mira... Eso no es cocinar... Eso es presentar... O sea... Tú has montado los trozos de... Yo no como cosas crudas... Lo siento... Es lo único... Yo no soy nada piqui con la comida... De verdad... Yo como de todo... Soy un vertedero, básicamente... Pero... Es que ya es la casualidad... De que las cosas que no te gustan... Son las cosas que no te gustan... Solo el tema... O sea... A mí lo único que no me gusta... Es el crudo, tío... Lo único, eh... Pero es que no puedo, tío... La textura me mata... Y el Shabu Shabu... Es un caldo, básicamente... Y tú mojas la carne... Y la mojas... O sea... La mojas en el caldo caliente... Es un hot pot... Es un hot pot japonés... Es un hot pot... Es lo más fácil de entender... Es una sopa... En una olla... Y tú vas metiendo las cosas... Y se hace... Y te las vas comiendo... Y le metes una salsita... Cuando las sacas de ahí... Y las metes en una salsita... Que estaba muy buena... Muy buena... Tengo muy ganas de ir al hot pot, eh... El hot pot... Si vais a un hot pot chino... Pedid una... Una de las sals... Porque te ponen varias... Los caldos... Uno que sea de los picantes... Haz... Háganme caso... Háganme caso... Y algo que no hay más, ¿no? Ah... ¿Es la última? Yo creo que sí... Ah... Ok... La foto la llamo apropiación cultural... Me hacía gracia porque decías... Me pasa la brisilla por debajo de la pierna... Claro, yo no estoy acostumbrado... Claro... Las mujeres igual que llevan... Un vestido o lo que sea... Yo claro... Yo nunca he llevado un vestido... Entonces estaba cenando... Estábamos cenando... Me dice... Me pasa la brisilla por debajo... Claro, porque tienes que ir en calzoncillos... Por debajo... Entonces... Porque te lo explica la tía así... Tienes que ir en calzoncillos y con el yucata... Y yo no estoy acostumbrado... Y estábamos ahí sentados cenando... Y digo... Coño... Yo no estoy acostumbrado... A estar cenando con gente alrededor... Y yo... ¿Pero te gusta o no te gustan las salsas? Y estaba yo en calzoncillos con la yucata... O sea... Fue un poco raro... Estuvo bien... Casi me mato luego por las escaleras... Ah, sí... Porque era todo... Es que soy bajito... Casi me tropecé... Es que guapo está lo del río Can... Lo de las aguas... Estas cermanes... Realmente... Sí... Parece que sean... Curativas... Bueno... A ti te curaron el pie... Ah, sí... Bueno... A ver... Esto suena aquí como un prodigio... No... Simplemente... Primero... Son muchas coincidencias... La primera... Ya me había... Llevaba varios días usando las zapatillas correctas... Ya estaba en proceso de curación... Vale... Porque la percepción de... Se curó el pie... Es muy relativa... Se veció y se curó... Ya me estaba curando... Eso es lo primero... Y luego... Obviamente... Aguas calientes durante mucho tiempo... Y son aguas volcánicas... Hasta cierto punto... Pues te relajan... Te calman... Duermen mejor... Y al día siguiente te levantas mejor... Y dices... Coño... Me he curado... Pero no... Es percepción... No me cura nada... No cura... No son aguas... Bueno... Pero están guay... Que curan 100%... Te curan el cáncer... Te lo curan todo... Eh... Disculpa... Ah... Y lo de los... Lo de los templos... ¿El qué? Ah... Lo del... Lo de la zona... Eso estuvo... Eso mereció... Bueno... Mereció la pena... Sí... Supongo que sí... Por el hecho de que... No hay nadie... Como que estuvimos bastante solos ahí... Es que... Al lado del río Kan... Había... Hay una zona... Que es como... Casas antiguas japonesas... Y entonces... Bueno... Una de ellas era una casa antigua japonesa... La otra me parece que es un templo... Diría así... Sí... Están buscando la... No... Es que tenía la otra foto de... La longa... A ver... Ah... Esta... Ah... Un Photoshop, eh... Parece Photoshop, eh... Pero de verdad que... Es así de grande... Lo que pasa es que... No sé por qué han puesto al cast a la derecha... Es un photoshopeado... Y la gente arriba... No me había fijado... Pues... Pero de verdad... O sea, quiero decir que... No, no... La estatua es así... Nuestra foto y la proporción de la estatua es real... Estuvimos encima de la mano del EVA 01... Pero... Lo otro no... Dime, dime... Nada de eso... Que estuvo chulo lo de ver las casas típicas... Es como una... Al lado del río Kan había una zona como con casas... Típicas... Y podías pagar... Pues entrabas y veías un jardín... Cuidado... Es la zona donde estaban todos los jardines bonitos... Vamos... Y entonces... Podías pasar por las casas antiguas... Estas donde había un agujero antes... Y... La típica esta de que en los animes... Comían... Otaku... Es que no sé cómo se llama... Pero bueno... Donde comían, tío... ¿Sabes dónde se ve eso? En el... Último Yakuza... En el Isshin... No el que va a salir ahora... Ah, sí, sí, sí... En el Yakuza Isshin... A ver... Es que... Está basado en lo real... No... No es algo... Pero sí... Sí, sí... Muy guay, muy guay, muy guay... Creo que eso es lo que más me gustó... Toda la zona así de la naturaleza... Hombre, es que allí estuvo guay... Kioto es muy bonito, tío... Kioto es... Es el sitio que más me gustó... Es una preciosidad de lugar... Lo que pasa es que sí que es cierto... Que tienen un problema... Con... Con las zonas turísticas... Ah, sí... O sea... Los... Los puntos de máximo turisteo... Creo que también en parte... Porque no es tan... No es un país que haya sido... No está adaptado... No está adaptado al turismo... Entonces enseguida como que tú lo ves... Muy colapsado... Cuando realmente no hay tanta gente... O sea... Me da la sensación... Es como que no hay aceras... Por ejemplo... Ves a la gente como muy... Agolpada y demás... ¿No? Como que... Sí... Parece que hay... Como que... Esa cantidad de gente en España... Iría a flying... Porque estamos muy acostumbrados al turismo... Pero allí van como que no... Como que parece que el país... No se ha adaptado lo suficientemente rápido... A la cantidad de turismo que tienen hoy en día... De verdad... Se nota... Hay algunos sitios que se nota que... Ha pasado como tan de golpe... Que haya venido mucha gente... Que no... No les ha dado tiempo a decir... Hostia... A ver... Hay que hacer servicios... Claro... Se nota mucho sobre todo... En las estaciones... Hay estaciones súper chiquitas que entras... Y es que no... No hay nada... En la estación... Nada, nada... Coño... La estación del Fushiminari... El Fushiminari... Que es... Una de las cosas principales de Kioto... La estación de tren... O de metro... Salas... Por culpa de los otakos... O sea... Llegas... Sí, sí... Llegas... Y están las puertas para salir... Sí... No hay nada... O sea... Es una estación que no hay nada... Cuando en las otras estaciones hay restaurantes... A lo mejor hay un Starbucks... Hay baños... Hay de todo... En esa estación no hay nada... Sales y es el andén... Y ya está... Y es como... Tío... Esta es una de las estaciones... Hay un colapso en esa estación... Muchísimo... Que estaba todo el mundo en las puertas para entrar... Porque no había sitio... Además... No sé... Por cierto... Ahora... No sé... Si vais a ir a Japón en breve... No sé cómo será cuando vayáis... Pero no hay Suikas... La Suika... Es la tarjeta esta que recargas con dinero... Es como un... Como una cartera... Como una cartera virtual... Sí... Lo tienes en el móvil y haces pip... La típica esa... Varias cosas... Primero... No hay... No hay... Suikas físicas... No se hacen ahora porque hay una... Que no queda... No quedan chips... Y luego... Si tienes un iPhone... Puedes ponerla en la Apple Wallet esta... Puedes poner una Suika... Pero no puedes recargarla con tarjetas Visa... O sea que si tienes Visa te jodes... Te jodes... Te comes un pie así de gordo... Y si tienes Android... Como es mi caso... No puedes poner Suika... Solo en un Android... Que esté comprado en Japón... Sí... Fuck you... ¿Qué quieres que te diga? Entonces... Tuvimos que ir comprando tickets de metro y de tren... Uno a uno... Básicamente... Entonces... ¿Esta era Suika de turista? No había... Cuando nosotros fuimos lo ponía... ¿Te acuerdas? Que ponía que ni siquiera... Ni siquiera había Suikas para turistas... Yo no sé si es que hicimos algo mal... Pero ponía que no había... No sé... Si tenéis una Suika de hace tiempo... Física... La podéis recargar... Sí... Eso sí... Porque se mantiene... No la tiréis... No es que te cueste menos con la Suika... No os penséis que es un descuento... Ni nada... Simplemente es para pasar por el PIP... Por el de este... Automáticamente... Y también puedes comprar en máquinas y tal... Es muy cómodo... En nuestro caso... Pues cada vez que llegamos al metro... Teníamos que sacar... Un ticket del metro... Te cuesta lo mismo... Ya, ya, ya... Es lo mismo... Luego en tema de metros y tal... No tuvimos... Problemas... Es increíble... Eso sí que está muy bien... Y si tenéis Google Maps... Vais a ir volando... Le pones cualquier cosa y te dice... En qué estación tienes que subirte... A qué andén tienes que cambiarte... A qué hora sale... Ultrapuntuales... Lo del transporte público... Es una cosa increíble... Sí, que parece que hemos dicho como muchas cosas malas... No, no, no... Todos los países tienen cosas malas... El transporte es espectacular... No, no, no... A ver... Es que claro... Estamos hablando un poco así... Pero no, no... Overall... Todo... Eh, mira... No comprasteis los bonos de 72 horas del metro de Tokio... Compramos un bono de 24 horas del metro de Tokio... ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Que no iba... Luego... Primero lo compramos... Y luego no pudimos sacarlo porque no tenía lector de QR en la máquina... Ah, es verdad... Pero luego... Luego lo compramos... Y teníamos el pase de 24 horas del metro... Pero no te vale para todo el metro de Tokio... Sí, es que es una cosa muy rara... Porque el metro... Yo eso no lo entiendo... Sigo sin entender... El metro de Tokio... No es... Todo metro... Todo metro... Está como dividido... Son empresas diferentes... En empresas distintas... Entonces tú igual vas pues... De aquí... A una calle... Y luego... De la siguiente calle... Es otra compañía... Es otra empresa... Es muy confuso para un turista... Porque nos pillamos el pase de 24 horas... Lo pillamos... Entramos en la estación... Pillamos un metro... Y cuando llegamos a la estación... En la que nos teníamos que bajar... Y meternos en la Ginza Line... En otra línea... En la línea de Ginza... No pudimos entrar... Sí... O sea... A ver si me explico... Entramos en un metro... Sacamos un pase de 24 horas... Del metro de Tokio... Entramos al... O sea... Nos subimos en el andén... Salimos... Y cambiamos... Sin salir del metro... Desde dentro del propio metro... No pudimos entrar en la siguiente línea... Del metro... Del metro... Entonces... Es una mierda... Ellos se aclaran... Ellos lo entienden... Pero para nosotros fue como un robo... Fue como... Tío... No está bien hecho para los turistas... Porque tú no sabes... Qué cosas... Ellos tienen ahí montadas... Entonces te quedas como... Nos quedamos los dos como un poco... Ah vale... Hay que pagar... Entonces... No sé... Luego el Japan Rail... Ahora lo han mejorado... En su momento... Cuando... Hace años... Tú llegabas allí... Y lo cambiabas... Y te daban como... Un panfletillo... De cartón... Y tú tenías que enseñaros... Las estaciones... Era un lío... Que se liaban unos pitotes allí... Ahora es una tarjetita muy pequeña... Con un QR... Y la tarjetita la metes... Y ya está... Ahora es una cartulina chiquitita... Como la pierdas... No te la devuelven... Ni te la hacen... Ni nada... Y vale... Y ese cart... Uy... Ese cartón... Puede valer 500 euros... Perfectamente... Como te pillas el de 15 días... Son 500 euros... Y como pierdes el cartoncito chiquito... Lo pierdes... No te lo recambian ni nada... O sea... Jeje papi... Y... ¿Qué más? Es caro... Bueno... Depende... Es que claro... Piensa eh... Nosotros hicimos... Tokio... Nagoya... Nagoya... Kyoto... Kyoto... Osaka... Osaka... Tokio... Los dos... Solo esos trenes... Solo esos... Sin contar el resto de trenes... De la Japan Rail... Dentro del resto de sitios... O sea... Trenes cercanos... Cercanías... Solo esos trenes... En Shinkansen... Valen... 500 o 600 euros... Por persona... Es que es muy caro el Shinkansen... El tren bala es muy caro... Claro... No... A ver... Si lo pienso... Es que el ave también es caro... Es que... No... Bueno... Es lo mismo... El ave también es caro... El ave es muy caro... Sí... No tiene nada que envidiar... Por cierto... Yo os lo digo porque... No tiene nada que envidiar... Iréis con muchas ganas a pillar el Shinkansen... Y es la polla... Es la polla el Shinkansen... Pero que... El ave no tiene nada que envidiarle... Lo he dicho mil veces... Pero el ave es lo mismo... De hecho el ave tiene... Vagón... Cafetería... El ave tiene cafetería... El... El Shinkansen no tiene cafetería... Tiene zona para fumar... Y tiene baño... De puta madre... Pero... El ave va muy bien... La verdad... Es carillo el ave... El ave son igual 60... Un Madrid y Barcelona son 60 euros... En Japón... Para que os hagáis una idea... Un Tokio Osaka... Un Tokio Kioto... Igual son 100 euros... Por persona... Algo así... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me sorprendió que... Realmente la gente ahí... No huele nada... Ah sí... Un tema random... Que es un tema genético... La mayoría de asiáticos... No huele... No me acuerdo cuánto era... No huele nada... Es increíble... Un 60... Un 70% o incluso más... Tienen un tema genético... Y no... No huelen... O sea... No huelen a nada... Te metes en el metro... Y el metro se llena... Una cosa loca... En hora punta... Porque entramos... Sin querer una vez... En hora punta... No huele nada... El metro no huele nada... Me daba la sensación... De que yo estaba... La que más olía... No yo era... Yo lo digo allí... O sea... Yo allí soy... Un gallina pestoso... Yo allí huelo a... Container... No me fijes si venden desodorantes... Me da curiosidad... Porque claro... Si no huelen... No lo necesitan... No es que no lo sé... No huelen... No huelen nada ellos... Claro... Para ellos... Para ellos tiene que ser... Muy duro... Porque cuando... Sabes... Cuando hay muchos gallines... De repente... Porque tienen que oler... Aunque huelas a... Desodorante y colonia... O sea... No es que olamos mal... Pero... Es un choque... Porque tú y yo... En cuanto bajamos en España... En Norte... En Múnich... La vuelta fue en Múnich... Y ya dijimos... Coño... Huele a gente... Como que de repente huele... No olía mal ni nada... Pero huele... ¿Sabes? De repente era como... Hostia... Huele... Allí no huele a nada... Se pensarán que somos apestosos... Y con un montón de pelo... Yo por ejemplo... No vimos a nadie... Yo era el único con barba... Yo o otro extranjero... Ya... Habían barberías... Por donde pasábamos... Barberías... Tenía ganas de entrar solo para decirle... Haz algo... Look at this... Es que los... Los afeitan al cero... A todos... Entonces... Claro... No... No lo veo... Joder... Sí... Han sido tres semanas... Oído la barbería... Y he dicho... Dios... Cómo he disfrutado... Es que... Joder... Parezco un puto mono... En dos semanas... Es un tema... No los cojones... ¿Qué más? Estoy pensando... Si no preguntad... Yo qué sé... Alguna pregunta que tengáis... O algo... O podéis... Estar en silencio... Y suscribiros... Nos quedamos todos en silencio... No sé... Estoy pensando... Cosas que... O... Llevamos... Tres horas... Llevamos tres horas... Llevamos tres horas hablando... El Museo Gili... No fuimos... Porque hay que reservarlo... Con un mes de antelación... Fuimos a lo de... A Nara... A lo de los ciervos... Fuimos a lo de los ciervos... Es verdad... Fuimos a Nara... Es verdad... Está guay... A él ya había ido... Está guay... Hay mucha gente... Y de nuevo... Es súper estúpido... Porque entras... Está todo el mundo ahí... Pero... Si cruzas un poquito hacia la derecha... Y desciendes... Hay una zona con un lago precioso... No sé si es un lago... Un río... Un lago... Un lago precioso... Y un puentecillo... Y no hay nadie... Y están... Hay ciervos también... Pero la gente... Todo el mundo se acumula en el mismo sitio... En el mismo lugar... Es que... No sé... Nadie camina... Nadie... Como que se mueve por la zona... Sí, no... Porque es el parque natural de Nara... Donde están los ciervos... Y es muy bonito... Pero es eso... Todo el mundo está en la entrada... Andas un poco más... Hay un bosque súper bonito... Con ciervos también... Y ahí estuvimos... Y nosotros andamos... Y fuimos al laguito... Y todo el rollo... Pero es que eso... Que todo el mundo se junta en el principio... Y ahí en Nara... Al volver a la estación... Nos metimos en la hamburguesería esa... Oh, qué buena estaba la hamburguesería esa... Busqué un sitio... Y era una hamburguesería local... Rollo full japonesa... Y entramos... Y nos comimos una hamburguesa... Muy rica... La verdad... Sí... ¿Habéis leído algo durante el viaje? No he leído nada... Me llevé el Kindle... Y no he leído nada... La verdad... Me he venido con muchas ganas de leer... Pero no, no... No leí nada... Íbamos con ruta planeada... Más o menos... Sí... Espera... No, no... Leer, lo que quieras... Era para esto... Si no vamos a poner así... Dime... Ah, vale... Qué cosas de anime se trajeron... Es que como íbamos con maleta de mano... Oye, en todos lados hay esto... Ah, es verdad... Que es lo que quería enseñar... Es que... ¿Cómo lo explico esto? Está en todos lados... Está como de moda... Ahora en Japón... Por alguna razón... Se llama... Teatro de papel... Paper Threader... A ver si se puede... No se enfoca... No se enfoca... Vale... Bueno, este es de Ghibli... Entonces es como... Ojalá os lo pudiese enseñar... Que estuviese hecho... Como en 3D... Y está hecho de madera... Y hay un montón... En todos lados... De todo lo que quieras... De Ghibli hay un montón... De Dragon Quest hay un montón... De Final Fantasy hay un montón... Oh, el Lawson de Dragon Quest... Ah, sí... De repente vamos caminando... Y hay un Lawson... Que es un... Convini... Un Convini... Una marca de Convini... Que es todo... Ambientado en Dragon Quest... Por el nuevo... Ese que ha salido... El... ¿Cómo se llame? ¿El Treasures? No lo sé... ¿Adventures? No lo sé... Creo que es Treasures... El nuevo... El de Eric con su hermana... No es Eric, ¿no? Claro que es Eric... ¿No? Claro que es Eric... Eric chiquito con su hermana... ¿Ah, sí? Cuando son pequeños... ¿Seguro? Sí... Sí, por cierto... Claro... Lo que pasa es que no sé cómo se llama... Treasures... Pues... Entras... Está todo lleno de Dragon Quest... Todo ambientado... Y lo gracioso es que el sonidito... Al entrar... Al entrar... Es de batalla... Es de batalla... Eso que hace... Cuando entras... Pues hace como... Como si estés entrando en batalla... Y cuando te vas... Hace el sonido de... Los pasitos... De cuando huyes... Está súper bien pensado, tío... Ya, estuvo guapo, ¿eh? Es súper chulo... Sí, sí... Japón... Sabe hacer cosas... Sí... Ay, fuimos a comer a un sitio... Eso estuvo guay... Está muy bien para extranjeros, la verdad... Porque es un... ¿Cómo se llaman los típicos...? Alguien lo dirá de ahí... Los típicos restaurantes japoneses... Que son como de bares... Para ir a tomar algo que te sientas... Y vas pidiendo... Y vas bebiendo cerveza... Y zacaya... A ese que fuimos... El del Kindle... El de la tablet... ¿El de la tablet? Que fuimos pidiendo con la tablet... Ah, por la noche... Sí, sí, sí... O sea, quiero hablar también de la zona nocturna... ¡Buf! Es verdad... Es verdad, los españoles eso... Entramos en... Hay una torre... Han abierto una torre... Que es muy famosa en la zona esa... Que hay música y tal... Y entramos en la torre... Está lleno de gente... Hay música en vivo... Entramos y hay una mesa de españoles... Y empiezan a gritar... Rollo... Y eres porque... Es porque había entrado yo... Y yo estaba mirando atrás... Como que ha pasado... Sonaba Bad Bunny, por cierto... Sí, sí... Era gracioso... El DJ debió ver que habían españoles... Y dijo... ¡Wait! ¿Qué saco Bad Bunny? Voy a sacar... Y empezaron... Y claro, yo estaba... Yo girándome... Yo... ¿Qué coño está pasando, tío? Y pusieron música española... Y claro, los españoles... Bueno, música española... ¿Es español? No... Vale, bueno... Es español... Entonces los españoles estaban... Dándolo todo... Estaban ahí aplaudiendo... Y claro, el DJ este japonés... No se ha visto en otra... Allí en Japón... Les tienen que decir... ¡Oh! Me ha gustado mucho esta música... Y ya está... Entonces los españoles... Estaban como dándolo todo... Ahí... ¡Oh! De puta madre... No sé qué... Entonces puso música... De ese estilo... Y claro, yo entré ahí... Y me... Como que de repente dije... ¡Coño! Porque empezaron a gritar... Y me puse a mirar para atrás... Y yo... ¿Qué coño pasa? Y nada... Nos sentamos a tomar... Una cerveza que nos robaron... Dios... No nos robaron... Nos estafaron... Fue muy caro... Nos pusieron un platito... Es verdad... Eso es ilegal en España... Eso está muy mal... Eso es ilegal en España... Lo de que te sientes... Nos sentamos... Y nos puso directamente... Como algo para picar... Que ni nos lo comimos... Es que yo pensaba que se habían equivocado... Nos pusieron algo... Y era como un encurtido... Que no queríamos comerlo... Y luego claro... Dijimos... Bueno... Una cerveza... Y al pagar... Nos cobró un cristo de dinero... Fueron como dos cervezas... Más... El extra que nos cobró... Por eso que nos habían... Igual fueron 3.000 yen... Claro dijo... 25 pavos... O algo así... Dos cervezas... Nos quedamos rollo... Y al salir... Habían esos también... Que se pusieron como... Muy nerviosos... Que nos contaron... Que habían visto a... El Zapataqui... Los dos tíos esos... Me dijeron... Hoy hemos ido a un parque... Y hemos visto a El Zapataqui... Y hemos... Ellos me dijeron... Y hemos dicho... Todo borrachos... Ellos dijeron... Y hemos dicho... ¿Te imaginas que vemos a Lesel Capo? Entonces... Salimos de la torre... Está yo... Hablando de lo de la cerveza... Y de repente... Están esos dos ahí como... Y nos dimos una foto... Y ya está... Esa zona es full de... Full puterío... De fiesteo... Y de puterío... Y la verdad que... Es increíble de ver... O sea... Es que... Es un poco locura... Lo del tema de los... Host... De los hostessus estos... De los hostessus... Es que... Hay un tema... Es raro... Un poco turbio... Porque lo ves... Igual no lo hubiese pensado... Yo hace unos años... Pero cuando lo ves... Y ves... Que los hacen todos tan jóvenes... Tan tan jóvenes... Y muy andróginos también... Bueno... Pero eso da igual... Eso es muy Asia... Que no pasa nada... No pasa nada... Pero muy jóvenes... Y lo de que sean tan jóvenes... Las chicas y los chicos... Los veo y digo... Tío... Realmente digo... No es que sean jóvenes... Es que parecen jóvenes... No, no... Claro... No son tan... Los hacen... Los photoshopean... Los hosts... Les hacen ojos muy grandes... No... De verdad... Es como que... No, no sé... No sé... No sé... Que los veo y digo... Joder... Hay aquí... Pues tema turbio... Un poquito... No, no... Los hoteles es otro tema... No, los hoteles por todos lados... Muchísimo... Sí... Por todos lados... Que cada vez que veíamos un señor mayor... Con una chica joven... Te decía... Atento... Que van a entrar a los hoteles... Y entraban... Mira para atrás... Mira para atrás... Y hay un señor todo mayor... Con el traje... Y chavalas jóvenes... Y entrando en los hoteles... Pero súper jóvenes... Es que... ¿Te imaginas que solo van a repasar matemáticas... O algo así... Pero no tienen otro sitio que ir... ¿Te imaginas? Vamos a practicar... Era un tema... Es un tema que te fijas... Y si te fijas... Te das cuenta de un montón de cosas... Que dices... Es raro... Es muy raro... Es un tema turbio... Hay una... Me he dado cuenta mucho... Al haber ido... Que hay una de esta turbia... Ahí debajo... Que ya lo sabía... Pues ya lo sabía... Que ya de los mangas... De los animes... Y de los doujins... Ya sé... Pero verlo... Me ha metido una bofetada en la cara... Joder... Y tanto... Hiroshima no estuviste a ir... No... La próxima vez... Ya... Por fin... Nos vamos a ir al norte... Sapporo y todo el rollo... Y también Corea... Quiero ir a Corea... Quiero ir a Corea... Que flipas... Lo que va a ser el próximo viaje largo... Va a ser Corea... ¿Y qué más? Ya está... No tiene que quedar tanto para la expansión del Den Ring... Ya lo anunciaron... Seguir o dos... Sigue soñando... Crack... Me dice como si fuera cosa mía... Que no va a salir... Que ya lo sé yo... Este viernes es la Mine... No... La Minecon... ¿El lunes no? No es el lunes... La Minecon... ¿Cuándo es la Minecon? Quiero cubrir la conferencia de la Minecon... Es el lunes... ¿No? Domingo... El domingo... Bueno... Pues la voy a cubrir... O sea... No... La cubro... Vaya... O sea... La voy a ver... 100%... Ya tengo... Ahora ya... Como ya he vuelto a los directos... Ya... Tenemos que hablar de la votación... Hablaremos de todo eso... Y tú tienes que terminar... Baldur Gate... Dios... Es verdad... Esta va la lista... Y nos vamos... Y el último streaming que hace... Lo deja justo antes del final de Baldur Gate... Y ahora tiene... Dos... Tres... Han pasado... Tres semanas... Y tiene que terminar el Baldur Gate... Ahora... Y es como... Tío... No pasa nada... Tú tranquilo que me lo terminas... A mi ritmo... Llevo 150 años... Te has jugado 12.000... Yo tengo que... Quiero pasarme el Lies of Pi... Quiero pasarme el Cyberpunk... Con la expansión... Me he comprado el Cocoon... También... Que es un... Cinco horas... O sea... Nada... Eh... ¿Qué más? Quiero seguir jugando al Minecraft... Con la nueva expansión... Lords of the Fallen... Sale ya... Pero bueno... Esperemos... Sí... Es que son muchas... Tú también... Muchas cosas... Y eso de Fallen quieres jugarlo... Tú también... Sí... Sí... Que estaba... Eso fue cerca del centro de Tokio... Que estaba la... ¿No es gratis el DLC? Yo pensaba que era gratis... ¿Ah, no es gratis? Vale 10 pavos... Que le den por culo... A tomar por culo... No te lo vas a... Fuck you, Capco... Si te lo vas a comprar... Para jugar con nada... A quien cojones pretende se engañar... Ah, el de los mercenarios son gratis... Vale... ¿Qué más? Ah, no... Sí, lo que te voy a decir... Que quería jugar el... El... Zelda... El Majora's... ¿Te lo dije? ¿No te acuerdas? Sí... Goes... ¿Estás tardando? Goes... Zeldas Majora's... ¡Claro que sí! Yo voy con el Slack... Que llevo encima... Persona 3 también... Buah... Persona 3... Persona 4 lo jugamos a la vez... De hecho... Mila, dale content guapo... Para vídeos que tú me carreas el canal... Pero bueno... El troleo de Keybox Australia... ¿Lo viste? Sí, vi el tuit... Vi el tuit que dijeron... ¿Cuál es mi...? ¿Cuál es tu canción... Mi canción favorita... La mía es Silk... Son algo así... ¿No? Creo que hicieron esa broma... El... Persona 3 sale en febrero... Y creo que a finales de febrero... Salía el... ¿Qué coño salía a finales de febrero? El Final 7 Remake... La segunda parte... El Revir... El Revir... Mmm... Es verdad... Y luego... Había algo más... Había algo más... Que también... Mila ve abriendo el pan... Tienes que acabarlo... Es verdad... Yakuza... El Yakuza también... El Yakuza... Es verdad... Que quiero jugarlo... El Like a Dragon... Para jugar el Like a Dragon 2... Es que son muchos... Son muchos y muy largos... Ciberpunk... No... Ciberpunk me voy a pasar... El Ciberpunk otra vez entero... Más... El DLC... 17 de Noviembre... El Persona 5 Tactica... Me cago en la puta... Y el Mario Wonder... Oh... Ese juego hay que jugarlo... Ese pedazo de fumada... Hay que jugarlo... Y el Spiderman... Me cago... Y el Lords of the Fallen... Bueno... Bueno... Si tú te speedroneas los juegos... Y vas por rápido... No puedes... El Mario RPG también... Y el puto Armored Core... Que también lo he dejado ahí... El Armored Core... Lo has... Lo has aportado... Es que... A ver... No se ha podido todo... Eso también es verdad... Es que... Ya... No se puede... Joder... No se puede... Estaba el pobre... Con el Legend of the Dragon... Es verdad... Grabando antes de ir... Joder... El Alan Wake 2... El Alan Wake 2... Ese no lo voy a jugar... No creo yo... No sé... Vas a dar una opinión... Controvertida... Es que... No me gustó el 1... Lo siento... Lo siento... Me decepcionó mucho el Alan Wake 1... Yo lo que te dije... El Alan Wake es más interesante... Lo que no fue... Que lo que es... Porque se nota que... Iba a ser un juego de mundo abierto... Pero no lo es... Entonces es muy interesante... Ver lo que acabó siendo... Muy repetitivo el Alan Wake... O sea... Yo le tengo cierto cariño... Porque... En su época... Sobre todo si en su momento... Lo jugaste en la Xbox 360... Fue como... Dios... Que bien hecho está... No sé qué... Pero realmente... Se le ve bastante... Control es mucho mejor... Control de la misma empresa... Es mucho mejor videojuego... No lo he jugado a ese... No lo sé... Se me hizo muy repetitivo... La mecánica esa de... Linterna pegada... Linterna pegada... No... No... No es por mí... No es por mí... Control es mucho más interesante... Debería jugarlo la verdad... El 1 de diciembre... El 1 de diciembre... Dragon Quest Monster... Ah... No ha salido ya... ¿Cómo que Dragon Quest Monster? No sé... El 1 de diciembre... Pero no ha salido ya... No... No... El que ha salido ahora es el... El que vimos allí... ¿No es Monster? No... Ah no... Treasure... Treasure... No... No lo me entiendo... ¿Cuándo sacan el 12? Es verdad... Él no se ha visto nada del 12... Ni de Kingdom Hearts... O sea... El Hi-Fi Rush... No lo llegué a jugar... No... Y tú tienes que jugar el Twilight Princess... Que te jugaste el... No... Te jugaste el Majora... Majora... Bueno... No te ha jugado el Tears of the Kingdom... Tampoco... No... Juego... Juego poco... Y va a salir el... Hostia... El Metal Gear... Que sale la... La... ¿Cuál? Que sale la recopilación... El... La primera recopilación... Sale ya... ¿No? No... El 3... No... Tú quieres... Ella quiere jugar... No yo quiero jugar al 4... A ella... Le falta el 4 a ella... Me puedo jugar el 5... Que lo intentamos... Lo intentamos jugar en la Play 3... No va... La bajé... O sea... Tenía la Play 3 abajo... La subimos... Compramos el cable... Para que pudiera jugarlo... Y streamearlo... Y no funciona... No funciona... No... No... Y emularlo es un tema... Es un tema... Ya lo he comentado muchas veces... Los emuladores de la Play 3... No funcionan muy bien... Por cómo es el cel... Y bla 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 bla... Se puede... Pero bueno... Es una liada... Es un tema... A mí me gustaría que lo sacaran ya bien... Konami... Bueno... Konami... Me cago en Konami... Konami... Sacad la puta mierda... La cantidad de pachincos que hay en todo... Sí... Verdad... Vimos los pachincos de Evangelion... Habían pachincos de Evangelion... Por todos lados... Y los señores mayores... Ahí sentados en los pachincos... Y yo... Pero... ¿Esta gente estará interesada en Evangelion? ¿Esta gente de los pachincos estará ahí por Shinji? Están pensando en Shinji... Y haciéndose una paja en el hotel... En el hospital... Por favor... Konami... Hay rumores... Hay rumores de... Que el Silent Hill 2 Remake puede salir ya... Porque han actualizado la ficha de Steam... De no sé qué... Y han añadido los logros... Del Silent Hill 2 Remake... De golpe... O sea... Se saben los logros ya... Entonces se dice... Que va a salir ya... Como que de golpe van a decir... Está a la venta... O algo así... Porque ya se han añadido los logros... Que eso es rarísimo... Pero yo no me fío de Blobber Team... Lo he dicho mucho... Bueno... No me fío de Konami... Nada... Cero... Pero es que de Blobber Team... Me fío en menos 3... Y... Konami anunció el Suicoden 2... Y lo han retrasado indefinidamente... Esa panda de hijos de puta... Porque no tienen otro nombre... Es de Konami... Aquí se odia... Sí... En esta casa... Se odia a Konami... Te va a salir bien... No me fío la verdad... Eso es un porro gordo... Ojalá... Ojalá que sí... Y yo a mí me gustaría... Pero no va a salir bien... No va a salir bien... No me fío nada... Demasiado difícil... Ojalá... 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 Me equivoqué... No he visto la segunda temporada de la Rueda del Tiempo... Vi un poco en el avión... Dios... Me comí toda la temporada esta de Yu... ¿Y tuviste Yu entero? Toda la temporada de Yu... Toda la temporada de Yu... De vuelta... 14 horas de vuelo... 14 horas de vuelo... Duras... Pero robamos galletas... Culo carpeta... Encorvada perdida... 14 horas de vuelo... ¿Ves? Yo no vi nada al final... Quería ver... Me bajé la Rueda del Tiempo... Y no la vi al final... Lo que me dieron un montón... Vi un poco del primer episodio de la segunda temporada... Y me dieron unas ganas de leerme todos los libros otra vez... Por cierto... ¿Sabéis que toda la gente del chat... Y yo mismo... Y ella... ¿Quién no se ha leído nada de Brandon Sanderson? ¿Os parece normal? He convencido a miles de personas... Hay gente con tatuajes... Gente que se ha casado... Gente que se ha casado... Porque yo he hecho un club de lectura... Bueno... No he sido capaz de convencer a esta mujer... De que se lea nada de Sanderson... Una mujer que por otra parte... Ha sido librera muchos años... Además... Eso ya es como... El Inri... Es un poco ya más... Para dar un poco más por culo... Un poquito más... Es como... Tío... Ya... Es que además... ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Esto ha sido un expose de manual... Pero es que... Pero es que... Ya me odian... Ya está... Ya está... Bueno... Puedo decir que... Al menos... Eso significa que todavía me los puedo leer... No, claro... No... Igual... Esa es... ¿Cuál es tu excusa? Nadie sabe, la verdad... Yo me leí... Yo me leí Pum Pum... Porque aquí alguien me lo recomendó... Me dijo... No has leído nunca un manga... Leíte Pum Pum... Se leyó Pum Pum... Del primer manga, eh... Que se leyó jamás... Toma hostia... Toma hostia... Toma hostia... Me dice... Está siendo un poco duro, ¿no? Y yo... Y yo... Bercer me lo ha dicho que me lo lea... Se lo he dicho... Y yo sé que le gustaría... Pero es que... Como tiene esa cosa de que le gusta leer... Digital... Digital... Pero sí... Bercer... Me gustaría mucho... Me leí el... ¿Qué era Lazos de Sangre? Eh... Blood on the Trail... Sí... Ese y... De la polla... Me leí ese y el... Y Pum Pum... De Inia Sano... He leído algo más... No... Me compré algunas cosas más... Solanin... Tengo Solanin... Sí... Y Reiraku... Pero ese no sé si... No... Son de Inia... Me compré Gels... No sé por qué me compro cosas físicas... Que no leo... Que no te lo vas a leer... Te compro Sangre el Gels... Y me paro... Blood on the Trax... Yes... Good shit... Good shit... Turbia... Mucho... Pero... Good shit... Y nos vimos... Que no ha sido ahora... Pero cuando os dije que... Me estaba viendo Haikyuu... Lo vimos juntos... Estuvo guay Haikyuu... Estuvo guay... Guay... Joder... En el momento... Haikyuu... Aquel del partido... ¿Te acuerdas? Que era la segunda temporada... Cuando hace el bloqueo... Solo un bloqueo... El... ¿Cómo se llama? El alto... Tsukishima... Tsukishima... Y dices... Dices... Solo es un bloqueo... Y se pone... Y cuando por... Cuando por primera vez... ¿Te acuerdas? Cuando por primera vez grita... Que le ves temblando los brazos... Que estábamos los dos por el disco... Rollo... ¡Me cago en la puta! Vaya pedazo de... De momento... Slumdunk... Me lo ha dicho ella que me lo vea... Ya... Que me gustaría... Es que Slumdunk... No sé si ha envejecido mal... ¿Ves? Este tipo de anime rollo... Noventero... Landag es la hostia... ¿Ves? Es que no sé si... Aguantarías... El ritmo este de... Hacer un triple... Y diez capítulos... Entre triple y... Depende... Si es muy... Si es rollo shonen... En el sentido... Como... Haikyuu es un shonen... No sé si me explico... Sí, claro... En ese sentido de... De hype... Bueno, es un... One Piece... ¿Por qué creéis que estoy al día de One Piece? ¿Por qué? ¿Por qué creéis que estoy al puto día de One Piece? También los dos hemos discutido mucho con el... Con el Gear 5... Y la pelea con Kaido... Y todo el rollo... Hay que verse los últimos de Jujutsu Kaisen... Verdad... Nos faltan los últimos de Jujutsu Kaisen... Porque justo salieron cuando nos fuimos... Sí, es verdad... Me he puesto al día de One Piece... Y tú sigues y le eras Anderson... ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¿Dónde hay? ¡Joder! Bucky... O sea, ¿te acuerdas en la ida? Que vimos a un pavo que se vio... Dios, hubo un pavo que se vio todo Bucky... Se vio todo Bucky, el pavo... Y yo no puedo ver Bucky... No puedo ver Bucky... Los memes de Bucky... Sin haber visto Bucky nunca... Ya me han roto la serie... A ver, son los memes de Bucky... Coño, que pone... O sea, están todos cuadrados... Y pone... Yo qué sé, el meme del bebé ese... Que es una cabeza solo... Que está todo cuadrado... No lo he visto... Joder... Los memes de Bucky son Dios... ¿No puedo decir... La gente lo sabe... Están cuadrados... Ah, vale... Hay muchos... Hay muchos memes de... Bucky... No lo sé... No he visto Bucky nunca... Solo sé el tema de los memes... Y que su hija es la de Beastars... Me dijiste, ¿no? La hija del... Creo... Bucky o Hajime no Ippo... Creo que es Hajime no Ippo... No, no... La hija es la de... Ah, sí, sí... La hija es la... Beastars... Es la casao... Se ha casado, es verdad... Con traje de pollo... Más de la cabeza... Beastars... Y... El arco de Shibuya... Nos falta eso... De Jujutsu Kaisen... La convencí para ver Jujutsu Kaisen... Por cierto... Porque ya... Está guay... No soy mucho de Shonen... Vimos Kimetsu... Ves... Ella se volvió a ver Kimetsu por mí... Básicamente... Porque dije... Me gusta... Has visto a mi padre... Conoces a mi padre... El Señor del Fuego... Entonces nos volvimos a ver... Jujutsu... Kimetsu... Vimos la tercera de Kimetsu... Y no nos gustó... A mí no me gustó... A mí me decepcionó mucho... Y le dije... Vamos a ver Jujutsu... Que tú no lo has visto... A ver qué tal... Y a mí me ha gustado más... A mí me ha gustado más Jujutsu ahora... Que la primera vez... Mucho más... Vimos Chainsaw Man también... Chainsaw Man nos gustó un huevo... A mí me gustó mucho Chainsaw... Tío... Yo ojalá hagan la segunda temporada... De verdad que sí... Ojalá no lo tropeen... Porque parece ser que como que no les ha salido a cuenta... O algo... Hacer la primera temporada... Lo dijeron... El tío de Mapa lo dijo... Que no habían ganado dinero... Que no habían ganado dinero... Porque la han hecho... La han pagado al 100% ellos... O sea es 100% su producción y su dinero... También la han sacado rápido... Porque es que Mapa tío... Tienen que tocar las cosas siempre y así... Mapa ya basta... Y Shingeki es verdad que sale ya... Yo... No sé... Ya termina... Yo no hay más... Por favor... Pero que vi el otro día la noticia... De que el pavo de Shingeki... Va a seguir el manga... Te lo dije... ¿Te acuerdas? Yo... Yo no... A mí no me digas... A mí me encanta Shingeki... Va a hacer un tomo... Va a hacer un tomo más... Ah eso es solo un tomo... Que va a hacer... True ending... A ver... Realmente... Shingeki es Shingeki... Y luego hay... Varios tomos extra... Que es como... Historia... Va a redibujar el final... Bueno es que no tengo ni idea yo... ¿Va a redibujar? ¿Qué como que va a redibujar el final? ¿Quién lo ha dicho? Baneo... No... ¿Va a banear o no? Banea de... ¿Quién lo ha dicho? Banea de... Que no le voy a banear... ¿Quién sabe? No lo sé... No sé quién lo ha dicho... Y dio perdón por el final... Pero la gente... Es muy tonta tío... Es su puta obra... Dejad a lo... Hay una parte de mí que le gustaría... No solo en el caso de él... Me pasa también con el... Con el pavo este de la serie de fantasía... Que no termina nunca... El del nombre del viento... Hay una... Rosfuss... O Martin... Hay una parte de mí que me gustaría que dijera... Que os den por culo... No os merecéis el último libro... Fuck you... Y desaparecería... Hay una parte de mí que me gustaría... Porque... La gente es muy... ¿Sabes? Como... Me merezco el final... No te mereces una mierda... No es tuya la obra... ¿Sabes? La obra es de Rosfuss... Es su obra... Y te... Y te puedes... Puedes tenerle mucho cariño y muchas ganas... De verla terminar... Obviamente... Pero la gente es como que... Me merezco... Eres un puto vago... No sé qué rollo... Que no es tu obra tío... Como si quiera acabar... Moraría que sacara el Rosfuss el puto libro... Y fuera... Eh... Jaja... Eh... Compraste leche XD... Y eso fuera el tercer... Esto fuera el tercer libro... Rollo... 500 páginas... Y solo pone eso en alguna página random de las 500... Y te comes una mierda... Ese es el puto libro... No te gusta... Fuck you... Es como que... Es verdad tío... Es que la peña es como súper... ¿Sabes? En parte... También te digo... Tú tienes la suerte de que Sanderson saca libros como... Tú también podrías tener esa suerte... Tú también podrías tener esa suerte... Tienes... Tú sabes la suerte que tienes... O sea... Estás en un punto... En el que tú puedes descubrir... Toda esa obra... Ayuda socorro... Puedes descubrir toda esa obra... De golpe... Puedes vivir esa obra... Y contarme cosas... Y yo... Siéntate... Que te voy a contar... Te puedes leer la... La rueda del tiempo... Te la puedes leer... Es que no sé qué puedo decir... En algún momento... Viaje antes que destino... Lo peor es que ella se compró el primero de Miss Bourne... Lo tengo en mi habitación... De hecho... Lo compraste para hablar conmigo... Del libro... Y no te lo leíste... No, me leí la mitad... Creo que me duele más eso... No... Creo que me duele más el hecho... Pues ahora... Mira, no... Ahora... Shut up... Porque ahora voy a coger... Me lo voy a estirronear... Los cojones... ¿Cómo te puedes leer la mitad? O sea... Si todavía no te lo has leído... Te digo... Mira, lo puedo entender... Pero que te hayas leído la mitad... Y no hayas seguido... Mira, eh... Eso me duele un poco más todavía... Porque además... Yo... Te he metido unas charlas... Sobre Sanderson... Joder... Un rollo todo larga... ¡Buah! El sistema de magia... Te he hablado de la rueda del tiempo... Un montón... ¡Buah! El sistema de magia es la polla... Y tú ahí... He ahí... He ahí... El kit de la cuestión... Llámese... No te sabes una mierda... El libro... Si ya me los he contado... No te sabes una mierda... No lo sabes... Algún día... Prometo... Y tú... No solo soy yo... Ella me decía... ¡Buah! Porque One Piece... Y me empezó a contar... Todo lo de la historia de Sanji... Y su familia... Y no sé qué... ¡Qué spoiler! Y mi mamá... Y no sé cuánto... ¡Qué spoiler! La historia de Sanji... ¿Cuándo salió? ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años? Hace bastantes años... ¡Años, eh! ¡Pero es spoiler! Sí, no... Porque Dressrosa... Dressrosa tiene 10 años... Dressrosa es de 2013... Ya, es verdad... Es en el capítulo 800... ¿Sabes? Es que parece que hace poco... Pero Dressrosa... O sea... El momento de Luffy de la pata... Parando a Doflamingo... Ese momento es de 2013... ¡Ni cago en la puta! Hace tanto tiempo... Juraría... Juraría que en el anime... Fue 2013... Ese momento... Joder... Está aún mal... Porque yo lo dejé ahí... ¿Por qué no? No... No les debe haber... No les debe haber... ¿Qué vergüenza? Vergüenza tú... Nos hemos visto los 26 episodios... Del Gear 5... Tienen que terminar esto... O sea... Ya de Too Much... Too Much... Too Much... Dressrosa... Peor arco de One Piece... ¡No estoy de acuerdo! ¿Has visto el arco... De los putos pescados... De mierda... Que no le interesa a nadie... Ese fue el primer... Después del... Se fue el primer arco... Después del... Del salto temporal... ¿No? Es... Correcto... Es una mierda de arco... El peor... Duro... Duro... Dressrosa está bien... Es un poco largo... A mí me gustó Dressrosa... También... A mí me quemó Dressrosa... Yo lo dejé en Dressrosa... Por ejemplo... Yo acabo Dressrosa... Y dije... Qué guapo... El One Piece es... Los amigos... Y lo dejé... La Gyojin... Guano es una locura... ¿Eh? Guano... Guano... Mira... O sea... Tú me has contado cosas... Y yo he visto... Desde la pelea de Sanji... El final de las peleas... He visto solo... Y ya sé todo Guano... Solo con los flashbacks de... Oh... Esta papa está tocando el Shamisen... Te voy a contar toda su puta vida otra vez... Oden... Te voy a contar toda su puta vida otra vez... Ya sé... Sé todo lo de Guano... O sea... No hace falta verte... Hacen muchos flashbacks... Es verdad... Es too much... Es que se pasan... Es... 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 No sé... No hace falta... No hace falta... Es que se nota que lo están alargando... Porque no les da tiempo... De hacer capítulos más... Concentrados... Digo yo que será por eso... Porque es que... Bueno... Han dicho que ahora el manga... No... Han dicho que el anime no va a tener relleno... Ahora termina Guano... Y empieza directamente la... A ver... Ahora empieza directamente... Que yo no lo he dicho... Yo no soy el que lo ha dicho... Que ahora van directamente a... A ver... Quiero... Quiero creer en tus palabras... Pero es que... Que no son mías... Que yo no lo he dicho... Yo no controlo el anime... ¿Cómo que no? ¿Ves? Está confirmado... No relleno después de 1200 capítulos... Ya ves, eh... Increíble... El Gear 5... A mí el concepto del Gear 5... Me gustó mucho... Pero... Pero... Alargar la pelea del Gear 5... Que diréis... En el manga es igual... Me la suda... Es demasiado larga... Para mí... Porque... Para el momento... En el que entra el Gear 5... Luffy ya perdió como tres veces... O sea... El Gear 5 es como... Ya... Voy a ganar... Y aún así en Gear 5... Pierde otra vez... Se destransforma... Se vuelve a transformar... Vuelve a pegarle un castañazo... Y vuelve a tener un flashback... Es como... Tío... Que sí... Entonces... Pero está guapo... El concepto del Gear 5... Es la hostia... A mí me gustó mucho... Pero bueno... Tenemos que seguir viéndolo... Por cierto... Es que... Hay que ver One Piece... Cada mes... Cada... Cada cinco capítulos... O cada dos meses... O que lo ves... Y entonces dices... Ah... O que... O cada dos meses... Ha sucedido costo... Sí... Sí... Y mucho hay que terminarlo... Yo vería Boku no Hero... Pero bueno... No... Tenemos que ver Monster... Que Monster es tú... No es tu anime favorito... Sí... Pero yo... Yo... Para mí me veo Monster de nuevo... Yo me lo he visto cuatro veces... O cinco... Ah... Pero luego leer... Monster quiero verlo... Es que yo lo vi... Monster lo vi hace muchos años... Entonces no me acuerdo mucho de Monster... Tengo ganas de volver a verlo... Monster... Nana... Tenemos que verlo... Yes... Tenemos que ver... Nana... Claro que sí... Pero parece muy súper agresiva... El problema es que no está en Netflix... Estaba... Lo pusieron y lo quitaron... Quitaron Nana de Netflix... Lo quitaron... Bleach... Empezamos a verlo... Bleach... Porque yo quiero ver el nuevo arco... Duro, eh... Bleach es muy de su época, eh... Empieza... Uf... No sé... Es que no sé si se puede ver... ¿Se puede ver Bleach... La nueva temporada esta que han hecho... Sin haber visto... Sin rever... ¿Sabes lo que podemos hacer? Ver un vídeo resumen de estos de YouTube de una hora... Que te cuente Bleach... Vale... Vemos eso y luego nos metemos al nuevo arco... No... Hacemos eso... Hacemos... Mirate un resumen... Miramos un resumen... Es que no me acuerdo de las cosas... Lo de Gena... La música es Dios... La música es Cristo, sí... Pero podemos ver un... Podemos ver un... Un resumen y ya está... Es que es muy largo... Bleach es un tema... Aunque me apetece... Pero es que es muy largo, tío... Tuvimos un par de episodios, ¿te acuerdas? Ya... Ya... Te reías de las animaciones... Joder... ¿Cómo está dibujado eso? La música es la polla... El problema es que cuando tú ves... Antes... Veías el anime y lo veías chiquito... En una página pirata... Desde tu monitor... De... Pocos píxeles... Pues entonces no te dabas cuenta... Pero cuando lo ves en una pantalla grande... Y ves ahí... Claro, es que estamos viendo Bleach... Todo deformado... Estamos viendo Bleach en 4 tercios... En una pantalla de 75 pulgadas... Y se ve... ¡Eso es hostia! Y se ve un dibujo que tiene dos punticos por ojos... Y tiene... Todo deformado... O sea... Bueno... Yo creo... Yo creo que eso debe de ser al principio... El primer arco... Luego ya... Cuando llegas al arco de la sociedad de las almas... En cuanto llegas a ese arco... Yo creo que ya está... Bleach está en Disney Plus... Tanto la normal como la nueva... Sí... Hay que ver el resumen... Sí... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Claro... No, si nos vamos a ir ya... Normal... Es que nos hemos levantado a las 4 de la mañana... A las 4 de la mañana nos hemos levantado... Nos fuimos a la cámara a las 9... No llegó a las 9... Yo estaba... Yo estaba... Ayer fue la polla... Yo estaba súper despierto... Y de repente a las 9 menos 20 le dije... Tengo mucho sueño... Y a los 2 minutos estaba durmiendo... Pero dormido completamente... Entonces nos fuimos muy pronto a la cama... Y nos hemos levantado a las 4 de la mañana... A las 7 de la mañana estábamos andando por ahí... Es que no había nada que hacer... Estábamos ahí... Estos mierda y... Sí, vamos a tener que descansar... Y ya mañana... Yo creo que mañana ya harás directo tú... Ya, yo mañana ya abro... Sí, sí, sí... Sí, ahora vamos a ir a cenar... Yo creo... Y ya nos vamos a ir... Ya... Y vamos a intentar aguantar... Yo creo que hasta las 10 o las 11... Y hay que aguantar un poco... Y tal... Pero bueno... Pues nada... Gracias a todos... Esperemos que os haya gustado... Podéis ir a ver a esta señora... Acabar... Baldur's Gate... Mañana... No creo que lo acaben mañana... No... Mucho no... Pero te faltan... Tres cosillas... Tres cosillas... Te faltan... Que me están haciendo bullying... Van a venir a mis chatos... A decir que leas... Anderson... ¿Qué has hecho? Vas a leer... Buah... Hasta que lo leas... Por presión social... Como a mí me gusta... Oh no... Como a mí me gusta... Que leas por absoluta presión social... Así me gusta... No quiero ni que lo disfrutes ya... Solo quiero que lo leas... No quiero que... Vas a leerlo muy enfadado... ¿Cuál es su canal? ¿Cómo era hacer un shout... Era un shout out... No me acuerdo... Shout... ¿Lo he puesto bien? Creo... Sí, habrá salido por allá arriba... No lo sé... Es que yo nunca he hecho shout out... Ahí arriba... Sí... Juega a videojuegos... Tiene mal gusto... Le gusta el Crisis Core... Su final favorito es el 10... El 10 es la polla... Alejandro... Pero tampoco es tan bueno... Eh... ¿Qué más? Zelda favorito... El tuyo es el Major Ass... Yes... El mío es A Link to the Past... God... ¿Qué más? ¿Metal Gear favorito? Eh... El 3... El 3... Y el 1 después... 3... 1... 2... Yo el 2... Es que me flipa que te gusta... Que el 2 es la polla... Que el puto Kojima se sacó la polla que tiene de japonés... Y se inventó los memes... No, Raiden es un mierda... ¿Entonces? Porque lo que mola es la subversión de lo que hizo Kojima... El pavo se inventó los putos memes... Prácticamente 10 años antes... Y habló de la... Que sí, eso está guay... Es Cristo... Y lo del final... Eso es... El giro ese que te mete al final... Está interesante... Sí, pero es que el 3, tío... El puto 3... Mucho, mucho... Que puedes... Claro... Que puedes matar a un boss... Con tiempo... Sin jugar... Claro... Y tú me dirás... No... Y el chat dirá... No, el 3 es la polla... Lo que es verdad... Y diréis... Es que el espionaje es la polla... Esta señora se ha pasado el 3 corriendo con una escopeta... A ver si pensáis que esta se ha escondido... Ella no entiende el sigilo... Se puede pegar... Se ha pasado el 3 corriendo con una escopeta... O sea, en modo rinoceronte... O sea, yo os lo digo porque luego me diréis... Alejandro, es muy malo con el sigilo... Es la manera más divertida de jugar... Probadla... Lo sabréis... Entonces, bueno... No, no, yo no sé... Yo no sé jugar en sigilo... Pero bueno... Mi favorito es el 3 y el 1... No, perdón... El 2 y el 1... Es que el 2 me flipó... Me voló tanto la cabeza el 2... Que dije... Dios... Qué barbaridad lo que ha hecho este pavo... ¿Quién no es el favorito? Obviamente... El 2... El 2 tiene el mejor combate... ¿Y Souls favorito? Sekiro... ¿Veis? Entenden ahora... Sekiro y... 3... 4... ¿Te gusta menos el Bloodborne que a mí? A mí me gusta Sekiro y Bloodborne... Es que yo creo que tengo que rejugarme el Bloodborne... ¿Ves? Porque me... Ya... Es que lo estoy esperando... Porque creo que no... No me pilló en un buen momento... No lo jugué... Porque la historia de Bloodborne me parece increíble... Es la mejor historia de los Souls... Es increíble... También yo no sé... Me pregunto... Si el Sekiro te marcó tanto a ti... Porque fue tu primer Souls... Puede ser perfectamente... Porque a mí no... Sekiro no fue mi primer Souls... Mi primer Souls fue el... Bloodborne... De hecho... Completo Bloodborne... Ya... Me... Me pido que te hayas jugado el primer Souls... Porque el primero que jugué yo fue Dark Souls 1... Y no me gustó... Y lo dejé... ¿Y cómo no te gustó el Dark Souls 1? No lo entiendo tampoco... Tengo mis problemas con el... Yo te lo he explicado... Tengo mis problemas con los Souls... El Dark Souls 1 es... No, con todos los Souls... Yo tengo mis problemas... Con las sagas Souls en general... Con todos... Y luego jugué Bloodborne... Y cuando rompí esa barrera de fricción... Cuando rompí esa primera fricción... Con los Souls... No os suscribáis... ¿No veis lo que os está diciendo? Cállate... Que no me gustan los Souls... Que sí me gustan... Estamos enfocados los dos... Es que lo que está enfocado no soy yo... Es el puto plano... ¿Cómo dejó el dos? Pues esta se pasó el dos también... Con el This What... Y tanto... Pero tú te pasaste los DLCs... Yo no... Yo me pasé todos los juegos... Enteros... El dos es... Un juego extraño... Es interesante... Es un juego extraño... Es... No sé... Tengo opiniones... Trujadas... Se saque la nojita ese Kiro... Bueno... Ella se va... Porque ella... Es que es un tema... Ella juega muy bien con el mando al revés... Extrañamente... Bueno... Coño... No lo juego muy bien... Joder... Que no... Entonces puedes jugar con el mando al revés... Es una cosa muy extraña... Es verdad... Que se van a pensar... Que es verdad... Te has pasado voces de los Souls... Con el mando al revés... Bueno... Pero... Al revés... ¿Cómo? Pues coges el mando y lo giras... Imagínatelo... Taya... Hay un mando del Xbox... Por ser medio rusa... No... Porque en el canal hay una shit... De girar el mando por puntos... Entonces de tantas veces que me lo han girado... Ya lo he aprendido a hacer... Entonces sabes jugar con el mando al revés... Entonces yo le he dicho que se haga el Sekiro... Con el mando al revés... Al menos los bosses... O... Parte del juego al revés... Porque yo te lo hemos hablado... Digo... Va a ser un poco pesado... Porque... En Sekiro hay mucho parry... Tienes que pulsar mucho... Igual es un poco incómodo... No lo sé... Tendría que probar... Igual solo bosses podría probar... El resto me da pereza... Caminar y todo... Sí... Es un poco... No se puede hacer... No lo sé... Pero es eso... No les digas eso... Porque tú... Me lo van a decir... No, no... Sí... No, no... Que lo tiene que hacer si quiere... Lo que es eso... No sé si por el tema de que... Fue el primero... Bueno, en fin... Que nos vamos... Que está cansada yo también... Nos hemos levantado muy pronto... Ya a partir de hoy... Ya volveremos a hacer... Tanto yo como ella... Haremos directo ya normal... Y todo el rollo... Pero sí... Que aún tenemos jet lag... La verdad... Un poquito... Un poquito sí... Un poquillo sí... Y nada más... Buenas noches... Pásenla bien... Nos vamos a hacer la cena... Y a cenar... Que tenemos un montón de ganas de comer... Verdura y frutas... No va ni en broma... O sea... Hemos ido a comprar esta mañana... De todo... Y hemos comprado... Un montón de verdura y de fruta... Joder... De todo... Nada... Esto se resube... Sí... Ahora lo pondré a subir... Ale pues... Buena nit... ¿Cómo se dice en ruso? Chao... Spakuen de noche... Spakaa... Te lo has inventado que flipas... Sí... Me he cagado en alguien... Es verdad... He he he...